Hay mucho que hablar. ¿Empezamos con Neutral? No, con Forest. Tradición en tu... No, yo voy a empezar por Neutral. Tradición en tu pueblo, porque en este pueblo se empieza con Forest. Pero me tiene sentido, porque todos los mazos... Es que todos los mazos se van a beber de ellas. Ah, bueno, sí. ¿Qué lo ponen de fondo? Bueno, vamos con Olivia. Olivia, por 8, una 5-5. Obviamente Neutral, Neurgendaria. Si jugas a otro combatiente durante tu turno, el combatiente gana el poder evolucionar gratis. Y de preludio restaura XPP y X es igual al número de veces que hayas hecho Evo esta partida. Ok. Está bien. Está bien. Está bien, dices. Da Evo gratis. Recupera PP, o sea, baja por menos. A mí me parece muy buena. O sea, pensás que en turno 8, normalmente en mazo de Odín, has tenido que jugar unas 3 o 4 evoluciones. Ahí está. Y que te recupera 3 o 4 puntos. Sale por casi por 4, tío. O por 3. O por 5. Vas a recuperar todas las evoluciones segurísimo. Y piensa que esta carta en mazos en los cuales tengas núcleos que te devuelvan manás al evolucionar cosas, es la polla. Porque tú piensa, la juegas allá por 8, juegas cualquier bicho, el más tonto que tengas en el mazo. Lo evolucionas gratis. Recupera 2 manas. Y así todo el rato. Esto en un mazo, por ejemplo, de cartas que tengan en coste 0 en marionetas. También. La marioneta la puedes jugar y evolucionar por coste 0. Y a partir de ahí jugar más cosas. Es infinito las mecánicas que tienes. Recuperas evoluciones. Yo veo que simplemente va a ser una inclusión más al mazo de Odín. A los que se quieran montar mazos de Evo. Que ya puede ser casi todas las clases. Aunque algunas clases sean más competitivas que otras. Y junto a la siguiente, los mazos de evoluciones pueden estar muy curiosos. Bastante potentes. El mazo de evoluciones va a crecer muchísimo. Porque esto ya... En Odín ese se pensaba mucho la gente si jugarlo o no. Pero gracias a ella, ese Odín va a entrar. Y va a entrar muy fuertemente. Y va a haber más de un mazo para Vampirio. Vampirio ya veremos que tienen mucho apoyo en dos mecánicas que tienen. Pero esto también es un apoyo indirecto a la tercera mecánica. Que es la mecánica de evoluciones. Porque Vampirio en teoría es la que mejor aprovecha. Pero no nos lo quitemos de vista. Porque todas las demás clases al recibir una carta. Que influya a todas para conseguir evoluciones infinitas. Pues... ¿Qué quieres que te diga? Porque no solo tienes una olivia en el mazo. Puedes tener hasta tres. Entonces... Se puede llevar como Splash en un mazo en el cual no la requieras. Por el tema de... Y sí, sí. Y recuperas evolución. Así en un turno final de la partida. Cuesta menos que la olivia original. Por lo tanto, te permite jugar más cosas. No te restringes solo a cartas de coste 1. Aquí puedes jugar cartas hasta coste 2. Recordemos que hay mazos en los cuales un tercio del mazo es de coste 2. Entonces... Tienen mil mecánicas para poder aprovecharlas. A ver, supongo que... Y no es una evolución de que evolucione la carta por entrar. No, no. Es que tú activas la evolución. Lo que tiene... Tú activarías las habilidades de evolución. No es como las cartas... Como cuando evolucionaba algo con Gremory. Que evolucionaban, pero no se activaban las habilidades por evolucionar. Con esto sí que se activan. Hay mil cosas. Lo que tiene... Que olivia, supongo que si llevas deck de evos, la vas a llevar por la cantidad que sea óptima. Que no se me ocurre cuál. 3 quizás es mucho. 3-2 quizás. 2-3 supongo. 2-3. 2. Sí. Una carta... Aparte llega a ser muy buena y se llevan 3. Lo dudo. 1 por 2 creo que estaría bien. Yo creo que aparte de buena cantidad, sí. Con 2 es más que suficiente. Porque es para complementar el mazo. Ya está. Sí. Te sigue dando un evo extra para tus sinergias. O sea, puedes bajar esto. O con el PP que te recupera, bajar algo, hacerle evo automático y te suma 1 el contador. Como mínimo. Como mínimo en eso aporta. A mí lo que más me gusta es el coste. Porque con coste 2 puedes hacer mil movidas. Y con coste 1 que era lo que te permitía el anterior. Estás confundiendo de nuevo PP con puntos de evolución, ¿no? Sí. Lo estás confundiendo. Lo que te recupera son los PP, tío. Sí. O sea, vas a jugarlo por 8. En turno 8. Te recupera un evo gratis, pero te recupera a lo mejor si eras 3-4. Te recupera 3-4. 3-4. Supongo en curva serán 3-4. En curva serán 4 si era un mazo de evo. Y si no era un mazo de evo, no sé si lo va a llevar. Pero bueno, pueden ser 2-3. Ya, pero estoy hablando en el peor de los casos. En el caso en el cual no has tenido la oportunidad de gastar evolución. Y aparte son 2 de base. A que estás jugando. A que juegas. Yo, por ejemplo, con el mazo de clerical que tengo ilimitado, hay veces en las que termina la partida sin haber un juego. Bueno, no lleves esto, por favor. No sé, tío. No lleves esto. Un territorio desconocido. Ya, pero es que ilimitado, todo esto va a afectar un montón el ilimitado. Y yo como juego bastante por ahí, no rankers, pero me divierto mucho más jugando ilimitado, pues estas cartas van... Me gustaría tener ese don. Me gustaría tener el don de divertirme en un límite. Ay, no se divierte. Vos tampoco. Vos tampoco te divertís en un límite. Ya sufrí, madre mía. Ayer, Dios mío. ¿Murió el Perchero o no? Solo quiero saber eso. Perchero vive. Sobrevivió de milagro. Perchero vive. Perchero vive. Lograste más que yo. Pudiste llegar a GM sin romper un Perchero. Fijaros en otra cosa que Olivia, aparte, sería como la carta dorada que hay en Runico ahora, que viene en la mini expansión, que si la juegas por su coste íntegro como combatiente, te devuelve 10 manás. Esta es la versión neutral de esta carta. Sí, más o menos, sí. Yo la veo muy bien. Te habilita, es como un Deceive Impostor, porque te habilita turnos infinitos. Impostor, no pasa de turno, pero sí. Yo creo que en turno de Evo, lo normal en turno 8 van a ser 4. 4 o 3, sí, fue muy mal. Sobre todo por Jaffnar, que te da el Evo extra. En un mazo de Evo incluso puede ser bastante mal. Y a veces puede ser incluso 5 o 6. Esas típicas partidas que ha encadenado varios Evo gratis. Y que no te extrañe que llegamos a ver a dos Olivias jugadas en el mismo turno. Nah, sería una locura. 8 Evo, bueno, si es en turno 10, supongo. Llega a ver. Esta carta en Nigromante con Gremory, vas a tener turnos infinitos. Vas a jugarla varias veces si quieres. Bueno, que estamos hace 10 minutos hablando de Olivia. Bueno, el hermano de Olivia. Zeus, por 10 un 5-5. Que tiene un efecto larguísimo. Vamos por el orden. Tiene preludio, activo efectos al azar. Tiene 5 efectos, si no me equivoco, madre. Una es restaura 5 defensas a Tuliver. Otra es gana 3 de ataque y la habilidad de poder ignorar guardia. Obtiene 2-1 y poder de asalto. Obtiene 1-2, poder de golpe letal. Obtiene 0-3 y poder de guardia. Bien, este efecto se repite por la cantidad de veces que hayas hecho Evo durante esta partida. Respuestas básicas. Preguntas fáciles. ¿Se pueden repetir? Sí. ¿Se tienen que salir todos obligatoriamente? No. ¿Se puede salir 20 veces restaura 5 defensas a Tuliver? Sí. ¿Puede salirte un 5-40? Sí. Sí. De hecho, sí. 5-40 puede ser posible con cuántas Evos. 10. Con 11 Evos te puede salir un 5-40. 5-40. ¿Con guardia? Con guardia. Sí. Con guardia. Interesante. Bueno. ¿Qué opinan de Zeus? Me parece una carta que para un mazo de evoluciones es esencial. Pero en el resto de mazos es YOLO. Y bueno, es que es eso. Porque fuesta 10. Es como llevar el Golem de 6 en decks que no son de Spellboost. Es lo mismo. No. Es lo mismo. Porque el otro pega la cara. Pero eso. El Golem no va a cargarse nada. Es lo mismo. Esto con 2-3 evoluciones es una mierda. Esto. Con 5. Con 5. Ya, bueno. Con 5. A partir de 5, diría yo. Porque a partir de 5 evoluciones es bastante probable. Porque tiene 5 efectos de tener los que te importan. El que importa. El asalto. El que importa. No, los que importan. Hay uno que importa. El de ignorar guardia y el de asalto. Son los que importan. El que importa es asalto. El que importa es asalto. Sí, realmente. De hecho, hicieron Shizogenius ya hizo una tabla de probabilidad de asalto. Lo demás le importó. Lo demás me parece una mierda. ¿Cuánta probabilidad tengo de matarte? Bueno, después, obviamente, que gane más ataque. O sea, si te sale Storm y después 0-3, 0-3, 0-3. A ver, que lo de ganar 3 al ataque es lo de menos. Lo que le importa es ignorar guardia de esa habilidad. A ver, es un 5-5 que si tiene asalto tiene 7 de ataque. O sea, con eso ya tienes una amenaza increíble para ganar la partida. Si tienes encima otros más 3, pues es un 10 de ataque con asalto que ignora guardia. No me parece nada despreciable eso. El amor siempre lo que importa. Lo importante para que esta carta tenga impacto en la partida es, primero, corte el asalto. Segundo, la carta que le ignora guardia. Y ya el resto te la asalto bastante. No, para mí lo más importante es guardia. Obviamente, creo que nadie duda eso. Y lo siguiente es guardia. Es como el viejo Zeus. El viejo Zeus porque era bueno. Porque pegaba la cara y tenía un guardia de 10. Porque tenía 10 de culo. Sí. Y a veces que te cures 5 te puede salvar, ¿eh? Contra un mazo de culo. Sí, pero eso ya estamos presumiendo de que tiene poca vida. Pero sigo diciendo que prefiero el guardia en este meta de que no suele haber hard remodel. Va a cambiar el meta, ¿eh? Sí. A la bestia. El meta lo podemos tener un poquito de referencia, pero... No hablamos de lo que se va porque ya deben de estar hartos de decir que se va Leone, se va... No, no, pero tenemos que recalcarlo porque al hablar de meta estamos hablando de, hey, que Leone se pira. Pero es que ya lo venimos diciendo con el Shory hace cuánto. Hace cuánto venimos diciendo eso. Es que ya estamos podridos decir que se va Leone. Si acabas de nombrar tú de que es que con el meta actual... Pero si el meta actual se pira. Que todo lo que hemos tenido en las cinco expansiones últimas ha sido para apoyar el meta que se ha formado. Pero el meta, el origen del meta y las bases se pira. Mis Leones. Y no es que se sustituyan por cosas que les mantengan vivos. No, no. Se pira directamente. Y adiós. Es que el meta va a cambiar. El meta lo podemos tener en cuenta un poco, pero no mucho. Vamos a tener un apoyo pequeñito. Esta carta creo que es muy buena. Y lo que hay que tener en cuenta es que tú juegas esto, sale el Odín también. Y eso es lo que te puede llegar a dar la partida. Vamos a tener combo de dioses bastante curiosos. Y todo esto obviamente viene para apoyar las mecánicas últimas que han ido saliendo. Vamos a recordar con muchos personajes antiguos alguna mecánica antigua un poquito más potenciada en algunos sentidos. Más que potenciada por los costes más sutiles. Pero son cartas que vienen muy bien para volver a hacer el juego muy agresivo. No creo que se tenga que hablar tanto de Zeus. Yo estoy pensando lo mismo. Que iba a decir incluso que tanto Olivia como Zeus depende de si los decks de evoluciones funcionan. Que todavía no lo sabemos. Sí, sí, pero... Si funcionan, ¿y en qué clase? Lo bueno es que hay un pack que se puede jugar en cuarta de clases y luego habrá clases que sean buenas y otras clases puede ser más meme que otra cosa. Lo bueno es que lo que puedes hacer es armar... Teniendo este de base podemos comentar los demás mazos ya con un conocimiento completo. Por eso empezamos aquí. Lo que iba a decir es que puedes armarte el pack de neutrales y jugarlo en cualquier deck de neutrales de Evo y ponerlos en cualquier deck. Eso es algo que va a estar por un buen tiempo. Y puede ser reminiscente en algún momento. Va a empezar con eso el meta, ya verás. Porque es lo que va a ir la gente directa. Van a ver las cartas neutrales más cochas y dirán, colocó en cualquier clase para cumplir las misiones diarias. No creo. En todas las clases se puede jugar a base de Evo. Creo que todos tienen dos o tres cartitas. Es que sin contar las de clase. Ya con Javnar, Nikar, Grimnir... Solo con esos dos ya tienes. Odin, Olivia y Zeus. Con esas seis ya estás rellenado con cartas de clase. Y si tenés alguna que se evolucione gratis, mejor. Y si tenés alguna que sea buena, mejor. Sí, sí, sí. Siguen siendo mazos que no son malos. Puedes jugarlo. O sea, el libre puede ganar partida. Perfectamente. Bueno, Urd. Bueno, no voy a leer el efecto. ¿Se acuerdan de Urd? Volvió por 6 PP. 5-5. Es el mismo efecto. Cambia en dos o tres cosas que vamos a decir ahora. A ver, Urd. Lo mejor que tenía la vieja Urd. Bueno, vamos a resumirlo. Tarjeta es un bicho. Lo destruye y lo vuelve a invocar. ¿Está? Es eso el efecto de Urd. Lo mismo que la otra. Esta tiene un cambio en el texto, pero ya vamos a decir por qué. Lo único que hago en el texto es que no interactúa con Aegis. O sea, que no puede duplicar Aegis. ¿Por qué no lo puede destruir? Porque tiene que haber sido destruido. Y como no puede destruir Aegis. Vale, vale, vale. No sé si es por eso, porque Aegis está en rotación en forma de limonia. No sé si es por eso. Pero bueno. Después, hay otra interacción. Dos interacciones que encontré. Va, que encontré que me dijeron. Contré, me la dijeron. Con Zoy. Con Zoy. Y con... ¿Cómo se llama este chico? El que te baja PTP. Hades. Con Hades. Es una carta nueva. ¿Por qué? Tienen el mismo nombre. Tanto la Zoy por 11pp76. Que la Zoy por 10pp65. Hostia, la verdad. Claro. Ella entraría de nuevo con asalto. Con su coste. Con sus ataques al máximo. No. No necesariamente. Tanto Zoy 10pp como Zoy 11pp. Con sus cambios de stats. Son cartas originales. Con el mismo nombre entre ellas. O sea, puede salir. Supongamos que bajaste una Zoy por 11. Descontándole el coste. Y bajaste una Zoy por 10. Sin descontarle. Por el efecto de meterla al deck. Y robarla. A la hora de tirarle Urd. A una tercera hipotética Zoy. Podría revivir. Tanto la Zoy de 6. De ataque. Como la Zoy de 7. ¿Se entiende? No. Si la has jugado por atajo. Esa carta no muere. Pero digo. Jugaste una. Que costaba 11. Jugaba una. Que costaste 11. Si se te ha muerto una Zoy. Que costaba 11. Originalmente. 7-6. Y si te muere una Zoy. Que cuesta 10. 6-5. A la hora de tirar Urd. Puedes revivir. O la de 11. O la de 6. ¿Se entiende? Sí. Porque se va igual. Vamos a explicarlo con Hades. Que es más fácil. Vamos a saltarnos a Hades. Vamos a mostrarlo solamente. La cosa. El texto. El texto en español. No dice nada del nombre. Ah. Pero en español no vamos a leer cosas. Que si no. No. Métela bien. Si eliges un combate en enemigo. El nombre de los combate en enemigo. Destruido. Recuerda que las cartas estaban. Las presentan en Twitter. Las presentan con el texto debajo de. Esta carta. Pueden cambiar en cualquier momento. No avisaron del cambio. Así que vamos a revisar el inglés. Debería dejar esto abierto aparte. Es el que destruye. ¿Vale? Ya está. No. Vamos a mirar el inglés. Si no pone lo del mismo nombre en otros idiomas. Entonces esta URSS acaba de perder una potencialidad descomunada. Por cierto. Bonito monogatario. Pero lo de los 180 días no. Contadora a fin de año. Así está acá. Míralo rápido. Acá está en inglés. Vamos a URSS. Destruye a followers with the same name. Acá está. Dismatch. Esto es un error de traducción. Es un error de traducción. Hay otro que ya había encontrado. Que no me acuerdo cuál era. Pero me voy a dar cuenta. Esta es la diferencia. No me había dado cuenta. Porque no la leí en español todavía. Es que según esta carta sería terriblemente mala. O terriblemente buena igual. Porque imagínate. En el hipotético caso. Si te devuelve aleatoriamente al bicho más toncho. A la 2020. Pues mira qué gracia. Matas. Matas ahí un 1-1. Y te viene ahí 2020. Y que murió por alguna razón. ¿Te imaginas? Sí. Estaría muy gratis. Voy a dejar el inglés abierto aparte. Por si tenemos que consultar. No puede ser hombre que te recibe algo random. Eso no puede ser. No. Pero esta carta va a tener importancia en muchas cosas. Lo que quería decir de Hades. Que Hades es el mismo caso. Existe Hades 12pp66. Que el Hades 7pp66 también. Que en ese caso no importa porque cae a mesa. Pero son dos cartas distintas. ¿Entienden? Por más que una sea generada. Es el mismo nombre con un cambio en las estadísticas permanente. Que en el caso de Hades es el coste y soy es solo suerte. Gracias por el follow lucky stage. Por ejemplo, la carta esta de Imperial que si la juegas por atajo te deja soldados. Y cuando esos soldados mueren. Te vuelve a la mano pero sin el atajo. Ese que te ha vuelto a la mano que es una carta. Ese también es un buen ejemplo. Ese también es verdad. Ese es un buen ejemplo. También cambiaría. Aunque bueno, es eso. Vale. Ese es el único cambio con URD. Después es la misma URD. Contra todos los demás casos. Que es. Mata al bicho y lo voy a invocar. La habilidad si se la tira. Son combates de rival. Es mucho mejor que la anterior. Lo bueno que tenía URD antes. Era que si tenía un bicho Evo o el otro. Le quitabas el Evo. Porque le enfocabas sin evolución. Era para eso. O los bufos o lo que sea. Los bufos. Los bufos. Todo eso. Si la última voluntad le jorababa a él. Pues los días. Y poco más. Pero esta. Lo bueno es que. Ahí tienes un bicho tron muy tocho. Al que puedo hacer objetivo. Importante. Y dices. Me cae una URD en la mano. Que cuesta 6. Y es un 5-5. Te convierto eso en una cosa. La teoría de las que te ha muerto. Y resulta que ese es el único bicho importante. De los que puede volver a la mesa. De todos los que la han muerto. Imagínate esto. Contra un mazo que tienen marionetas. Mazo de marionetas. La probabilidad de que entre una marioneta. Es descomunal. Pero descomunal. Esta carta contra un mazo de marionetas. Es muy divertida. Pero igual. Es eso. Vuelve del mismo nombre. Así que es eso. Bueno. Sí, por eso. En resumen. Es una carta curiosa. Y muy follera. No creo que se puede usar. Lo que más tiene sinergia. Es en Shadow. Por los últimos. Por los Last Word. No sé cómo es en español. En español. Última voluntad. Última voluntad. Por poder duplicar cosas. Pero con la otra Word. Era un poco. Era un poco que no se usaba mucho. Pero quizás con esta se puede ver algo. ¿Sabes dónde la veo yo? ¿Dónde? Es como un intento de hacer que el mazo este de resurrecciones funcione. ¿Eso sigue siendo que eso no es hacer resurrección en tierra de una Word? No. Pero que tú puedes hacer que, por ejemplo, el Mordecai. Que no se juega. Pues con esto a lo mejor puedes pensártelo. Pero es una carta que a lo mejor se le encuentra una mecánica. Recordemos que las cartas doradas no tienen por qué ser precisamente buenas ahora. Pueden ser más adelante. O pueden ser como cartas legendarias hemos visto. Que son una castaña que es un cartón que vale mil viales. Y ya está. A mí como removal sí me gusta. A mí me encanta. La fase removal del rival. La puedes jugar. Pero sí. Se la uso con Ginger. Es verdad. Con Ginger tiene sinergia. Sí, sí. Es que tiene mucha sinergia. Lo que pasa es que hay que profundizar mucho. Porque es una carta fullera. Y las cartas fulleras requieren de que se prueben mucho los mazos. Y se encuentre la mecánica. Y se pueda valorar si de verdad es tan eficiente como para comprometer ahí el coste. Si no, pues se quedan en un intento B. Que a lo mejor en otras expansiones dicen. Ey, que esta URT hay que sacar el partido. Y le sacan cartas que la potencia. Lo bueno es que es neutral. Entonces podemos pensar en muchísimas cosas para ella. Esta es la típica carta que llega uno y busca el combo y le sale. Exacto. Es que esta es una carta de combo. Es una carta fullera. Entonces las cartas de combo es muy difícil hacer un theorycrafting ahora. Claro, que no saben nada del juego ni de cómo interactúan entre las cartas y nada. Correcto. Es imposible. Correcto. Bueno. Bueno, ¿vamos con la siguiente? Esta es importante. Esta sí. Esta es bonita. Esta es carta linda. Carta hermosa. Esta me encanta porque tiene un ángel y eso dice mucho de mí. Lluvia celestial. 4 PP. Exilio un combatiente o amuleto enemigo y ambos jugadores roban una carta. Estamos hablando de exiliar por coste 4. Primero, primero, vamos por orden. Exiliar un combatiente por 4. Ok. Recordemos que Execution, que es una carta neutral, plateada, de coste 5, destruía por 5. Este hace vanish por 4. La única carta que podía exiliar cualquier cosa era el aliento de dragón este, el aliento de docente y ante que cuesta 6. Y es el dragónico. Y recordemos que esta es una carta neutral, dorada, de coste 4, que es 50 veces más eficiente que la espada del serafín. Pero jodidamente más eficiente. Lo único es que la espada del serafín a coste 2 destruye cosas de coste 2 o menos. Pero ahora que se van los leones, pues yo creo que esta carta la sustituye, pero muy fuerte. Vamos a la parte 2 del efecto. Vamos a la parte 2. Bueno, la parte 2. La segunda parte del primer efecto. Hace removal amuletos. Un removal de amuletos neutral útil. ¿Qué es esto? Y de coste 4, que no compromete el turno. Y que cicla. Que ahora dirán, pero ambos roban cartas. ¿Qué importa tampoco? Tú lo que quieres es ganar tu turno. Es que ni siquiera perdes valor de carta vos. Es que si la ciclas, la puedes ciclar. Esto es genial. Es genial esta carta. A ver que esta carta, ten en cuenta la gente que juega en clerical. Al tío este de la campaña, el dorado. Que te da cartas a los dos jugadores que roban y curan a los rivales y cosas así. Esta carta dicen, ¡Ostras! Que la mecánica estúpida que estoy jugando existe, pero en forma bien. Es como el que juega el heraldo de clerical. Es que curas y rampeas al rival. ¡Sí! ¿Y qué? Yo también acelero. Esto es lo que te importa a ti. Acelerar tú. Tienes coste 4 y robas carta. Y al mismo tiempo estás exiliando cosas. Es que es la carta más value que hemos visto en muchísimo tiempo. Y si se llega a volver... Posiblemente el mejor Remobile en tiempo. Posiblemente el mejor Remobile en tiempo. Y si posiblemente. Pienso que el otro Remobile que había similar a este era lo de convertir en un ángel a un algo rival. Era muy mal. Pero te quedaba un bicho. Era muy mala. Es que le quedaba un bicho. Perdías la carta. No le queda el bicho. Creo que lo importante no era dejarle el bicho. Sino que no robabas carta. Era gastarte una carta en tener todavía un problema. La carta es infinitamente peor. Porque cuesta lo mismo. Le dejas un bicho con robo de vida. Y una defensa bastante buena. Y al mismo tiempo no robas carta. Esto es. No ganas nada. Y yo lo gano todo. Ah, bueno. Robas una carta. Pero yo también. O sea. Recordemos que robar carta en este juego vale como muy poco 1. Así que esta carta está exilando por coste 3. Si sos blood te cuesta cero. También roba el rival. Es gratis, ¿no? A ver. El robo. Vamos a hablar. Si esta carta se vuelve staple por alguna razón. Lo dudo. Aunque podría. En otro tiempo sería staple. Pero muy grande. Estamos diciendo que Lillena sería injugable. Completamente injugable. En todos los mazos. Si Lillena es meta. En todos los mazos habrá 3 copias de esta. No. Es imposible que se puedan llevar 3 copias. Porque Lillena sea meta. Eso nunca va a pasar. Esto no es ese espada de Serafín que se puede llevar muy tranquilo. Sin que Lillena sea meta. Es posible. Es más posible eso. Es más posible. Llevar 3 copias nunca llevaría. 2 copias. Sin que Lillena sea meta. A llevar 2 copias. Porque Lillena sea meta. ¿Se entiende la diferencia? Una es porque Lillena esté alto. Le meto el counter. Y otra es porque la carta es buena. La llevo. Puede ser que se den los 2 casos. Pero no creo que porque Lillena sea alto. Es muy buena. Pero es que. Es ir también combatiente. Es que es buenísimo. Esta carta es una fumada que flipas. Porque toda carta que pueda ser objetivo. Esta carta es el terror para ellos. Pero yo lo veo bien porque este tipo de cartas. Es lo que necesitan los mazos control para que haya más. Es que ahora mismo suelta a Lillena. No. Esta carta lo bueno que hace es que. Hace que por coste 4. Puedes remontar partidas. Porque el rival te presenta una mesa que tú tienes. Obligación de limpiar. O obligación de intentar sobrevivir a ella. Y después se comenzará el turno otra vez del rival. Que te volverá a presentar otra mesa. Con tramazos. En los cuales haya bichotrones. Haya cosas preocupantes en la mesa. Esta carta dice. Ey. Cállate un poco que quiero jugar yo también. Y aquí está el tema. Esta carta a mí me encanta. Cuando la vi dije. Es que esta me parece una de las mejores cartas. Yo diría que esta carta. Está incluso por encima de pesadilla. Mira tú hasta donde estoy hablando. No. Te está pasando ya. Ya te está flipando. Te estoy por mutear. Pensando en ilimitado. Pensando en ilimitado. Esta carta está por encima de pesadilla. Pero seguro yo. A ver. La carta afuera. Ilimitado. Está hablando tu cerebro de jugador control. Ahora mismo que te ha poseído. Sí. Déjame emocionarme un poco. Estoy deseando poder jugar control. Estoy hartísimo de jugar mazos de clerical. De bestias. Llenado de bestias como asalto. El zoológico de Eris. El zoológico. El meme del zoológico. Tenemos a dragón con su rancho y su acuario. Y tenemos a. Bueno. Ahora que estábamos hablando. De clerical. Vamos a ver otra. Una carta neutral. Que tiene curas. Única. ¿Se acuerdan de única? Volvió. Casi igual. Casi igual. Y sigue siendo un pararaños. Casi igual. Dos por dos. Un 2-2 plateado. Que cada vez que este combatiente ataca. Restaurado defensa tu líder. Es. En. El 99% de los casos. Igual. El único caso donde es igual. Es cuando no puedes pegar. Y cuando te bloquean el ataque. Cuando tienes un guard 2-3 adelante. Cuando. No te ponen el no puedes atacar. Ahí. Es peor que la otra. Pero después es igual. No. Esta carta es peor que la anterior. Sin duda. Bueno. Con la Evo te curas seguro. En tu turno. Bueno. Eso sí. Eso es verdad. Con. En. Cuando las Evo es mejor. El texto es el mismo. No. Pero. Puedes curarte instantáneo. La otra tenía que sobrevivir. La otra. Si Evo no te curaba. Sí. Ya. Ya. Pero. Ya. Ya estás pensando en una evolución. Pero bueno. En ese caso. Sí. Es mejor. A ver. Solo es mejor. Si gastas una evolución en ella. Si no. Es mil veces peor. Porque la otra simplemente por empezar el turno ya te curaba. Ah. Pero que. Sobrevive la otra única y esta única. Que no vas a pegar con esta. La otra te curaba por existir. Esta. No va a pegar. Esta carta viene bien en cartas que. Por ejemplo. Volvamos a hablar un poquito de Clerical. En Eachar. Esta cuesta dos. Entonces. Puedes jugarla a ella y a Echar. Te curas el mismo turno. Si tienes un Elena Sprayer. Tienes los huecos suficientes para poder hacer. La verdad. Tiene Cinege de Conectar. Eh. La Cinege de Conectar. Poca broma. No. Es que. Un hueco para el amuleto de Elena. Más. Única. Segundo hueco. Más Eachar. Que tiene tres huecos. Perfecto. Es una jugada muy potente. Turno nueve. Si tienes que Conectar. Igual. En los Terecraft. No he visto a. A única. No. Es que es una carta. Que ya te digo. Es inferior. Y dale con Clerical. Pesado. Mute. Acá me piden mute. Acá me piden mute. Cuando lleguemos. Cuando lleguemos a Haven. Le doy mute. Le doy mute. Déjale vivir. Le doy mute. Cuando lleguemos a Haven. Va mute. Bueno. Única. El problema. Bueno. Única tiene un problema. No te quejes. No te quejes. Porque también vamos a hablar de Forestal. Y va a salir el primero. Ahí tú. Eres el primero que se va a emocionar. Bueno. Yo creo que esta carta. Vamos a decir que es muy buena. La única. Única tiene un problema. Que es. La anterior única se usó mucho. ¿Verdad? Se usó. Sí. En el momento. ¿Cuándo dejó de usarse? ¿Saben cuándo dejó de usarse? ¿Cuándo? Cuando salió Liria. Cuando salió Liria. ¿Por qué? Porque era mejor coste 2. Hay mejores costes 2 hoy día que única. Que ese es el mayor problema que tiene. No. Es que. Yo siempre lo he dicho. Tú ves una. Tú ves un personaje en este juego. Que es una loli. O una chica. O un cuerno en la frente. Y es un pararrayos. O sea. No es una carta. Que vaya a sobrevivir. Ni que vaya a hacer su mecánica constantemente. Ni nada por estilo. Y esta es una carta de esas. Y como tú estás diciendo. Hay muchos coste 2 muy importantes. Así que. Esta es bastante inferior. Sobre todo con lo que vamos a ver más adelante. Ya no con lo que está actualmente. Sino con lo que vamos a ver más adelante. Es inferior. Pero bueno. Es una carta neutral. No le podemos pedir mucho más. Recordemos que el neutral. Al ser multiclases. Normalmente cuestan un poquito más de lo que son. O hacen algo menos de lo que cuestan. Y este sería uno de esos cosas. Lo que te iba a decir. Quiero preguntar si vamos a mostrar a Dex armados. Si sobra tiempo. Sí. Tengo algunos. Pero creo que igual lo vamos a dejar para mañana. Si sobra tiempo. Podemos. Cuando ya hay más de otras clases y paramos. Podemos hacer eso. Bueno. Tenemos unos cuantos matos aquí. Que hemos estado mirando. ¿Podemos hablar de la peor carta de la expansión ahora? Sí. Por favor. Eso es porque no has visto el super combo. Apolo. Es horrible. Por 2, 1, 1, 2. Plateado. Que tiene materialización. Invoca esta carta. Si sacas la lotería. Si invoca esta carta. Al final del turno. Si tenés dos pepes restantes. Solo hay cartas en el tablero del oponente. Bien. Genial. Y aumento 9. Gana 7, 7 y guardia. Bien. Pero. Y si tienes. Si tienes varias cartas de materialización. Salen todas. Sí. Si tenés. Si tenés en el deck. Apolo, la ciudad y la puerta. Al turno 5 salen todas. Salen todas. El turno 5 es súper bueno. Sí. Genial. ¿Para qué quieres el 1, 2? Es eso. ¿Por qué es gratis? Claro. Es gratis. Es gratis. Una carta menos en el mazo. ¿Y si te lo robas? Sale en turno 2 siempre. ¿Y si te lo robas? ¿Cómo que eres un 1, 2? Bye, Nisha. Bye, Nisha. Y si te robas a Rayo en el mazo este de Salomón. ¿Pero Rayo lo bajas de malo? ¿Qué te importa? Ah, pero en ese mazo tiene sentido. O sea, que en turno 2. Rayo te sube a ganar la partida. Esto, ¿no? No, pero que esta carta lo importante es llevar una única copia en el mazo y la Európolis. Y haces turno 2. Cero turno. Será la siguiente carta. ¿Sabes qué? Voy a hacerle caso cerca. Es gratis, tío. Porque menos precios al parches. Primero. Es igualito. Primero. Tenés que sacar la lotería porque primero tenés que ir segundo. Si no te haces tu juego, segundo 2 estás regalándole el 1, 2. Es una mierda. Es inútil. No, ya te digo esta carta. Como se juega a Oropolis, van a llevar una copia. Esta carta va directa a mi mazo de Serafín. Apolo se juega. Apolo se juega. Me hago 3 animados, ¿está? Si no me sale el tercero, lo hago. Me lo hago los 3. Hacer clip de esto y reestregárselo por la cara como se puede. Tiene que ser meta en cuantos decks. Porque si me decís, en un tier 3. En limitado no vale. En limitado va a ser meta en un tier 3. Mira, es que estoy tan confiado. Estoy tan confiado que es una mierda. Es que es una mierda. Pero funciona una mecánica muy útil. Ah, qué útil. En turno 2. Qué útil. El coso ese se usa en ilimitado porque hicieron un montón de amuletos de uno de coso de contador. Ahora hacen todos de contador 20. En mi mazo de clérica, el delimitado de serafín, basta. Una copia solo. No necesito más. Con una copia no lo estoy solo. Vamos con las cartas buenas. Cartas bronte de Número. Esta, 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 esta es bonita. Esta es bonita. Esta, esta, esta. Mira, mira, tenés la 1-2 buena y tenés a Apolo. Bueno, mercenaria en aeropatín. Pedazo de nombre. Por 2-1-1-2 que tiene de preludio. Agrega al azar una máquina de tu deck. Se puede robar a sí misma porque es máquina. Es una máquina. Es máquina y es una máquina. Lo es. Es una máquina. Probablemente vas a ser la mejor máquina neutral. Tranquilamente. Sí, yo creo que sí. De coste 2, obviamente, porque la mejor es el Ángel Lorao, por lejos. El Ángel Máquina. El Ángel Máquina es muy bueno. Pero sacándolo a él, vas a ser mejor que el Goblin. En mi opinión es mejor que el Goblin. A ver, en presencia en mesa, no. Pero en profundidad de mazo, sin duda. Hay que robar una carta más que el 2-2, te creo. De hecho, las dos, lo había dicho. Las dos 1-2 que roban una carta específica del deck, se han usado todas. Se han usado todas. Si tú tienes un robo, el cual te asegura de que vas a robar algo que tú controlas, es mucho mejor que robar y ya está. Se han usado todas. Y piensa que estás jugando un bicho, que es un 1-2. O sea, estás robando una carta, la cual sabes que va a ser una carta de máquina, que normalmente suelen ser combatientes, por 1 de ataque. En un combatiente de turnos iniciales, que no te importa mucho el ataque, que digamos, te importa más la defensa que el ataque en esos turnos. Bueno, lo que te iba a decir, todas las 1-2 que se usaron. La que roba combatientes de dragón, la que roba neutrales, la que... Incluso la main leader, que era 1-1, se usó, que robaba comandante. El que roba manarias, el que roba hechizos, la que roba hechizos. No sé, qué más, qué 1-2. Qué 1-2 que roba carta más, sabía. Ah, bueno. Un 1-2 que roba siempre es bueno. Entonces eso se usaron. Cualquier, tú piensas que por coste 2, estás robando en runico, haciendo un punto de daño. La que roba hechizos en runico se jugó en manaria, Leguín. Se jugó en manaria, el 1-2. Si, no, la que roba hechizos se iba a jugar un tiempecillo. Antes del nar, sobre todo. La que roba neutral se usaba en máquinas. En máquinas se usaba. Es la que menos, pero igual se usaba. ¿En qué mazo de máquina, en qué clase metería esta? ¿En negromando? En todos menos en shadow. En todos menos en shadow porque te empeora a Enea. Te empeora a Enea, la única razón. Sí, porque a Enea tú necesitas tener cartas en el mazo. No, necesitas que no te salga este bicho con Enea. Primero eso, y segundo que te puedes empeorar. En mapírico va a estar tier, seguro. En blog, en agroforest, incluso en decks. Yo qué sé. Es más. En agrodragón. Incluso en PTP. En PTP. En PTP. En PTP. Porque te roba el núcleo. Para los que no conozcan. A ver, para los que no conozcan PTP. Ok, estamos ahora hablando de PTP. PTP. Sí, pero PTP, que es el paso purgatorio. El amuleto, que si tienes 30 sombras, hace 6 de daño a la mesa y a la cara. Porque estamos diciendo, todo el tiempo PTP y la gente... A mí no es purgatorio en español. Porque es una carta muy antigua. Si se escucha bien, si está todo bien. ¿Ahora? Sí. Bueno, no sé qué pasó ahí. Estoy seguro. Ha sido un poco raro. Estoy seguro que mi internet no fue. Ya está online. Sí, sí. Aparte, porque viste que te sale lo de fotogramas perdidos. Cuando se te corta, te empieza 400. Empieza a subir como loco y estaba en cero. No, no. Tweets van un pelín mal. Fue un poco raro. Al menos a mí. Al que más perjudica esta caída es a Nipper, que va a tener que agarrar dos videos. Sí, porque esto indica que ya directamente lo que había propuesto de a lo mejor lo edito, a lo mejor no. Es de un a lo mejor acaba de pasar a un Nipper. Quitemos a lo mejor. Porque tengo que unir dos videos. Y eso es el triple de la duración del video, es lo que tardará en editarse. Bueno, pasamos a la siguiente carta. Eso, que esta carta es muy buena. Es perfectamente igual, wey. La carta meme. Goliat vuelve. Goliat vuelve. La carta con la que jugabas solo para el tutorial. El lore del Goliat, no sé si lo saben, es que se fue deprimido de que nadie lo usaba. Fue, se puso a entrenar, entrenó mucho, pero mucho. Vio que seguía siendo una mierda y se compró una armadura. Ahora es el Goliat acorazado. Por 4, un 3-4. Por 4-3-4, que tiene aumentos. Aumentos 7. Aumentos 7, gana 4-4. Y aumento 10, obtiene 4-4. Más. O sea, gana 8-8. O sea, que por 4 es un 3-4. Por 7, un 7-8. Y por 10, un 11-12. 11-12. Más fácil que todo eso. No, 11-12, ¿qué dices? O sea, es un mar. Tiene 6 de base. 8-3. Tiene 8, tío. Me he rayado, vale. Es más 8-11. Te he intentado confundir. No se te ha dado cuenta. Era para ver si estabas haciendo. Lo mínimamente importante de este bicho, que digo mínimamente porque es una carta para arena, es que por cada 3 semanas gana un ataque extra. Uno de ataque extra. Y ya está. O sea, del vainilla de cada... De fantasía del vainilla, pero sí, te entendí. ¿El qué? De lo que es el vanilla de cada coste. De las estadísticas base, que sí. Ah, sí, sí. Hablan en idioma gato y no lo entiendo. No, es el vanilla, el vanilla de las cartas. Sí, pero es que ha dicho una palabra rara en lugar de vainilla. Es que vainilla. Es que yo me digo vainilla porque me hace gracia, pero es vainilla. Porque se puede decir vainilla también, es correcto. Sí. Bueno, el tema es eso. Es una carta que considero que es inútil en todos los mazos construidos. Que aspiren a ganar. Sí, exacto. Es una carta que es meme puro. Ya está. A lo mejor, bueno, hablando de memes, se puede pensar en ella en el mazo este memético en el cual se jugaba Don Quijote. Y ya está. Y ya está. Es lo único en lo cual se puede pensar mínimamente que esa carta puede ser útil. No pienso. El resto, tomadores y muchas copas de vodka. Es la única forma. Y hablando de copas. Y hablando de copas. Parece como si lo hubiéramos pensado y todo. Esto no lo sabéis vosotros, pero tenemos un guión escrito. Está clarísimo. Está todo guionizado. La caída de recién estaba guionizada. Está todo planeado. Está todo planeado. La caída era para organizar mejor esto, el beber un cajito. Clarísimo. Bueno. Como otra vez está bebiendo lo desde esta carta. Es un amuleto muy bonito. El amuleto, que es malísimo. La guardia de mercenario. Tiene cuenta regresiva 3. Al final del turno, el combatiente de Alejo al azar obtiene 1-1-0. Y al final del turno, el combatiente de Alejo al azar, sin descripción de habilidades, obtiene poder de guardia. No voy a leer el sin descripción. Tengo una duda. Sin descripción, estamos hablando de el goliath básico. ¿Verdad? Yo supongo que se refiere a que no tiene... Literalmente, nada. Literalmente, nada. Nada. En blanco, nada. Por ejemplo. O sea, ¿cuántas cartas tienen eso? Bueno, los tokens... Tokens. Los tokens. Los tokens máquinas. Bueno, hay varias. Tienen cosas. En vestida, tienen... No, pero digo, los tokens... Los 1-1. Ah, los goblins. Casi todos. Casi todos. Los tokens. O sea, las faeries, los robots, los musélagos. Sí, a ver. Los caballeros. Los tokens de clase, digamos. Los tokens de clase. Sí, sí. Que son los tokens repetitivos. Los musélagos. Las cartas que se ponen en juego la pesadilla se verían afectadas. Pero igual, que es una mierda. Incluso el amuleto básico. El amuleto básico. La versión ofensiva del amuleto que hay ahora que te da la tarta. Simplemente. Sí, pero es que te da estadísticas ofensivas al final del turno. Es eso. Es que para mí es mejor el amuleto... Como mucho puedes meterla. Bien, el amuleto básico. El que da más uno, más uno al inicio de tu turno. Es mejor. Bueno, para mí es mejor. Y es permanente. Bueno, esto se va y luego te deja un espacio. Sí. Pongamos que... Eh, pero ya vemos la vuelta. Esta es la única neutral. La última neutral. Oh, ya terminamos con la neutral. Sí. Empezamos ya con Forest. Bueno, vamos con las clases de verdad. Vamos. Es más, si la das a la derecha directamente y vas a la derecha. Sí, por eso fui a Okami. Pero subí... Subí por... ¿Cómo es esto? Por tenerlos en orden. El Okami. Okami. Yo le digo Okami. Está. Mira, solo ha sido una hora para... Es que me hizo mucha gracia. Omnis. Omnis. A mí me sale eso y miro para arriba a ver si no me están abduciendo con este nombre. Ostras, eso es humor paraguayo. Omnis. Uruguayo. Es que no me gusta el nombre de Omnis. Le voy a decir Okami. Okami. Luego fundador. El Okami es la carta que te pone después. Te pone Okami. Mini Okamis. Te pone. Mini Okami. A ver, te lo díganla. Por siete, un 4-5. Que tiene asalto. Mejor que en ese sentido. Que de preludio devuelve a tu mano dos cartas aliadas. Y invoca Okamis igual a la cantidad que devolviste. Y los Okamis entran con embestida. ¿Saben cómo se llama esto? Así como lo voy a decir yo también. El Héctar de Forest. Es que se lo iba a decir yo. Es el Héctar de Forest. Peor porque claramente es de Forest. Y hay que ser peor porque es de Forest. Claro. Y te tienes que devolver cartas para sacarlo. Tiene una precondición que no son jugar cartas como nosotros. Pero bueno. Una precondición que no es tener sombras. Que no es tener sombras que se ganan jugando al juego. Pero bueno. Sí. Tienes que tener cartas. Pero es curioso. Porque te devuelve cartas a la mano. No dejas de hacer mano. Dejas de hacer... Tienes un montón de cosas. Realmente le viene bien a Forest devolverse cartas a la mano. Sinergias directas. Cuando inicias el turno. Tirando dos Fogos Fatuos. Que no se exilien aún. Y ya tienes para meter los Okamis. Y te devuelve los Fogos Fatuos a la mano. Sinergias directas del Lobo. Roach. Obviamente. Seguro. Devuelver Roach es bueno. Sinergia con los Fogos Fatuos. Porque cuestan cero. Y te pueden hacer tirar esto antes o más fácil. Esto se puede robar con Lisa. Esa... Sí. Porque es una carta de un coste muy elevado. ¿Qué vas a decir? Nada. No. Iba a completar la frase. Pero... Yo tengo una duda. Los Okami. ¿Se bonifican cuando salen? ¿O salen... No se bonifican. O salen a grabar, ¿no? No. Supongo que no se bonifica ninguno. No se bonifica ninguno, ¿no? O sea, no se bonifica ninguno. O sea, seguro... Los dos seguro que no. Uno no te sabría decir. Los Okamis que mete él se benefician. Porque el preludio es... Devuelves a la mano. Pero él ya está en juego. Y después se invocan los Okamis. Pero no sabemos si se invocan un Okami y luego el otro. Yo creo que entran a la vez y no se benefician ninguno. Yo creo que entran a la vez, ¿no? Yo creo que sí. Es que en este juego casi siempre es todo a la vez. Deberían ser todo a la vez. Si no... Igual, 3-4. 3-4. Bueno, por si alguien no conoce los Okamis. Porque estamos hablando sin mostrarlos. Los Okamis son estos. La carta básica. Que obtiene uno... Una carta que no hace juego por su coste. Pero bueno. Obtiene uno de ataque cada vez que entra un bicho en juego. Lo cual está bastante bien. Porque si sobrevive un Okami... Pedazo de golpe. No, no. Es que lo importante es que es... Que, por ejemplo, si lo has jugado con juegos fatuos... Después puedes jugar los juegos fatuos. Sí, y puedes pegar más. Por si necesita más daño de los Okamis. Y bueno, y que el lobo tiene salto. La verdad es que si... Haces la buena jugada y... Los roach que entres con los Okamis en mesa... Es verdad. Lo que dice TK es verdad. Que los Okamis tienen texto. No funcionan con el amuleto. Por lo tanto, son una mierda. No ganan guardia. Van de perder un montón de poder. No ganan guardia. Qué asco. No ganan guardia. No ganan guardia. No ganan guardia. Deséchala. Deséchala ahora mismo. Ya está. No merece ni nombrarla. Ya ves. La carta que está es una carta de mierda. En fin. Este lobo en Masos de Roach lo vería por un por dos. Es un por dos bastante safe, la verdad. Ah, otro dato que nos dijimos. Funciona con amuletos. O sea, si tienes amuletos en juego, puedes devolverte el amuleto. Ah, eso está muy interesante. Es más fácil porque los... La mejor preocupación que veo yo en Omnis es que vuelven a la mano y se van a quemar porque no va a tener hueco para tanto. ¿Qué tal? Claro. Mirá el lore. El lore. El devolver las cartas a la mano los está abduciendo el Omnis. Ostras. Madre mía, por favor. Esto recortalo. Ya que lo tenés que editar, recortalo. Recorte, recorte. Acá no pasa nada. Claro. Pasar rápidamente de carta. No pongas huevos. La otra legendaria también está ahí, ¿eh? Está muy buena. Incluso mejor que la anterior. Sí. El milagro del amor. El milagro. Ay, qué bonito. El milagro del amor. En francés. Hay que poner en francés acá. Bueno, por tres es un hechizo. Un hechizo legendario. El segundo del juego. En salir como carta. ¿Verdad? Sí. Sol y luna y este. Sol y luna y este. Sol y luna fueron las primeras. Bueno, es bastante similar a Sol y luna. Porque por tres baja un bicho. Tienes para elegir bello ambiente o la bestia. Y de preludio. ¿Preludio? El preludio es lo que estabas leyendo de antes. ¿Pero por qué dice preludio? Está relacionado con el preludio. ¿Pero por qué dice preludio? Porque primero te presentan las opciones y después dice el preludio sobre esas opciones. Y no, no podría activarse el preludio sobre nada. Porque no hay opciones. Es una organización de carta que se origina en Magic. Porque las cartas tienen de arriba abajo. Porque abajo te está hablando de una elección, pero si no te la presentan antes no funciona. Está, en inglés no dice preludio. Me quedo más tranquilo. Ya, pero por eso te digo. Para mí no tiene que tener preludio. Un hechizo con preludio no existe, pero bueno. Sí. Lo mismo está en la velocidad, sí. Bueno, da igual. Bueno, no importa. O sea, cuando la jugas invoca a la que quieras. Y si jugaste dos o más cartas durante ese turno, la carta obtiene más dos. Más dos. Y por aumento seis invoca ambas. Que en Forestal es muy sencillo que te entren con el más dos o dos. Hechizo con preludios. Es que se ve lo que es. Bueno. Y más ahora que están los whips estos porque habéis mencionado antes. Vamos a ver los tokens. La Bella, que es una 3-2-3 con guardia. Y mientras hace una bestia gana golpe letal. Y la bestia es una 3-2 con embestida. Que mientras hace esa Bella gana asalto. Cosas importantes de las cartas. ¿Te has cuenta del lore que tiene Bella? Que si tiramos un novio mata por él. Creo que sí. Eso lo había pensado. Es verdad. Lore. Es como Omni que te abduce. Me ha hallado a Omni. Ya está. Lo puedo dejar para mañana. Mañana lo voy a hacer. Callenlo, por favor. Acaben con él. Lo bueno que tiene. No, pero. La carta esta tiene muchas cosas buenas. Tiene muchísimas cosas buenas. Primero. Por 3 se está bajando probablemente los 2. 2 de los 3 mejores costes 3 que existen en este juego. Que son 2-3 guardia. Y 3-2 rush. El otro que no tiene es 3-3. Pero porque sería demasiado. Sigue con los son. Después. Aumento 6. ¿Se acuerdan del Withers Command? Bueno, volvió. Sí. Lo iba a nombrar ahora. Al Withers Command. Es el Withers Command, pero mejor. Baja la pirata 3-2 con asalto y la 2-3. La... No. La pirata 2-3 con guardia. Y la vikingo 3-2 con asalto. Lo mismo. Solo que la Bella tiene Bane. En ese trade. Y lo que tiene es obviamente el efecto extra de que si jugaste 2 cartas, gana el buffo. ¿Y quién gana el buffo si lo juegas por aumento? Las 2. Las 2. La otra cosa buena es que te cuesta 3.500 viales. Esta carta es muy, 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 muy buena. Muy buena. ¿Y sabéis otra cosa muy, muy buena que no has nombrado? ¿Puedo hacer chistes de OVNIs? No, no, no. No, bueno. Que este es uno 6. Si la juegas por su coste de meter a los dos es coste 6. Y OVNIs es coste 7. Que la juegas a lucir. Que luego te la devuelves, ¿no? Exacto. Y ellos siguen costando 3 cada uno. Si la juegas desde la mano. O sea, seguirían costando lo mismo. Sí. Que ese es un buen chiste. Sí. Difícil que sobrevivan. Las cosas como son. Difícil que sobrevivan. Pero, bueno. Sí, pero la primera en morir es bella. Pero la primera en morir es bella. Y el que te importa para el combate es bestia. O sea. Esta carta la he visto. Que bestia. Bestia al fin y al cabo la puedes usar como una Roach impostor. La he visto como. Esta carta la he visto en los Theorycraft. Puede ser mejor que una Roach. Dependiendo de la cantidad de cartas que puedas jugar a ese turno. Lo que te iba a decir es que lo he visto en un montón de Theorycraft. Esto en Agro Forest entra. Esto en Midrange Forest entra. Esto en Roach entra. Es que entra. Es que es una carta de base que es buena. Sí. La carta es muy buena. Muy polivalente. Puede salir como 2-3 guardia. Jugarla en turno 6. Jugar dos cartas luego jugar esta. Es un montón de cosas. Esto es lo que has dicho antes del Alvidas Command. Que Alvidas Command se jugó hasta que salió del juego. Alvidas Command se jugó incluso en la GP. Lo deben de haber visto lo que es Alvidas Command. Es demasiado buena. Muy bueno. Porque es coste 6 igual que esta. Y hace dos cosas. Solo que esta según encima pueden ganar estadísticas. Tiene más potencial. ¿Qué tiene más potencial? Es legendaria por algo. Porque vale más cara. Ya. Realmente. Bueno. Pasamos a la mejor carta de la expansión. Pasamos a la mejor carta de la expansión. Sí. No. Volvió. Volvió. Volvió la carta que todos aman. Clara. Claramente. Bueno. La amas ahí. Yo odio en ilimitado. Estoy hartísimo de verla todos los malditos días. La ilustración es guapísima. La carta. Me gusta mucho el Evo. Hay un fondo de pantalla muy guapo que no lo tienes puesto ahora. Porque es muy chico. Era mil, ciento y pico por no sé cuánto. Era muy poco. Mis fondos de pantalla son de como cuatro mil por no sé cuánto. Ay, mira. Qué desastre. O sea, ¿qué iba a decir? No sé si los que me conozcan saben lo que yo fui con Roach. Probablemente el deck que mejor jugué de este juego. Antes de que existiera la rotación. Después de rotación lo dejé por mi salud mental. Y ahora vuelve en forma de uno a uno. ¿Está? Esta carta va a venir por tres animadas. Seguro. Rino se roja. Feroz. Viene enojado porque lo rotaron. Worker timing, no. Por uno, una, uno, uno. Dorada. Que tiene despreludio. Obtiene X cero. X es igual al número de esta carta que haya jugado durante esta partida. Sin incluirse a sí misma. Lo cual es importante. La otra Roach sin incluiría a sí misma. Si X es igual. Por cierto, si se incluiría a sí misma sería por uno, un dos, uno. Así que por favor, gracias. Si X es igual a cinco o más, obtiene asalto. Y, por si fuera poco, con evolución al final del turno devuelve el combatiente a tu mano. Así misma. Así misma. Vamos a ver. Roach tiene... La antigua Roach estaba rota. Lo sabemos todos. Esta, está bien. Eso ya la hace peor. Eso la hace peor. Pero... Se puede jugar. Se puede jugar. Sobre todo, lo más importante, cuesta la mitad que la anterior Roach. Literalmente. Literalmente, cuesta la mitad. Sí, la mitad. Cuesta uno. Y no necesitas jugar 800 cartas el mismo turno. Solamente tenés que ver a los jugadores al transcurso de la partida. Es como yo se le dice la comparación a Jory, de que esto es como los leones, básicamente. ¿No? Jugar la misma carta mientras vas cagando. Hasta que en un momento tienes turno. A ver, los leones lo bueno es que van llenando. Sí, los leones eran porque tenías 15 cartas le das león, primero que nada. Y que eran mucho más... Bueno, en Forestal tienes 15 cartas que te devuelven cosas. Sí, en Roach tenés esto, el que levanta por uno, el que levanta por dos que vamos a ver ahora, el Okami que te lo obtuse. Todo eso. Pero bueno. Y no sé si te has dado cuenta de otra sinergia que hemos visto antes. ¿Cuál? Esta carta cuesta uno. Olivia evoluciona bichos. Un bicho por turno gratis. Olivia, me vas a hacer con Olivia el combo. ¿Para qué? Olivia puede llegar a entrar incluso. Nada, no va a entrar. Eso va a haberse un poquito rebuscado. Sí, pero que es otra mecánica. No hay que dejar de contemplarla. Porque recuerda que tienes máquinas aquí. Al haber máquinas también puedes pisar en otras mecánicas. Entonces, hay que contemplarlo todo porque al final nos sorprenden en el meta con ese tipo de cosas. También tienes, como están diciendo Zeyrkan, a Cintia. Que Cintia es una carta que está por ahí también liándola. Que mucha gente se olvida de ella. Pero cuando te la encuentras en el lateral. Es mejor estar en rotación. De repente te juegas ella y te ganas bastante bien un control de mesa. De hecho, vi que algunas decks estaban usando Cintia en Roach. Exacto. Porque tiene sinergia tanto con Omni. Ya sí está bien. Con Omni porque te pone ahí los Wisps. Y te puede generar en curva alguna Okami. Si es que le voy a decir Okami. Interesante. O bueno, turno 7 puedes jugar una de estas. Cintia, Evo y devolverla. Y dejarte la Cintia con los dos toques. Y que Cintia es buena carta, obviamente. Sí, sí. No, a ver. Esta carta con coste 1. Se habilita demasiadas cosas. En un mazo, sobre todo como Forestal. Que todo lo que cueste de 3 para abajo. Es bueno. O en la mayoría. Que hay que recordar que sigue estando sinergia. Cuando hace X cartas por turno. Y esto entra muy bien. Exacto. Que tú, por ejemplo, puedes pensar en ilimitado. En cuarte un montón de renuncerachas de estas pequeñitas. Y concluir el turno con la otra renunceracha de la borda. Esto que ya acabó, cuesta lo mismo que una Fairey. Pero con opciones de que a finales de la partida pueda pegar con el salto. Y si no, mientras tanto, pues cada renunceracha que metas, más value tiene. Porque la primera es un 1-1 por 1. Que no está mal. Pero la segunda ya es un 2-1 por 1. Que ya está muy bien. Y a partir de ahí ya se vuelve muy, pero que muy buena. A partir de la tercera renunceracha. Ya es un combatiente preocupante en mesa. Y ya, si hablamos a partir de la quinta. Pues, a partir de ahí vámonos. Estamos hablando del mazo que más devoluciones de cartas tiene en la mano. Bueno, eso. Su mera existencia hace un deck. Sí. Su existencia hace un deck nuevo. Funcione mejor o funcione peor. No estoy muy seguro de cómo funcione. Lo vi solamente una partida en la presentación que hicieron en el stream de Mikan. Ganó un poco, creo que no estuvo jugado bien. Pero se vio la sinergia tanto de la Runch con Nokami. Con... Tanto en sí misma la jugó 8 veces. Cuando juegan en el programa ese no juegan para ganar. No juegan para jugar la mayor cantidad de cartas. No, no. Que querían ganar la gente. Vos no lo viste. Querían ganar. Los de la Pro League. Los de la Pro League. Que no sé qué equipo fue que estaba. Pero los de la Pro League estaban tryhardiando. Pero máximo. Pero que ganan más por estar en el programa que por lo que ganen ganando. Y en el programa lo que le interesa es que dure lo que tenga que durar. Y enseñen la mayor cantidad de cartas posible. No te puedes guiar de lo que se juega ahí ni cómo se juega. Espero que funcione. Me alegraría mucho. Y bueno. Y que desde acá puede ir creciendo. Pueden darle más cartas, más soporte. Y en algún momento... Dale unos días al Roach y verás tú como... ¿Qué días? Le voy a dar minutos. Termino de abrir los packs y ya se le terminó el tiempo. Bueno, ya sabes. 1.600 milanes de guardanitos a esto. Porque una te va a tocar. Ojalá me toque una. Cuando me saca una animada ya me ahorra una esfera. Sería genial. Recuerda que tienes que guardarte las esferas para el otro en el de neutrales que vimos antes. Tranquilo, sí. De ese me van a salir tres. De ese me van a salir tres. Bueno. Guardián del bosque mecánico. Guardián del bosque mecánico. Aquí ya piensan las máquinas de forestal. Esto es máquina. Este chico es un máquina. Por 2, 1, 2, 2. Guardia. Preludio. Devuelve a tu mano un combatiente de amuleto aliado. Roach. Si la carta de vuelta es tipo máquina, roga una carta. Muy buena. Muy buena. Muy correcto. Muy buena. Una carta que devuelve Roach. Está bien. Una carta que devuelve una máquina y robas. Está bien. Es muy buena. Te voy a decir una carta que es Dios, este combatiente. ¿Sabes cuál? Sí, el 1, 1. Una carta de la que vamos a hablar bastante. La oruga mecánica. Con el 1, 1, ¿no? La oruga. Sí, porque en turno 2 juegas la oruga. Combo básico. Combo básico. Oruga esto roba carta. Pero básico y simple. Pero básico y simple. Y te lo deja en la mano para el turno 3 jugarlo con el bronce que vamos a ver después. Sí, con el bronce que ya spoila. A ver, por 2. Un 2, 2 por guardia. Un 2, 2. Con guardia que devuelve una carta. Y si es máquina, no, es genial, ya está. De base es buena. Punto. No hay mucho que decirle. Va a entrar en Roach. Seguro. Va a entrar en máquinas. Yo creo que seguro. Esto va a ser que se juegue forestal máquinas. Esto es la siguiente, yo creo que sí. Mínimo por la oruga este y el 3-3. Es que el 3-3 con la oruga es demasiado bueno. Y esto, encima, habilita de que en turno 2 puedas jugar la oruga sin preocuparte. Una bestialidad. Bien, vamos a la siguiente. Vuelve la maga élfica del magantial. Sí. APM para los viejos. La APM. La EPM. Elbed, princes, mage. Lore viejo. Lore viejo. Por 2. 1, 2, 2. Que tiene de evolución. Agrega una Hada de Fogofato. Y una Hada a tu mano. Falta el que lo reduzca a cero. Pero bueno, no se puede pedir más. Ya tienes una reducida a cero, que es el Fogofato. A ver, si alguien no sabe. A ver, Fogofato. Sí, ya sé. Fogofato. El token este que si juegas más de 2 se va a Vanish. Y el Hada la da de toda la vida. Es un poco... Es un poco... ¿Cómo decirlo? Un poco menos. ¿Dónde lo usás? Agro. Porque un agro no está mal. Tres PP totales y un Evo está jugando tres bichos. Yo creo que la usa en el mazo que lleva el OVNI. Y con la Rino Caracha. Esta carta con Evo puede hacer combo con el área de Aria. Porque estaría jugando tres cartas y haciendo un área de tres en turno cinco. Supongamos, ¿no? Esto, Evo, en turno cinco. Juegas el Fogofato, el Hada y haces un área de tres. No sé. A ver, es buena. Pero, ¿dónde va? Hay un moderador que la está liando en el chat. A Hal, que haga lo que quiera. Él me dona. A ver, ¿qué borro? Hal, puto. Puso Hal, puto. Está perfecto, borro. Está perfecto. Lo acepto. Más y es de Wargis. Ah, mejor todavía. Bueno, eso. Es que es buena carta. Pero, ¿dónde? ¿Dónde va? ¿Dónde empieza ese tema? ¿En agro? ¿Por una jarmesa? En agro, yo si bien, no sé. La veo muy poco importante como combatiente para hacer una evolución en ella y no en todo lo demás. Más o más bien mi range o control, ¿eh? Yo si no, no la... ¿Cómo? Porque te va a habilitarte con el número de cartas jugadas y tal. Si no, no tiene sentido. O con el Okami nuevo. Es que la vieja IPM lo que tenía era poder jugarlo como 4-5 con Evo y jugar las dos hadas en el mismo turno. Guardarte las dos hadas para bajar una guía. Entonces, ese era un problema. Y las hadas que te ponen al fin y al cabo. Un hada es inferior a un fogo fatuo. En casi todo. Lo bueno que tienes que poder jugar todo con esa combinación. Con la mesa te cuesta cero. Es mucho mejor que un hada. Es mejor en términos de que al reducir su coste habilita mejor las mecánicas de forestal. Pero sigue sin ser una carta en la cual yo voy a hacer una evolución. Sí, es un poco... Hay que verse. Hay que verse. Porque, de nuevo, es buena carta. No sé dónde meter. A ver, es un 2-2 por 2. Eso ya hace que no sea inútil. Pero hay mejores cosas. Actualmente. Realmente es que tampoco hay ahora una mecánica. Para el horror. Para el horror. Hay cartas jugadas por turno para ser algo muy bueno, ¿no? Rotación, no. Rotación, no. Es que ese es el problema que tiene ahora mismo esta carta. Sí. Esta carta va más pensada, creo yo, para siguientes expansiones. Porque si ha vuelto la renunceracha ahora, aunque sea en esta versión tan diferente, la renunceracha cuesta uno. Es una carta que va a estar core. Yo creo que esta carta está más pensada para lo que vendrá en la mini expansión. Bueno, es muy posible. Yo tiro ahí mi ficha. Yo tiro ahí mi ficha. Esta carta es para la mini expansión. Bueno, vamos a hablar de la peor carta de forest. Una mentira y otra peor. Pero esta es... Bueno. Bueno, aquí tenemos al putero de las hadas. Ahora es el asesino. El chulo de la hada, bueno. Ahora pasa a ser asesino. La carta es verdad, Jerry. Esta es tu carta, ¿no? El chulo de la hada. El chulo de la hada. Ahora se los come. Por 3-1-2-2. Ahora come, sí. Por 3-1-2-2 que tiene en vestida. Las hadas que entran en juego son destruidas. Y cada vez que una hada es destruida, obtiene 1-1 este bicho. Y le inflige 1 de daño al oponente. Es mala. Es mala, pero... Pero es malísima. Pero te parece un mazo de comerte hadas, que está guay. No, no. Es que fíjate en una cosa que puede hacerla medianamente decente. Se come las hadas. Por lo tanto, las hadas no ocupan hueco. Entonces, en un mazo de ilimitado, en el cual este tío sobrelleva un turno, en el siguiente turno tendrás posibilidad de hacer el combo de renocerachas más amplio, sin depender tanto de los huecos en la mesa. Pero si eso ya te lo hacen los fosfatos. Ya te los hacen los fosfatos. Que tenés generación infinita de fosfatos con 3 aria y 3 amuletos. Este bicho tiene sinergia con el hechizo que hace daño por cada hada muerto. También. Pero aparte de eso, no le veo yo... A menos que te quedes a un mazo full hadas con este bicho, intentar ganar con ese... Eso no va en Roach, never. Yo estoy de acuerdo con Cheiro. Pero se puede algo así. Es que Roach estamos diciendo que ya trascendió un montón con el tema de Aria, con el tema de Elisa. Y con que, bueno, ilimitado es otra vida. Pero... Sí, pero esta carta se experimentará con ella en ilimitado y después de un... Yo creo que la primera semana en ilimitado esta carta van a hacerse modificaciones en el mazo para intentar incluirla. De ahí se verá si de verdad importa o no. Yo creo que no va a ser tan importante como sustituir nada. Pero está ahí la duda. En rotación ya no la veo tanto. Porque en rotación, que crezca un único bicho, recordemos que en rotación es muy fácil que un bicho muy gordo sea un target de cualquier cosa que se lo cargue. Entonces, que un bicho se engorele no es tan importante. A lo mejor por el tema de la investida, pues sí. Pero solo es hadas. Entonces, indica que estés gastando manas. Lo importante de este bicho no es que se... No, que crezca, sino que va haciendo uno de daño cada... Sí, obviamente también. El daño directo a la cara en forestal falta hacia el acabo. Tiene daño a través de la mesa, pero no daño directo. Y esta es una mecánica. Convierte a tus hadas de mano en... En tiros. En un punto de daño. Esto me recuerda al hechizo legendario que había que te convertía a todas las hadas en tiros. Sí, pero claro, son tiros muy mierdosos. No son tiros tan buenos, claro. O sea, podemos hablar de una carta mala. El bicho tiene investida y se puede engorelar. Eso es lo único decente. Pero también cuesta tres. O sea, muy por los pelos. Yo no la veo una carta fuerte. Ni siquiera media. La veo un pelín tirado para abajo. ¿Vamos con la siguiente? Sí, vamos con la siguiente. Tampoco va a molar mucho. Descomposición natural. Por cuatro, destruye un combatiente o un moleto enemigo. Y agrego una de tu mano. Sería genial. Pero si tengo uno por cuatro que existiera. Sería genial si no existiera la de cuatro que exilia. Tengo uno por cuatro que hace lo mismo, pero exilia en dos. Pasamos de carta, ¿no? Mucho tienes que creer el hada para preferir esto en lugar del otro. Si tienes un maso full sinergia de hada, puede que te mata esto en vez del otro. Y también si tienes unas pocas copas de gracia en el cuerpo. Creo que vamos a tener que saltar otra. Una carta de tomo dos. Sí, está fuera. Una carta de tomo dos del tirón porque al tener realeza plata es más fácil que te toque que una carta de realizador. Por cuatro mata a un bicho, está bien. Sí, sí, sí. Vamos a saltar otra, parece. Hada defensora, la carta preferida de esa. Joder, creo que es la peor carta de la pasión. Por eso lo digo. Hada defensora inamovible. Sí, inamovible del fondo de la tabla, Zorita. Está muy mala. Por cuatro, un dos dos que tiene guardia. Treloidio, la próxima vez que tu combatiente reciba daño. Dicho daño se reduce a cero. O sea, tiene efecto de Liria. Y por aumento de ocho, tiene más tres más tres. A ver, cuesta el doble que sus estadísticas es igual que Liria. Pero por coste de ocho no te devuelves y te emanas. Eso es lo importante de esta carta. Qué malísimo. Ni te roba una carta del mazo tampoco. Es una mierda. O sea, Liria acá. La aliada. Otra que es mala. Otra que es mala. Bueno. Por cinco, una cuatro, cuatro. Pero es muy bonita. Es bonita. Hermana, pero es bonita. Animada debe estar bonita sobre todo, Leru. ¿El impacto es permanente? Claro. ¿Meno dos, menos cero? Sí. No está tan mal. No está tan mal. Para la luz de seis ticas para siempre. Pero igual sigue siendo una carta de arena. Bueno, lo que voy. Impacto. El combatiente enemigo pierde dos de ataque. Y de preludio agrega dos. Esto para arena. Para arena. Costo efectivo es, sin duda. Y es muy difícil matarla. Porque de base tiene cuatro de culo. Tienes que pegarle con alguien que tenga seis de ataque para poder matarla. Y no es fácil. Y tiene que tener más de seis de ataque, que le bajas dos puntos el ataque. No, me refiero que con seis de ataque, si está sin evolucionar ella, sí que la mata. Porque le reduce dos al coste. Le doy dos al ataque. Entonces, es molesta. Es molesta. Ponerte dos hadas en la mano, pues, te habilita mecánicas de jugar muchas cosas por turno. Es para que es lo que he dicho, un mazo de hadas con el culo del viejo y comiéndote a la hada. Pero que eso no va a ser competitivo nunca. No está divertido. Tendría que tener las partidas demasiado lentas, pero demasiado lentas, para que esta carta, y en la mecánica de comerse las hadas, tenga un futuro de meta. No, eso nunca va a ser meta, creo yo. Por eso lo digo yo. Yo creo que la velocidad que tiene el juego, la actualización, no va a permitir que esta carta sea meta nunca. Pero es curiosa. Y esto en arena es pick sí o sí. Y ahora vamos con una de las mejores cartas de forestal. Pero que lo mejor estamos infravalorando esta driada, ¿eh? Que el efecto de impacto... No, no, que es una carta muy buena. De lo que siempre. La carta es útil. La carta es útil. Tiene un coste muy, muy caro. Muy, muy caro para pensar en ella como una carta útil para el meta. O que no es la mejor de forestal. Bueno, es que por coste 5 tiene la nueva corgua. Exacto. También. Estamos hablando de forestal, al fin y al cabo. ¿La mejor carta? Probablemente la mejor carta de forest... Puede ser... No, porque la bella y la bestia para mí es mejor, pero... De las mejores... Esa es la mejor carta de forestal, que vas a tener tres copias el primer día. Solo por abrir sobres. El foco de garras mecánicas por 3-3-3, que tiene de preludio si jugaste otra máquina de este turno, obtiene asalto. Bajosa. Oruga. Oruga, esto. Te permite que en turno 3 tengas un bicho con asalto pegando ella directamente. Y la pirámide que está haciendo Worries en el chat me parece estupendo. A ver si se la cortan. A ver si se la cortan. Hay mucho smart en esta canción. F, F, F. Marta. A ver si le borró el mensaje a Lecky. Turno 3-4-4, ¿por qué? ¿Cómo se borra el mensaje? Yo no sé ni cómo se borra el mensaje. Yo solo sé banear. Te baneo, Lecky. Aunque lo borres no va a decir. Te baneo. Te baneo, Lecky. Pero, ¿por qué dice Lecky turno 3-4-4? Lo borró ahí. Lo borró la punta de la pirámide. Se borró la pirámide entera, mira. Madre mía. No sé el 1-4, no sé por qué. Yo no lo entiendo. No sé el 1-1 con qué se lo da. Ah, vale. Porque él cuenta que la oruga la cuenta como estadísticas. Vale, lo entiendo. O sea, por coste 3 estás metiendo un 3-3 que está pegando y al mismo tiempo has metido un 1-1. Vale, ahí lo entendí. Ah, pero igual no es 4-4 porque la oruga vuelve la mano. ¿Qué forma tienes en turno 3 de darle estadísticas? No, no, no. Deja de borrar que saturás el chat. Turno 2, oruga más en la dorada. Turno 3, oruga más este. Que además la oruga esta es la misma que has jugado antes. Ah, es verdad. La oruga no vuelve, sí. Estoy con el 2-2 y pensando en el borrar mensajes. La oruga no vuelve la segunda vez. Es verdad. Estás drogado. Estás drogado, está ahí. No, pero esta es una carta de mecánica, pero mecánica. Mecánica, mecánica, pegarle a la cara. A mí me recuerda al escarabajo que había antiguo, pero mucho más. Bueno, a mí me hace mejor, hombre, ¿dónde va a parar? El escarabajo bronce que vino para rescatar la mecánica de asalto en forestal y nunca lo logró. Sí, se usaba en el escarabajo. Pero en el escarabajo se jugaba en agro. Era de las mejores cartas. Se usaba en agro, pero porque la gente aún seguía jugando forestal como cuando tenían las redes de asalto. Era muy difícil que la gente que había jugado siempre redes de asalto desde los comienzos del juego directamente cambiara una mecánica de forestal. Yo lo hice. Antes de que se fuera Roach, yo jugaba con Lobo, con Silver Vault o PTP. O sea, yo nunca fui Roach dependiente. ¿Nunca fuiste Roach dependiente? De hecho, torneo he ganado con casi todos los de combo de forest viejos. Con PTP, con Lobo, con Roach. Con Silver Vault. Con Silver Vault. Me faltó con el elefante. Con todos los mazos, desde que salió el Lobo antiguo, se jugaban siempre con Silver Vault. Pásame a la siguiente carta. Sí, por favor. La cosecha. La carta hermosa por excelencia de forestal. Bien. Primero que nada, sale Emilia como skin de esta carta. Como detalle. Va a ser la primera que va a salir. Recordemos que ahora viene la promoción de las cartas que va a venir en la colaboración con ReZero. Y van a ver una carta tematizada de cada una de las tres chicas. Y la carta de Emilia va a ser esta. Está muy bonita. Que duele porque es una carta muy bonita. Bien, podrían haber escogido otra. Porque solo vamos a ver a la carta de Emilia. Está bien animada. Hombre. Y es la primera. Incluso es la primera. Es la primera que dan. Así que no va a ni ver nada esta carta. Esta carta no se va a ver directamente. Es lo que a veces no me gusta por los artistas que hacen esto. Es muy raro que alguien use esta carta. Y además el artista de esta carta hace cartas bastante a menudo. Hay bastantes cartas diseñadas por este tío. Bueno, si se hace muchas cartas, duele menos. Tiene como 4 o 5 cartas por expansión ese tío dibujado. Pero es que la verdad es que el dibujo es precioso. Una pena. Pero bueno, vamos a leer lo que hace. Que al fin y al cabo, a la inmensa mayoría de los jugadores le va a importar más eso. Sí. Por 3, roba 2 cartas. Y si jugaste 2 o más cartas de turno, roba 3. Estupendísimo. Correcto, ¿no? A ver, esta carta existía por 2 PP, roba 1. Y si jugaste 2, roba 2. No se jugó mucho. Las cosas como son. Lo usaba solo yo porque me gustaba. Pero igualmente era una mierda. Esto es para un control de Fores. A ver, por 3 robar 2. Por 3 robar 2 es mejor que por 2 robar 1. Las cosas como son. Esta carta, ¿sabes para qué la veo? La veo para... A ver, precisamente lo que ha dicho Isai. Por 3 robar 2 es mucho más barway que por 2 robar 1. Pero, aparte de eso, es... Este Forestal, si en turnos iniciales lo que juegas no te habilita de que tengas la mano llena. Forestal sin mano, recordemos que es una patata. Esta es una forma de intentar que Forestal, si tiene momentos malos, siempre pueda tirarte esto. Claro, también tienes que robártela. Pero esto, por ejemplo, yo lo he visto en mi mazo de dracónico de rotación. Yo he metido la lupa. Que por 2 robas 1 y por 6 robas 3. Y se está viendo bastante a menudo en el mazo de dracónico. Y es una carta que en value es muy inferior a esta. Así que habrá que ver la forma de robo que tenga Forestal para saber si tiene importancia o no. Que saquen esto y nos devuelvan a Venus, dice. Que saquen esto y nos devuelvan a Venus. Y seguimos teniendo a Metera, ¿no? Por eso. Metera es de Downbreak, o sea. Es que no sé si va a necesitar robo, la verdad. ¿Metera rota? Metera es de Downbreak. Metera no, Metera es de Downbreak. ¿En serio? ¿Se va? ¿Tan rápido? No, de Downbreak no, es de... Brigade. ¿De Brigade? ¿De Brigade? De Brigade, la expansión de Granblue. Se me estaba poniendo nervioso, se va a Metera. Tenés Metera, tenés el hechizo de uno que... O sea, Guindans. Tenés Lisa mismo que robador. Es que Lisa es mejor que esto. Es que Lisa vale lo mismo y es mejor. Pero es que Lisa es la carta legendaria. Una de las mejores de robo que tiene Forrestal. No mejora OV. Pero cumple el mismo... Pero ocupa el mismo coste. Ocupa el mismo labor. Por eso digo, esta carta va a haber que ver si con lo que pierde tal, pierde algún tipo de oportunidades. También hay que pensar de cara a muchas expansiones en adelante. Yo es que por eso digo lo de los Mazacom. Yo, por ejemplo, el Mazo Juego de Edvia. Ahí sí que llevo un montón de cartas de robo. Llevo los amuletos que te dan una carta final de turno y paralizan a un bicho. Y quizás sí que puedan meter esto en vez de ese tipo de cartas. Porque en ese Mazo sí que quiere robar una paridad. ¿Ya estamos? Sí, porque esta carta es que, por ejemplo, con Carbuncleo también pierde importancia. Vamos a pasar a Sward. Esta carta va para rato porque hay que leer bastante. Sí, porque es Alvida. Alvida. Ya hemos hablado antes de ella y Alvida vuelve, pero esta vez se ha harta lo de que la vikingo y la pirata jugara a sus juegos y dice, callaros que entro yo. Y ahí es donde empieza la movida. Alvida, reina de las piratas. En tu cara, Luffy. Y, por cierto, una 5-5, que si juegas un tesoro, invoca una pirata y una vikinga una vez por turno. O sea, pirata y vikinga son las de Alvida's Command. La pirata con guardia y la vikinga con Storm. Siempre. Estás jugando un tesoro que cuesta 1. 1. Que hace sus cosas de tesoro y al mismo tiempo te entra por coste 1 lo que hace un hechizo de coste 6. Partiendo de eso, ya a partir de ahora hablemos. Por valor, que por valor que no sea. La verdad es que es potente la mesa. Y por si no fuera suficiente. Bueno, sigue ahí que estás leyendo la carta. Por si no fuera suficiente, atajo 4, invoca 2 de 3 tokens. No voy a leer todas. A ver, tiene 3 tokens posibles. Bucanera, que por 2 es 1-1-3, que tiene robo de vida. Y última voluntad, te agrega un cáliz. Tripulación del cañón, que por 2 es 1-2-1. Que de última voluntad, te agrega unos zapatos. Que tiene vestida. Y de última voluntad, te agrega unos zapatos. Y la invasora marítima. Que por 2 es 1-2-2. Que cada vez que el combate te ataca, le hace un punto de daño. Y última voluntad, agrega una gaga. Lo importante de estas cartas de token, es que la mecánica que tienen ellas como combatiente, es la misma mecánica que tiene el propio tesoro que te dejan. Pues si te fijas, la bucanera... Robo de vida cura, te da el cáliz. Te da el cáliz, la del cañón. Tienen vestida y te dan los zapatos. Y la invasora tiene... Hace un punto de daño y te da la daga. Hace un punto de daño y te da la daga, que también hace un punto de daño. A ver, por valor... Y por coste 4 estás metiendo dos de ellas, que son combatientes de coste 2. Sí, tiene dos formas. Una es por 8 pp, jugar la hecha con un tesoro y hacer una Alguidas Command por cero. Por uno, digamos. Y la forma de atajo 4, invocar dos. Ambas están bien. Y son fáciles de cumplir. Una es jugar la carta por atajo y punto. Y la otra es jugar la carta con un tesoro. Es que es muy buena. Por valor que no sea Alguidas. O sea, si no entra es porque hay 40 cartas mejores que ella. A ver, es una pirata. Los piratas no gastan por gastar. Son súper eficientes en el tema de gastar dinero. O sea, si no, lo roban. Se gata en el dinero que no es suyo. Esta carta es que es descomunal. Es un turno 8 en el cual te llena mesa y te hace 3 de daño a la cara. Y encima se queda protegida. Por lo tanto, es muy difícil que la puedas llegar a matar. Y todos los turnos, por coste 1, te va a hacer esto. Porque Autrist sigue estando ahí y dices, turno 8 es esto. Es verdad. Si se va a sobrevivir, por favor. Y así sobrevive partida. Le da un valor importante a los tesoros. Que en Leyte era como un tesoro. En Leyte los tesoros eran para activar al apóstol. La gotita o si robas a un apóstol y te pones al pie a mesa. Pero ahora, no es un valor. Cada tesoro puede ser un Alguidas Comand, básicamente. Exacto. Es que eso es un terror. Si la partida se alarga y esa tía está en mesa. Y recordamos que... Si hay las mecánicas para poder matarla a Alvida, está jodida. Pero es muy fuerte. Recordemos que ahora vamos a ver un hechizo que roba a Comandante. También. Bueno, recordemos. Spoiler. 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 Sí, es verdad. No recordemos porque es en el futuro. Decía yo. Estás ahí spoileando, cabroncete. Un bucle temporal. En fin, que Alguidas puede entrar tranquilamente en Deck the War. Top tier waifu de Imperial, seguro. Buenísimo. Y un mazo de tesoros, ojito, cuidado. Un por dos no la veo mal. Porque el atajo cuatro ya de por sí es útil. Siendo primero dos bichos. Siempre ha jugado otras copias perfectamente. Yo pienso en ella como tres copias. Yo pienso dos. Porque por su coste de atajo es supervalued. O sea, tú piensas en ella como un hechizo de coste cuatro. Que si se alarga muchísimo la partida a turno ocho y tienes un tesoro. Dices, pues me la juego por su coste de íntegro. Pero solo sí tienes un tesoro en la mano. Si no, bajarás el coste hasta que la juegues por atajo. Es muy, muy buena. Y sobre todo, la vamos a ver más por atajo que por su coste de íntegro. Bueno, vamos al siguiente. Al querido por los niños. Alberto. Albertito, sí. El que todavía no entiendo. Alberto vuelve con sus amigos. Todavía no entiendo. Se fue de parrando y vino con los amigos. Por cierto, si no lo hemos dicho muy bien, Alvida es comandante. Por si no hay duda. Es verdad que no dijimos eso, que es comandante. Porque aquí importa eso, ya que Alberto no es ni comandante ni soldado. No, ya directamente es para de su familia. Señor Alberto, bienvenido de nuevo. Siempre me caíste bien. Creo que no me caíste bien. Yo te caía bien a vos. Porque era una cosa de robarte al turno 9. Impresionante. Jugué pocos words. Las pocas que gané, las gané por él. No sé por qué. Y bueno, volviste en forma de los mismos stats. 5-3-5. Pero dejaste de ser comandante y te armaste tu propio grupo. Ya no sirve al rey, se sirve a sí mismo. Albert, tiene asalto. Vaya que sorpresa. Cada vez que este combatiente ataca, obtiene un punto de ataque. Si hay otros, le viene el juego. Está bien. Y de aumento 9, invoca las artes de tu más o combatientes Levion. Diferentes entre sí, excepto a sí mismo. Hasta llenar el tablero. Y ahí es donde empieza la fiesta. Porque las cartas de Levion tienen un problema y una ventaja. El problema que tienen son pocas porque acaban de llegar nuevas. La ventaja que tiene es que por su coste de aumento, al ser pocas, sabes las que te vas a robar. El otro problema es que las que vinieron no son muy buenas tampoco. Bueno. Primero, vinieron 3. Primero, vinieron 3. Ya vamos mal que nos llena la mesa. ¿Son solo 3? Sí. Lleno, la arquera y la 1-1. La última la completas con el hechizo. Bueno, el hechizo, pero el hechizo no te lo va a bajar. Por eso digo, ya vamos mal con ese punto. Ya. Y bueno, por ahora, Albert. Muchas gracias. Albert está preparado porque acaba de formar su equipo. Está reclutando gente. Hay que esperar a mi expansión para el fichaje estrella. Llamen al 0900, 0900 Albert, please. Han hecho un, aún no han hecho el cartel de reclutamiento con Photoshop. Está hecho con Pyne. Entonces reclutan a muy poca gente. Entonces, ya cuando empiecen ahí a combatir, ya dirán, oh, pues mira. Que nos falta un hueco en el grupo. Hostia, pues deberíamos llamar a alguien. Sí. Bueno, eso. Albert sigue siendo el 3-5 Storm de siempre. Que con Evo 5-7 pega la cara bastante. Y que si hay un Le'Veon, por alguna razón, se escala a 6. Así que, para pegar a la cara está bien, supongo. Para pegar a la cara es correcto. Para pegar a la cara está bien. Sí. Así que sigue siendo el 3-5 Storm. Incluso sin su grupo, para pegar a la cara está bien. Ay, Dios mío, esta cosa. Ay, Dios mío. Que sin depender del grupo, vamos a ver una copia en los matos, seguro. A ver. ¿Por qué es Ranua? Explíqueme en esta cosa, por favor. Exploradora de espada mecánica. Es una máquina, la chavala. Y es una máquina que se han pasado. Sí, porque por coste 3 es un 2-2. ¿4-4? Es un 4-4. Si otras dos cartas de máquinas están en tu mano, en un mazo enteramente de máquinas, o con muchas máquinas, como Hugo al principio, de cuando salieron las máquinas, que había un mazo full máquinas, que va a volver muy fuerte gracias a estas señoritas, pues aquí la tenemos. Esta señora va a revitalizar eso y va a opacar los Le'Veon. Porque habiendo esto no vas a meter Le'Veon. Pero es que encima lo de la evolución ya... Espera, ¿se acuerdan cuando nos escandalizábamos con un 3-3 por 3? Bueno, ahora nos parece normal un 3-4-4. Sí, a ver, voy a puntualizar un momento a Kyle, porque habéis escrito, es buenísima. No, no. Aparte, está buenísima. Continuemos. Es una máquina. ¿Qué es lo que hace cuando evoluciona? Aquí hay un tema muy interesante, porque si hay otros combatientes de máquinas aliados en juego, destruyes un combatiente enemigo. Estamos viendo de que por coste 3 y un punto de evolución... ¡Por qué potato! Hace lo mismo porque patata. Que el monje, el monje este que hay en clerical, que cuesta una aberración, tiene la obligación de que el bicho haya tenido que atacar el del rival. Por tanto, ya te has comido su efecto. Y lo único que nos robas, me la asuda muy fuerte el robar con esto. Que si tienes máquinas en la mano, estás por coste 3 y una evolución, destruyendo un bicho rival, y con un 6-6 en mesa. Es absurdo que deje un 6-6 en mesa y destruya a un bicho. Es muy absurdo. Es que estás destruyendo dos cosas. Faltaba ponerle ganas, Storm. Ganas, Storm, viento furioso. Ignore Warby. Es como caperucita, pero bueno. Pero mejor, sí. Es que ante esa jugada, el rival dice, ¿y ahora qué hago? Si el rival respira, ganas todo en falto al final. No, a ver. Ante esta jugada, el rival, ¿qué hace? Pues tira el hechizo de coste 4 que hemos visto al principio del stream. Tira el mejor combo del juego. Es cierto. El botón de arriba a la izquierda y el botón rojo. Es el mejor combo del juego. El escape de su renta. Es el mejor combo porque te habilita de que en la próxima partida puedas ganar. Sí. La forma, la mejor, la forma de tener más chance de ganar es hacer escape de su render. No, pero a ver, es una carta que... Es muy buena y ya, y punto. No hay mucho que decirlo. Por 3, una 4-4 potencial que puede tener un efecto de bond. No me quiero hacer lo general León otra vez. Bueno, y aquí vamos con las hermanitas. Vamos con las hermanas León. Aquí es cuando Albert se puso modo yegolo y dijo... Perdón, perdón. Vamos a leerlas bien. Hermanas de León. Con, 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 como esto, con signo de exclamación todavía. Las hermanas de León. No, son sus hermanitas. No, es León, es León. Es León, ¿no? Porque no tiene tilde. No depende, es León. Sí, no. Está, León. Las hermanas de León. Miren, con un grito así enorme. Bueno, son 3. 3 chicas. Genial. Es un tipo de elección. Por 1, agregas una de las que quieras. Y por aumento 7, agrega todas y restaura 6 pp. So, vos Chromatic. Está, volvido Chromatic. Listo. Pero al menos podemos decir que no restaura las 7. Por lo menos no restaura 7, yo que sé. Es que no confío con cualquier cosa. Vamos a leer lo que hace cada una de ellas. Yo no las leí tanto, así que... Esta no la leí porque estaban en Japo y medio paja a las 3 de la mañana. Vale. La primera de todas es Main, la teniente de León. La cual, de preludio, agregas desde tu mazo a tu mano un combatiente de León al azar. O sea, profundización de mazo. Probado 1. Buenísimo. Teniendo en cuenta que esto es por elección, por lo tanto, tú escoges la que necesites en el momento de la partida. Fija tú, bueno. Pues, ¡pum! Con esto te puedes buscar lo que te apetezca. Porque es de preludio, no requiere punto de evolución. Y es un 2-2 por 2 que te hace eso. Muy buena. Porque al fin y al cabo estás haciendo todo el combo por 3. Es una forma de buscarte a Alberto si es que solo tienes a Alberto. Ya vamos con la segunda. Si solo tienes a Albert que... Que Main es la brawler, por así decirlo. La luchadora. Por coste 3, es un 3-2. Esta es un pelín más cara. Pero tiene en vestida. Es la psicópata. Y de preludio. Si hay otras cartas de Levion aliadas en juego, es un 4-2. 4-3 por 3, como en vestida, ¿eh? Como en vestida. O sea, es como un bicho evolucionado, pero sin estar evolucionado. Y ya, la última de todas, que sería más o menos la tranquila, que es Ming, la maga de Levion. Por coste 4, es la más cara de todas. Tiene 3 de ataque y 3 de defensa. Y de preludio, te curas. Curaciones en Imperial. Interesante. No, son PP, no es vida. Mierda, me he equivocado. Me he equivocado. Corte. Es que es mejor. Es que te he recuperado. No, es mejor, porque el coste que tiene se restaura en tal. La he leído, pero es que ya la había leído antes. Tiene un problema con PP y EPE enorme. Sí. Es que tengo clerical muy en el alma. Pero es eso, es por coste 4, o sea, requiere tener 4 y me habilita de que la puedas jugar antes de tiempo. Porque, por ejemplo, no la puedes jugar en turno 2. Pero estás jugando por coste 2, un 3-3. ¿Se dan cuenta? Y encima te restaura atrás. Es decir, que sale, puede llegar a salir por 1, tío. Un 3-3 por 1. ¿Se dan cuenta? En computador delante sale por 2, por jugar el hechizo. Se hacen aumento, se hacen aumento 7. Le recupera 6 PPs. Y se hacen Mime, luego Mime y luego Mame. Las juegan todas por 6. Sí, las juegan para WhatsApp, tío. El tema es que estás metiendo 3 bichos en juego. Estás robando una carta. Y cuando una 4-3 rush. Mientras pones una 2-2 y una 3-3. Estás poniendo 5, 6, 7, 8, 9, 3, 8. Mira, lo que está diciendo TK es un buen resumen. Si te emanas, no te he hecho en contado de todo lo que hay. Te robas una y puedes remover un 4. Y robas y limpias algo porque tienes una como investida. Esto en mid-range solo puede llevarse. Recuerda que si las juegas todas, tienes aquí a Mane que de preludio obtienes más uno más uno. Bueno, eso. Porque Mane será de las últimas de ser jugadas. Es una carta... Mane, luego Mane y luego Mane. No, primero sería Mane, la que roba, después la que recupera y después la que respega y después la que restaura. No, al revés. Si no restauras, no te dan los PP. Primero la que roba, luego la que restaura. Al revés. De 3 para adelante, entonces. 2, 4, 3. La magra. 2, 4, 3. 2, 4, 3. Y la espadachina. 2, 4, 3. Una cosa muy importante de cara a futuros directos. Propongo que las nombremos por lo que hacen y no por su nombre. Vale, me parece bien. Porque de cara a competitivo yo las voy a decir. La levion de la espada, la levion de los guantes y la levion... No, la que roba, la que recupera y la que pega. La que roba, la que tiene vestida y la que tiene... La que recupera papel. La azul, la verde y la rosa. La azul, la verde. Sí. Bueno, si te pones X-Mix, también puedes sacar detalles. Son Dean Farore. Son Dean Farore y... ¿Cómo es la otra? Me olvido la otra. Dean Farore. El trío de... Me olvido de Dean Farore. Ya está. Pero voy a buscar Dean Farore y la otra. Pero esto lo bueno que tiene es que lo puedes meter en un mazo que... Y Nairu. Y Nairu. Me olvido de Nairu. Son Dean Farore y Nairu. Bueno, simplemente con esto... Copa B6 y A. AA. Pero bueno, vamos a cambiar un poco porque... Si no quieres hacer el mazo de levion. Bueno. No, es que esta carta que habíamos visto, la de las hermanas de Levion, viene mejor con las cartas que vamos a ver ahora. Por eso es que... Y aparte, una cosa. La carta es autosuficiente. Se puede jugar a sí misma en un deck cualquiera. En mi de War. Sí, sí. Esta carta es una carta que te da igual que sea levion. Con que pongas... No tiene... Lo único que no tiene es sinergia con cartas de comandante y soldado. Ya está. Tranquilamente puedes llevar esto con Albert para robártelo con Mai y ya está. Exactamente. Como un engine ahí. No, no es que tranquilamente. Es que se va a jugar así. Probablemente ahora sí. Es la forma de asegurarte que lo que te vas a robar es a Alberto. Espada. Bueno, seguimos. Espada china, hermosa. Para mí no es tan hermosa, pero bueno. Por 2, 1, 2, 1. ¿Qué tiene de preludio? Un combate entre soldados. Obtiene más 1, 0. Y aumento 5. El bicho obtiene asalto. Por 2, 1, para abro está bien. Por 2, 2, 1 está bien. El aumento era de un poco... Si el aumento 5 no fuera... Bueno, es que dicho combatiente obtiene poder de asalto. Es a soldados. Si no fuera soldado, si fuera a comandantes o a cualquier soldado o cualquier bicho de imperial... Entonces esta carta por aumento 5 sería la de X. Es que dice el X, me es verdad. Da igual, porque todos los combatientes de War ya tienen asalto. Claro, tío. Para el que le da asalto, sí, ya lo tiene. Por eso. Por eso digo, es que... Es muy buena si el aumento, ¿eh? Para agros... ¿Le das asalto a, no sé, Albert? No, pero ¿sabes a quién le voy a dar el asalto? A la 4-4. No, a la... Ay, joder. Lefio. Había un 3-3 por ahí que cuando le funcionaba es que se ponía en 6-6. A Lefio. A Lefio le puedes dar asalto. Había por ahí un... Lefio de coste 4, un soldado de coste 1 y ya está. Me... Y pues estarías pegando con Lefio a la cara. Me... A ver, está bien para agro por el primer efecto. Simplemente se usaba... Había Palace Fencer. Palace Fencer se llamaba 3. Por 2-1-2-1 que daba un ataque a un comandante... A un soldado, creo. Que era el mismo efecto. Si no me equivoco. Es que es la misma. No, no. Es que es la misma. No, no. La misma Loli esa. Y ganaba... No, esa era Fencer, tal cual. 6-6. O con ahí el soldado 3-3 que cuando evolucionó un 6-6. No, pero digo que es la misma Loli, solo que aquí le han cambiado el nombre. Que era de coste 3. 2-2. Era un 2-2. Y le daba un ataque a un soldado. Más 1-1. Daba vida también. También costaba un puntito más y ya tenía un punto más de vida. O sea, es inferior. Bueno, eso. A ver. Está bien. Se va a usar en agro. Por el primer efecto y punto. Sí. Habrá que ver si de verdad importa o no. Pero yo no la veo actualmente. Yo en un... Si me monto un mazo agro con... Albrecht. Que fíjate también otra cosa. Es a soldados. A los Levios no les afecta. Si vas a llevar a Albert y... Albert en los mazos a verlo va a llevar así. Si vas a llevar a Albert y las hermanas, tampoco te importa. Es que son Levios, no son soldados. Pero sí que no te importa. No se lo vas a dar a ellos. Por eso digo. Luego tiene soldados con Ambus y cositas. En Ambus sí que lo no veo. En Ambus sí que no lo veo. Si quieres que la asesina de Rewar pegue de 3 en lugar de 2, pues... También no, la asesina no... No estoy hablando del mazo de Ambus. Yo es que en Ambus... Agro a pegar carita. Y nada de esconderse. En ese si lo veo en Ambus, no me parece. No, en Ambus... Bueno, vamos a la siguiente. Lleno. Sí, a Gino. Al sapo. Al sapo, sí. Al sapo, el sapo es... Soldado, sí. Sí, al sapo, sí. Además, el nuevo sapo que evolucionando va a estar bastante... Pero ya hablaremos cuando lleguemos a él. Lleno. ¿Vuelve lleno? Lleno. Te quería en forma de 4-3, pero así no te quiero. No, no pasa. Por 2-1-2-2, que es Levion. Siguiente Levion que vemos. Mientras el combatiente está en juego, los Levion evolucionan gratis. Menos el mismo. Y está. Punto. Esta meta está exclusivamente para que si la tienes en mesa y cae un Alberto, digas, ¡Ostras, Alberto! Crece. Ya está. O si juegas al Alberto en turno con aumento, o mejor a 9, pues ya tienes la Evo gratis. Sí, a ver, esto es para metértelo en la mesa con Alberto. Qué pena que no puedes hacer Evo con lleno. Si tienes dos lleno en mesa, no puedes hacer Evo gratis. Ese es el problema. Sí, porque no se puede evolucionar a sí mismo. Ni al que tiene al lado. Ni al que se llame igual. Eso sería bueno. Y también, la veo una carta más pensada para el futuro de las cartas de Levion. Porque, al fin y al cabo, el lore de los Levion es amplísimo. El mago de Levi, que lo conocemos así, está en Runico. O sea, hay muchas cartas de Levion por ahí repartidas, que aún no las conocemos como tal. Solamente uno cambió a... Es una facción. Uno cambió a Levion. Uno sí cambió a tipo Levion. Una carta que no es de Word. ¿Saben cuál es? Sí. Sí. Julius viejo es Levion ahora. El coste 2, plata. ¿Levio es Levion? Por ahora no. Según Shadows, no. Pero no sé si... No, a ver. Lo que importa es el tipo, no el nombre, al fin y al cabo. Bueno. Vamos a la siguiente. Hospitalidad exquisita. Esta carta va a salir como skin... Bueno, con skin. Con arte alternativo de RAM. De RAM. Va a ser la última en salir. Que ya la he visto y es de las más bonitas que vienen con la expansión esta de... Con el... Con la colaboración. Y también es bastante interesante. Agrega de tu masa a tu mano una carta comandante al azar y resta uno el costo de dicha carta si tiene más puntos de evolución restantes que el oponente. Si aún no puedes evolucionar, tu número de puntos de evolución es cero. O sea que... Básicamente, si no tenés evoluciones, no cuesta. Sí. Te lo dice por si... A ver, está bien. Está bien. Pero no sé. A mí... A todo el mundo le gusta. A mí no me termina de... ¿No te gusta una carta que te da un... Por uno te da un comandante? Por uno robar una carta. Está bien. Pero ese es Word. Por uno prefiero pegarle la cara. Pero es que luego hay bastantes posibilidades de que ese PP que te cuesta haces las cartas de coste alto por uno menos. A ver, si robas... Si vas segundo. Si vas segundo. Robas lata. Ahí sí me gusta. Si no, no. Pero es que... Es con que no hagas eso. Pero te lo habilita. Me va a ser un coste uno. Yo creo que no molesta. No sé. El tema es que te lo habilita. Que te permite eso. Entonces, las probabilidades están ahí. Cualquier comandante que te robe con reducción de coste es acelerar el marco. Imagínate que te robas una Alesia. Te habilita que juegues a Alesia con más amplitud de personajes. Estamos suponiendo que va a descontarlo siempre. Tienes que tener más puntos de evolución. Que si vas primero, anda a tener más que el otro. ¿No hay que pensar? ¿Sin descuento merece la pena jugarlo o no? Esa es la verdadera pregunta. ¿Tú piensas que el tema de descontar el coste es para que este hechizo te coste cero en valor general? Pero que te estás robando una carta. Eso es lo importante. ¿Necesitas robar carta en el wall que tenés? Mira, están diciendo en el chat una cosa muy importante. En ilimitado hay un mazo que es el de Spartacus. Que está bastante fuerte. Y lo juegan casi todos los que juegan imperial en ilimitado. Y Spartacus es muy importante tenerlo en la mano. Es una mecánica optimísima para él. Van a quitar la made leader y van a poner esto. Exacto. Esta carta es muy, pero que es muy importante para el mazo ese. A mí no me gusta mucho. Mi rotación es una carta que te va a permitir robar un combatiente del cual sabes que es comandante. Por lo tanto, reduce un poquito el coto. Si tienes cosas de Levion, no vas a robar las cosas de Levion. Y vas a acotar aún más la carta que quieres. Yo no la veo más. A ti no te gustas ahí porque te parte el turno, ¿no? No hacer unos turnos buenos. Eso de tener un PP... Es que hay 40 cartas sutiles ya en el world. ¿Para qué vas a cortar para robar carta? Si podés meter más cartas sutiles. Estás perdiendo la mitad del turno. Estás metiendo esto en medio de un bicho. Supongo que en los turnos donde decís me sobra un PP, me gustaría robar una carta extra. Es que es para completar turno, no para otra cosa. Pero lo que dices ahí es que realmente cuando tú tienes en Imperial quieres sobre un PP, ¿no? Pues si tienes un mal robo que no tengas la curva en la mano. O sea, quizás es útil, no sé. O sea, por uno roba una carta es útil. Eso lo sabemos. A mí me parece eso. Como primera carta también. Pero la carta mejor si vas segundo y vas incluso perdiendo. Tú piensas una cosa también. En Imperial, ¿cuántas veces juegas algo en turno 1? No sé, lo que me cruza en ladder siempre. Tienes muchas cartas de coste 1 en la mano. Tienes unas cuantas cartas de coste 1 en el mazo, pero te las guardas para hacer el combate. Perdón, aclarar. Las personas normales se guardan en coste 1 para combar con lesia. Aclarar porque hay gente que la tira. Sí, la gente que juega Imperial sabiendo lo que está jugando. Te la tira en el Mirror de segunda igual. Pero el tema es que... ¿Para qué tenemos acá? ¡En Akamaru! Tenemos hosteito de Akamaru. Gracias, Akamaru, tío. El Agú. Nunca me sale como le sale a él. Mucho obrigado. Mucho obrigado. Ya lo único que sé decir en portugués es Nive Macaco. No me saques de ahí. No me saques de ahí. Hola, Akamaru. Yo soy gallego, por lo tanto tengo una ventaja que tú no tienes. Muchas gracias. Venimos a... Estamos acá analizando las cartitas. Sí, estamos aquí hablando solo las cartitas. Estamos por X-Word. Ya estamos con... En realidad estábamos con la hospitalidad esta, pero... Ya íbamos a pasar a Runae. Bueno, vamos a cambiar cartas ya, ¿no? Sí. Vamos con Runae. ¿Con Runae? Otra Levion. Otra Levion, otra Levion. 1-1-1 y es Levion. Sí, de preludio obtiene uno de vida. ¿Por cada Levion ha liado un juego? ¿Por cada uno? Yo pensé que era uno solo. No, no. Ha liado en tu mano. Por cada. Ah, ¿en tu mano? Sí, en tu mano. No sé, me parece esto que es un turno 1. Es turno 1 descomunal. Turno 1. 1-3. 1-4. Es el máximo. 1-4 en turno 1. Turno 1-1-4. Si va segundo, sí, es lo máximo. Ay, Dios mío. Quiero ver ese. Y a mano solo eso. Al tenerla en mesa, va a activar la otra sinergia de muchas cartas de Levion. Super Goblin. Es que es un Super Goblin. Turno 1-1-4. Bueno. Es un Goblin, pero con dopamina hasta arriba. Lo más importante. Y sigue siendo un 2-1 en Imperial. No nos olvidemos. Lo más importante para mí, creo que es el aumento 3. Este cometiente puede atacar dos veces por turno. ¿Te das cuenta de que esta tía en Latam vas a tener un 1 bastante que esté pegando a la cara? Con Latam va a ser un buenito combo. Es un buenito combo. Es graciosa. Aunque bueno, el 1-4 me convenció. El 1-4. Hay muchas partidas, pero con que sea 1-3. La Loli esta, quita, 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 pero en un mazo con Levion. Es la mejor carta del mazo de Levion. Albert con Evo, sí. Sí, es que es eso. Al que no le guste que Albert no pegue dos veces, acá la tiene, a Runei. Ahí está. Y ya está. Y encima, el aumento de 3, el combatiente ataca dos veces. ¿Qué es la leche? A ver, con Latam puede ser combo. El tema es lo siempre. No es soldado. Si fuera soldado sería genial. Porque tendría combo con Lessie. Pero es Levion. Entonces, te abren las posibilidades de lo que está por venir. Y recuerda que en la mini expansión siempre se apoya a las cosas nuevas. Sí, como cuando sacaron el León Legendario de hace 30 expansiones. Como esa mini expansión. En la mini expansión que sacaron al León Legendario. Como esa que pusieron soporte en cartas nuevas como esa que salió hace 3 expansiones. No es el mejor ejemplo, ¿no? No, pero a ver, estoy de su lógica porque salió cuando el mazo funcionaba. Ah, claro. Era nuevo porque recién empezaba a funcionar. Ah, está bien. Bueno, aquí no vemos. Runa es interesante. No estoy muy seguro que se va a llevar, pero interesante. Hombre, más interesante que la que viene ahora. A ver. Buenas, buenas. Tampoco lo mates. Arquera Levion. Por 2-1-2-2. Que tiene devolución. Si tenés al menos un Levion en mano. Hace 3 puntos de daño un combatiente. A ver, está bien. Porque pensá. Es una carta para si tienes a Jhin en juego. Si tienes a Jhin en juego. Evolucionarla. Si hiciste Albert. Una carta de Levion. Si hiciste Albert. Si hiciste Albert en turno 9 y tenés un Levion en mano, puedes traer 2. Así es el color. La verdad es que tiene una sinergia muy... Muy cerradas a las cartas de Levion. Y hay pocas, ese es el tema. Hay ahora mismo 5, ¿no? Que no es como las máquinas. Que las máquinas funcionan bien con otras cartas. Las cartas de Levion funcionan bastante bien, pero solo entre sí. Y aún así, no es tan, 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 tan esta carta de aquí. Esta necesita a Jhin o sí para ser una carta útil. Eso es lo primero. Yo creo que sobre todo es la densidad de Levions en el deck. Porque son... Ahora mismo máximo puedes llevar 15. Y 3 ni siquiera son bichos. Que son muy poquitas. Es un tercio del mazo. Pero es que es un formato nuevo. Es como cuando salieron... Como cuando salieron las máquinas a sí mismos. Las máquinas... Hay clases en las cuales no piensas nunca en las máquinas. Y ahora gracias a este apoyo, sí. El Levion pasará por lo mismo. Lo que pasa es que Imperial ya tienen bastantes máquinas para un mazo. Nada más salir. ¿Qué pasa? Que por eso han salido las Levion ahora mismo. Si tienes cierta popularidad, pues a caramba. Como me ha pasado con las máquinas. Sí. Ya está. Por eso digo. Que también otra cosa. Estamos hablando de Imperial. Imperial es la clase que mejor se acopla a nuevas mecánicas. Porque es la clase más fácil de montarte a un mazo. Entonces... Hay que también contar con ese tipo de cosas. Bueno, pasemos a la carta importante de las bronques para los niños y las... ¡Pepo de mierda! ¿Qué mierda te llamó? ¿Quién le invitó a la fiesta? Tengo un odio a su hermano descomunal. ¿Quién le invitó a la fiesta? Este va a ser... Este también. ¿Quién te invitó, Pepo de mierda? Eso es lo único que se ve para un nemote de patwich. Puto Pepo. Puto Pepo. Rana nómade. Por 3, 1, 2, 3. Que tiene... De preludio gana emboscada hasta el final del turno del oponente. De aumento 6 obtiene más 2, más 2. No lo vas a jugar nunca, ¿sí? Y al final del turno, con evolución, gana el efecto del Pepo antiguo. Que al final del turno obtiene emboscada. Ya no tienes que esconderlo tú con otras cartas, se esconde solo. Puto Pepo. Puto Pepo. Puedes pegar a la cara, lo vas bufando y se va escondiendo el cabrón. Lo importante es que, por ejemplo, aquí Ivory va a ser más asustible tirarla en este que tirarla en Rewind. Va a ser útil, tíralo donde quieras. El Ivory siempre es útil, ya lo sabemos todos. Pero, que ahora podrás escoger, y yo escogería sobre la rana nómada en lugar de Rickward. Si la puedes utilizar. El más interactivo de ambos va a ser muy asqueroso, ¿eh? Va a interactuar más. En ilimitado, en ilimitado da mucho asco. Pero la gente prefiere ir por Spartacus. O directamente full agro a la cara. Entonces, aquí a lo mejor, en ilimitado, vuelven a haber la duda entre esos tres mazos. Pero en rotación, esta carta va a ser un splash para molestar. Por decir, mira lo que tengo. Ja, ja. Y ya está. Puto Pepo. Y cuando puedas bufarle, por ejemplo, en ilimitado, hay cartas para el antiguo mazo de la rana, que eran bufadores. Si salen cosas para poder bufar al dicho este, pues va a ser muy molesto. Y la Ivory es una de ellas. Bueno, vamos a la siguiente. La siguiente me sorprendió. Bueno, porque creo que leí mal al principio. Y no, no, no. Leí bien, leí bien. Invoca, en vez de arroba, como había pensado, por cuatro un hechizo. Invoca, desde tu mazo, un combatiente de clase imperial de coste dos o menos. E inflige cuatro puntos de daño a un combatiente enemigo. What the fuck. Es por coste cuatro o cuatro de daño. O sea, no está mal, porque hay cartas de daño que hacen, por coste menor, el daño que haces. Sí, menos dimensional, que es especial. Dimensional es la más value en cuestión de daño. Pero el tema es que le está invocando desde el mazo un combatiente. O sea, has profundizado en el mazo. Te invoca a reward desde el deck. Te invoca a reward. Si solo tienes a reward, te la invocas. Lo que pasa es que reward el ambus lo tiene de base o lo adquiere de preludio. Creo que lo tiene de base, ¿verdad? Sí, sí, sí. Pues entonces es estupenda. Invoca a reward a ver qué otros coste dos usas últimamente. Pero es que esta carta es mejor que las artes ninja. ¿Os acuerdais de ella? Sí, ninja art. Por tres, cuatro daños. Me ha gastado por ocho, me deja un ninja. Esta carta también es el mejor. Bueno, a lo menos te saca un coste dos. Esto es interesante, poca broma. Por ejemplo, ¿puede entrar Gino con esto? Invoca a los kunoichi, invoca a reward. Para ambos, si no está mal. Si tienes a Gino en el mazo como única carta de coste dos, cosa que veo muy complicado en mi imperial, te permitiría asegurarte una evolución gratis en ese turno si vas a un mazo de leviedad. Pues esto con un mazo así un poquito más controlero, como el de Ambus, que parece coña, pero no. ¿Qué es eso? En turno cuatro, invocación valerosa. En turno cinco, Ivory. Dios mío. Esta carta es pesada. Yo pensé que robaba y me parecía buena. Invoca ahora. Es que lo mete directamente en juego. Es que piensa en varias cosas. Primero, no solo estás profundizando en el mazo, sino que estás profundizando focalizado a algo que tú sabes que va a ser porque es de dos o menos. Y no te lo estás poniendo la mano, sino que están directamente entrando en juego. ¿No activarán sus preludios? Sí. Pero es que no hay casi ninguno, de hecho. Por coste dos. De hecho, no hay ningún preludio importante. Exacto. Por ejemplo. Es que es demasiado útil. Demasiado útil. Y vienes a esto y después en el siguiente turno, si tienes el bicho con Ambus, en el siguiente turno le tiras a Ivory. El mazo con Ambus creo que va a mejorar. Quizás entra esto en Ambus. No sé si hay lugar, porque realmente no me puede entrar. No me puede entrar, seguro. No me puede analizar qué tal está. Pero si llevas solamente Kunoichi y a Reward, más bien. A ver, en el mazo actual de Imperial, el que está en meta ahora, en competitivo, ¿cuántas cartas de coste dos hay? Celia, que se va. Reward, el que te baja máquinas. Y algunos llevan el 1-1. Son los cuatro que se usan. Pues ya estaría. Si de cañonera, Tejodoro varía un poco, porque la cañonera es para jugarla. No sé si en mid-range yo creo que no, pero en Ambus sí, porque está en Kunoichi también. Es un mazo que necesita defenderte mientras vas a sus bichos hasta que lo hagan. Entonces, si puedes, a tiempo y va llegando. Si puedes focalizar este hechizo para Reward, es estupendo. Bueno, es que puedes bajar Reward o bajar Kunoichi, que lo mejor es Reward, pero... Es que nosotros no queremos nada, estamos diciendo lo que se puede. Quiere que se puede. No, quiere Psygames. A ver, Celia, yo voy a puntualizar por mí. Yo no quiero... Nadie quiere. Dicen que no quiero que se juegue Imperial. O sea... Nadie quiere el Ambush. No lo quiero. Levante la mano el que quiere Ambush. Ninguna de las otras que estamos aquí trabajamos para C-Games. Así que nosotros no queremos. Literalmente no. Típico que a Quiglader no puede... O dos o menos, es verdad. No podría llevar Quiglader en el Ambush. No, no podrías llevar nada de coste uno de lo mucho que tienes. No lleva tanto, lleva Quiglader solo. No, llevas Quiglader... Ah, la una, sí, ya se hace igual. La que hace cinco, matas algo. Ah, esa la llevas en Ambush eso. También llevas la dorada. Sí, la dorada. La dorada que va creciendo. Esa, la Kuneichi. La rápida máster. Bueno, pasamos de clase. Te referé a C-Games. Sí, tienes razón, claro. Pasamos a Goon. También quieren que se juegue Lishen, ¿eh? Eso sí, también quieren que se juegue Lishen. Eso sí, eso lo opinan mucho. Bueno, y ahora que viene Lishen como líder... Ajá. Se viene Rune. Ginger. Oh, Ginger. La vieja Ginger, que llegó al meta... Llegó al meta de una forma extraña. Topeó en un torneo y las personas lo empiezan a jugar porque potato. Yo jugué Ginger. Yo jugué Ginger. De hecho, si van a Bagum, buscan los decks de los torneos de Occidente y buscan Sai, hay un Ginger que usé yo. Lo vi el otro día y me hizo mucha gracia. Yo jugué... Yo jugando Ginger. Creo que fue la única vez que jugué. A ver, recordemos lo que hacía la Ginger antigua. La Ginger antigua... La Ginger antigua lo que hacía era que te... Podías jugar a 3-20-20 y un Zeus en el mismo turno. Todo lo que tuviera en mano, ¿no? Tiene que ser... Ahora podés jugar Ginger y jugar un Zeus en el mismo turno. Sí. Bueno, a ver, vamos a leerla. Vamos a leerla primero. La Sai, que es muy interesante. Por 9, una 5-5. Cada vez que en combatiente a la evolución durante tu turno, resta uno el coste. A lo ha sido jaca. Y de preludio, agrega conjura de Ginger a tu mano. Y de evolución, hace cositas también. Ah, evolución hace cosas. Evolución. Leela, leela directamente a la evolución. Durante el resto de la partida, agrega un conjura de Ginger a tu mano al comienzo del turno. Ay, Dios mío. No lo había leído. Ah, ahora ves. Ahora ves por qué la evolución es importante en esta fincha. Vale, ahora lee lo que hace el conjura de Ginger. Ya que sabes lo que hace la evolución. Interesante. Todos los turnos consigues este hechizo. Con el conjura de Ginger. Cambia a 1 el coste de los combatientes de tu mano y comerte los puntos de ataque y defensa de hecho combatiente a 1-1. Eh, that's pretty good. Diría al meme. Hombre, esto con alguna carta, como rayo. Eh, una cosa. Ustedes sigan hablando de Ginger. Yo me voy a buscar mi almuerzo, ¿ok? Vale. Vale. No hablen tanto. A mí me parece, Neiber, que es la típica carta. Cartas de Rómico que se verían beneficiadas por ella. Yo veo, por ejemplo, a Salomón. A Rayo, obviamente. Rayo, obviamente. Y en verdad, poco más actualmente de lo que hay en rotación. Cualquier carta que tenga un preludio bueno, ¿no? Realmente. Es para pensar en las cartas de combatientes como hechizos de coste 1. Porque que sean 1-1 te da igual. Lo que te importa es el efecto que hagan. Entonces, no tienes que pensar en el combatiente como tal. Es que imagínate que hay una carta, no sé a todas las cartas de colección, pero que hace 5 de daño cuando la juegas. Y vale 9. Que con esto, vale 1 y tiene el efecto ese, ¿no? Del daño. Puedes llegar a montarte un brazo muy convero y muy... También hay otra cosa que puedes hacer. Si tienes el hechizo del sol negro, es como lo llamo yo, el estallido estelar. Sí. Estallido solar. Podrías jugarte un orecalco por coste 1, que tenga 1-1 y que se muera con tu estallido solar. Es una mecánica raruna, pero que se podría llegar a ver. Yo lo veo muy interesante. ¿Y esto es un mazo de evoluciones? Obviamente, ella va bajando su coste como combatiente si tienes evoluciones. Es un hacia-haka impostor. Lo que pasa es que su efecto es posterior a partir de ese momento. ¿Y el Zeus por 1? Zeus por 1 y obtendría las habilidades, sí. Varios Zeus por 1. Varios Zeus por 1, tiene mismo tú. Y todos adquirirían las habilidades suyas. Veo que están hablando de Zeus por 1. Y Zeus por 1, bastante planteado. Podrías jugarte a 3 Zeus por 1 y que obtengan las habilidades. 3 Zeus por 1. El 3 por 1 es un poco... Y esta carta es una locura, es que habilita locuras. La única locura que tiene esta carta en sí misma es que es un coste elevadísimo y que tienes que tenerla en la mano para empezar a bajar su coste. Y no estamos hablando de Dracónico, en el cual el rampeo compensa el inmenso coste de hacia-haka. Aparte de que le vas bajando tú el coste con las evoluciones. En este caso estamos hablando de Runicon, no es tan sencillo. Pero aquí cabe otra cosa muy importante que se puede olvidar la gente. Con Salomón, te la puedes robar por coste 0. Y jugarla por coste 0 cuando quieras jugar a Salomón. Pensa cuánto demoras en Rayo, que cuesta 2 menos. No, pero es que esto sería para más adelante. De tal forma, nada más que con 2 o 3 evoluciones ya le bajas el coste bien. Sí, es algo más hacia-haka. Lo tenías ahí por 7 tranquilamente. Pensar en un mazo de Evo de Runicon, así que también un montonazo. También hay... Sería algo más meme, ¿no? Hay momentos también en los que a lo mejor tienes que calcular infinito para no pasarte y pillar a Rayo. Como esto te abría la posibilidad de que en un momento de crisis en el cual tienes que jugar hechizos por jugar y te pasas de Rayo, por limpiar la mesa del rival, tendrías una segunda opción. Bueno, a tu luz también tenés claro. Siempre para llevar una copia. Yo la veo como una copia por el Porsi y la mecánica está que habíamos dicho de Salomón, Zeus, ¿cuál era la otra? El Oricalco. Y la otra que dijimos, ¿cuál era? Ahora me he rayado. Otra que era de Runicon. Y todas las de las evoluciones. Es que un mazo de evoluciones. Voy a bajar una 20-20 por 1-1. No, hay el rayo y el rayo. Puedes bajar una 20-20. A ver, son el propio rayo. Salomón. Zeus. Ahí está Jano, mira, mira. Bajar la Profetis por 1-1, te la destruir Jano, jugar la segunda y Ur. No, mira, esa con Ur está bastante bien. No podés destruirla o sí. Una copia. Una cosa. Si tenés una 20-20 destruida. Con Ur matarías al bicho que has metido en mesa. Por ejemplo, al propio rayo lo matas con Ur. Al 1-1 y se convierte en... De hecho, lo había dicho, que tenía cineja con Jano. Sí, eso es interesante. Vas a sacar un bicho muy gordo como 1-1 y luego lo convierte en un bicho gordo. Es que yo la veo en un mazo con Salomón bastante óptima. Yo para mí Salomón. Y piensa que puedes tener también la mala suerte porque rayos solo llevas una copia. Pero en competición hemos visto a mucha gente que se lo ha robado. ¿Lo ves? Yo la veo como una segunda opción de Salomón. Bastante óptima. Y en otro tipo de mazos, por ejemplo, el oricalco es muy, muy divertido. Porque bajas el oricalco y tiene uno de vida. Es muy fácil que lo maten. No es un 5-5 ahí que tú, si lo chocas, no pueda morir tan fácilmente. Yo la veo bastante interesante, sinceramente. Bueno. Perdón que estoy comiendo. Lo indico a su coste. Lo indico a su coste. Yo creo que esta carta tiene un montón de combinaciones. ¿Vamos a la siguiente? No, pasa de... Sí, la siguiente que es Erasmus. Erasmus. Sigue siendo un poquito meme, pero como lo tengas un mazo de reto de tierra, ojito cuidado porque esto puede ser bastante útil. Me recuerda mucho, ¿sabéis a quién? A este que todos los turnos hicieron reto de tierra, mataba a un bicho del rival y te ponía un zombi. Pero lo mismo, pero haciendo daño. ¿Cómo se llama este tipo? O sea, ni me acuerdo de tanto trauma que le tengo a ese que dijiste. Yo tampoco lo sé, pero... Me trauma muchísimo esa carta. Estaba rotísima. Muy buena y es la mecánica de reto de tierra que más daño hace a la cara de todos los juegos. Tabú, sí, es verdad. Tabú. Esta carta más la otra rita de tierra. Se juegue. Esta expansión seguro. Seguro. Y recordemos que esta es una carta también que se juega por su efecto. Por lo tanto, con Ginger tiene utilidad. Tiene todo, de verdad, tío. Como por Ginger, por... Uno, uno, está ahí, ¿eh? Estaríamos hablando de un bicho que por uno estaría haciendo cuatro de daño a un combatiente y cuatro de daño a la cara por tú. Yo es que por eso digo que los bichos son muy buenos por su efecto. Al final te puede ser un mazo de Ginger haciendo cosas de eso. Y puede ser... No es que no estamos hablando del preludio. Estamos hablando también de las cosas que hacen por uno. También, ya no es el preludio, sino lo que hace el bicho para estar en mesa. Y esta es una carta muy, muy importante para eso. Entonces... Bueno, siguiente. Siguiente. Melvi. Otra que me olvidó. Me olvidó. Un efecto totalmente distinto al que tenía antes, pero bueno. Melvi, por uno, 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 uno. ¿Qué tiene? ¿Es el primer coste uno bicho de Rune? Déjame pensar. Sí, no. El de Manaria, ¿cuánto costaba? Dos, ¿no? Manaria, todos de dos para arriba. ¿No había ninguno de uno, entonces? ¿Hay un bicho de uno de Rune? Que no sea un token, porque si no me dicen el... Sí, ya sé. El rito de tierra que te metía el gol en 0-2 con guardia. Eso no es un bicho. No vale. Es un bicho. A términos generales, ¿te han metido un bicho? No. No es un 0-2 que te pone un rito. Es un rito que te pone un 0-2. Ahora vas a decir tú lo que hace un bicho, sí o no. Es un 0-2. No es lo mismo. ¿Estás diciendo entonces que la loli de las campanas no es un bicho? ¿Porque es un 0-2? No, no es un bicho porque es un amuleto que te pone un bicho. No un bicho que te pone un amuleto. El orden de los factores altera el producto. Dejamos memes aparte. Melvi. Bueno, esta carta es muy buena. Obtiene un punto de vida cada vez que juegas un combatiente. Y de evolución, obtiene dos cada vez que juegas un combatiente. Y obtiene dos de ataque cada vez que juegas un hechizo. Esta carta es, mira, tienen un 1-1 que va creciendo en vida, pero me importa muy poco. Y de repente hace el tío. Tengo manos del destino de coste cero en la mano. Y muchas cosas preparadas. Tengo que he jugado a Salomón o he jugado a Rayo y todas las cartas de mi mazo pues cuestan muy poco. Y con Salomón me robo al de coste 10 que me devuelve 10 manas. Entonces, estás jugando hechizos toda la maldita partida. Y le pega una lechizos en la cara con la mano. Y de repente dices, hey, pero esa Loli no era un 1-1 que solo crecía en defensa y te ha pegado de 10 o de 12. Porque vas a jugar chorrocientos hechizos en un turno, en runico. En DS. Sí, es que lo mismo en DS te haría gracioso, güey. La bajas en la gola de SS y empezas a hacer cosas DS y a la mierda. En DS esta carta va a ser core, te lo aseguro. Yo creo que hay mejor forma de ganar con DS, con Storms y cosas. Ya, hombre. Hay mucha forma de ganar con DS. Sí, pero en DS tienes un turno 1 que va a crecer constantemente si la evolucionas. Y es una evolución que no está mal en turnos avanzados. Para un mazo de runico, a ver. Ahí. Supongo. Full smug. Con hechizo. Sí. Si no tienes al búho disponible en turnos avanzados de DS. No la quieres en DS. DS no es que quiera cosas. DS es el deck y piquea tu win condition. Esta sería la tuya. Es que DS puede ganar como quiera. El DS tienes que bajar el costa. El DS. Y el puede ganar como quieras. Elige tu win condition. La mesa que pueda pegar muy fuerte. Ya está. Ya está. Es una de ellas. Por eso se puede hacer DS con Flame and Glass. DS con la 4-1-1 esta que gana stats por Spellbus. Con los 7-7. Con todo. Con lo que quieras. Con las quimeras. Hay mejor win condition, pero bueno. Con las quimeras que son 4-4 que hacen 4 de daño. Es una cosa. ¿En rotación la llevaría en un mazo de runico o simplemente? En el mazo de Spellbus actual la llevaría yo. La llevaría directamente, ¿no? Sí. Yo la llevaría seguro. Yo la llevaría en la carpeta. Habría que ver qué se quita. El problema de los mazos a la hora de pensar en un mazo actual es que hay que pensar qué quita. No hay lugar en Spellbus. Y no la vaya a llevar aunque hubiera lugar. Yo la llevaría en otro tipo de mazo. Si va. Que llevasen algún hechizo. Y fuese de agro directamente. Con hechizos para remover y tal. Yo lo veo de una carta que está muy bien por coste. Por coste está muy, muy bien. Y a partir de ahí todo lo que tú quieras. Pero es una carta que es muy, muy buena. Porque un 1-1 por 1. Que además va creciendo de forma pasiva. Tú estás tirando hechizos. Por tirar hechizos porque eres runico. Y te salen los hechizos por las orejas. Y este bicho no para de crecer. Imagínate que este dicho ha sobrevivido un turno. Y en el siguiente turno lo haces. Perspicacia, perspicacia. O se está pegando de 5 un bicho en el turno 2. Yo es que por eso creo que puede ser suficientemente buena para ser un mazo agresivo. Sabes que en el turno 2 no gana ataque, ¿no? No, en el turno 2 no. Bueno, me he rayado. Deja. Yo creo que es un mazo así agresivo de runico. Para sacarte los diners y algo así. Y con la ginger nueva. Pues puede ser curioso, ¿eh? No sé si es bueno, pero curioso sí. No, pero que gane estadísticas con dos opciones. Es como de hablar de Melvin, que es malísima. Es bastante buena. Pero ahora vamos a ver con una carta que hay menos discusión. Porque es bastante más sencilla de decidir lo que hace. Para mí es más discusión. Hay mucha discusión con esta carta. Proyecto de Manaria, ¿no? He leído el nombre. Carta de Manaria. ¿Una carta de Manaria? En junio de 2019. Sí, pues ahí quieres ir jugando. Elige un combatiente de tu mano y agrega una copia a tu mano. ¿Qué opinas? Es una forma de clonar cosas en tu mano. Es el Amelín de Runico. A mí me parece buenísima. Esto para un mazo de... Generarte... Duplicarte cosas para aguantar y tal. Me parece muy, muy buena. A ver. Es... Y tu mano semanaria es buenísima. Cosa que hay que aclarar. Cosa que hay que aclarar. Es que lo que copia, no copias Perlux. Primero. Sí. Copias solo combatientes. Si copias un... Sea lo... Coste cero, te viene en coste nueve. Sí. Primero es... Pero fíjate una cosa que han dicho por aquí. Te copias Olivia. Y pensemos en otra cosa. Olivia... La quieres por su efecto. Así que Ginger... Podrías hacer un turno infinito con ella. Ginger Olivia más esto. A ver, la carta tiene valor. Pero es que si estás ocupando un lugar en copiarte algo... No sabemos qué tampoco. No sabemos copiar qué. Yo lo veo quizás para copiar los bichos con asalto. Y los oricalcos. Generar más daño. Copiarte los oricalcos. Copiarte los... Los... Salomón. Copiar el Salomón. La forma más rápida de pensar sería copiar oricalcos. Copiar asaltos. Copiar Salomón. Sí. Hombre, sirve para meter más daño también. Copiar oricalcos está bien. Porque copiar oricalcos significa más valor de daño. Puedes tirar varios oricalcos muy rápido. Es como por dos robas una carta, pero... La que quieras, ¿no? Dicho así, suena bonito y todo. Básicamente estás robando una carta la cual estás tarjeteando con el único coste de que ya la tienes que tener en mano previamente. Es lo único. Bueno. Sí, a ver, la carta útil es... El tema es dónde. Ese es el tema. Copiar oricalcos está bien. Copiar... Yo qué sé. Otro Sea Lotes también. Aunque no entre descontado. Pero no hay mucho más. Está bien, yo creo que... El tema es... ¿Vas a meterte la carta? No es el tema. Yo para mí no me metería la carta. El problema es que no te entren el mazo. Soy el rey de los beats. Por el coste, ¿no? Soy el rey de los beats. Soy el rey de los beats. No sé a mí, pero... Donde quiera que estés. ¿Vamos a la siguiente? Sí, pasamos a la siguiente. Lo único, al fin y al cabo... Es que... No hay tanto que locurar. Son bastantes cartas que te llevan ellas solas a la mecánica. Y esa sería una de ellas. Emilu. Una de mis cartas favoritas de Daria en su momento. Porque si no sabían. Que la forma evolucionada me encanta. Emilu. Bruja de la alegría. Y sí que trae alegría. Bruja de la alegría. Efecto. Cada vez que un símbolo de tierra entre el juego, uno de daño. De la alegría para ti. Es que alegre. Fíjate que ella... Toma alegría. Pága de la pena. Una pedrada. ¿Te acuerdas el tío ese? Que cuando tú lo jugabas, te curabas de uno porque entraba un rito de tierra. Y cada vez que entraba un rito de tierra te curaba de uno. Sí. Esta es la versión de quita que entro yo. Esto es increíble. Que además ella de por sí es un 2-3-3 que te mete un rito de tierra. Y ella te hace un punto de daño. Sin nada. O sea, estás haciendo un punto de daño nada más por jugarla. Exacto. Lo que está diciendo Teca, que no me acuerdo del nombre. Es Carl, pero útil. No, Carl igual era útil. Te hacían doble Carl. Te empezaban con los telescopios y... Y te curabas infinito, sí. Pero con esto, con los telescopios, le pedas infinito. Dime tú qué es más útil. Esto es muy bestia para el típico turno de jugar. La tía esta, 2-3 tierras más. En curva mismo. Gratis. Luego las vas a romper y va a hacer más daño con ellas. En curva. Es una cosa muy graciosa. Que si tienes 2 de estas, puedes pegar en D3 en el turno 6. Y otra cosa más graciosa. Esta es una carta que te puedes clonar. O sea, que te vas a clonar esto. Esta es un target de la clonación. Y también es una carta la cual, jugarla con Ginger, es bastante útil. Nah, que vas a jugar con Ginger. Nah, con Ginger... Sí, que te has contado. Estoy siendo barata, hombre. Igual, Emilu va a entrar en Burn. Seguro que hay mejores cartas para clonar. Pero en Burn sí que entra, Emilu. Pero en Burn entra automáticamente. Bueno. Todo lo que me tarrito de tierra en Burn... Níper le gusta clonar. Después se rían de mi chiste... Por eso es la bruja de la alegría. Porque están saltando alegría los de Burn. De mi chiste del Omni se rían, pero el de Níper de clonar no, ¿eh? Ese no. Ese no... A él no le dicen que pare, ¿no? No le dicen que pare, ¿no? Qué maldad. No. Vamos a ver. Está bien entrenado. Vamos con el hechicero. El hechicero del Grimorio mecánico. Es una máquina. Es una máquina. De preludio. Pero cuesta 5, el colega. 5-3-4. Preludio. Durante el resto de la partida, resta un PP cada vez que juegas una máquina. Cada vez que juegas una máquina. Y el efecto no es acumulable. Bueno, yo me voy a mostrar un momento que me llaman. Ok. Cuando lo juegas, él te lo recupera. Aprovechemos que Níper se fue. Vamos rápido. Ahora, ¿en qué están? Con Portal. En un ratito venían 10 minutos. Bueno, a ver. Hubo bastante euforia con esta carta. Y a mí, la verdad. A ver, tanto como euforia. Lo bueno que tiene esta carta es que es un mazo único de una máquina. De tierra bajo. Es decir, que fuera del meta. Pero por lo menos ya tienen unas máquinas para hacerlo, ¿no? A un mazo que no va a ser muy bueno. Pero bueno. Para echar unas partidas y pasártelo bien. Ya está. Fuera de ahí no veo yo la máquina. Ahora, el efecto es bueno. Porque obviamente es como descontar uno a tus máquinas en mano. Que es genial, ¿no? Son las manatas, además. Sí. Tiene sinergia con el golem este dorado que cuando juegas una máquina hace dos puntos de daño. Es que me da los tiritos, sí. Además, es que la máquina no solo son los combatientes. Así es, con las de uno, te cuesta mucho lo devuelve. Las piezas. No, con las piezas. Es único 4. Sónico 4. Todo eso es gratis. Pero... Está mal, ¿eh? Pero es para un mazo muy específico de máquinas. Si no, no la veo yo. Si máquina runes o juegas, supongo que jugarás esto. Bien. Siguiente. ¿Qué vas a hacer? Evanescencia del ser. Por 5, exhiere un combatiente enemigo. Y si hay 20 o menos cartas en tu mazo, restaura 4 BP. Es buena. Estaría bien si no hubiese un hechizo que por 4. Sí, sí, sí. Estaría bien. Y ahora todo. A ver, esta puede llegarla a tirar por 1. De una forma bastante simple, aparte. El tema es eso. ¿Dónde metes esto? Es lo de las cartas... Estas cartas genéricas, digamos. ¿Dónde entran? Es que eso, tío. Las de 20 o menos en el deck. No se usan ninguna, porque... En la primera turnada la vas a jugar por 5. Y ya es muy caro. Y ya para 20 o menos cartas en tu mazo, cuando ya vas al final de la partida. Y realmente tienes los abalazos por el pelo. Es que veréis que es mejor. A ver, ya estoy por aquí. Qué pena. Podemos adelantar solo una carta. No se vale. Bueno, vamos a la siguiente, ya que está aquí. Vamos a aprovechar, hay que saltar otro. Por coste 5, por coste 5, un exiliar de coste 5. Si hay 20 o menos cartas, te cuesta 1. Si tienes muchísima profundidad en mazo y muchísimo robo... Podemos tomarnos la charla venida. Si no, es mejor la dorada. Ya está. Es muy simple. Sí. Es lo que he dicho yo. Estando la dorada... Sí. No había leído este nombre. Bruja motorizada. ¿Eh? No había leído este nombre. Bruja motorizada. Bruja motorizada. Está genial. Hombre, la escoba es un puto cohete. Qué bueno. El nombre es buenísimo. Sí. Dios mío. Bueno. Mira lo que hace. A ver, por 2 es 1 a 1 a 3, que tiene elección. Robot de producción, el 1 a 1 de toda la vida. O el modo de reparación, el hechizo de 1 de toda la vida. ¿Cuál es coger el trabajo de Runico? Yo creo que la duda es simple, ¿no? Sí. Creo que es 200% un modo de reparación. Un mazo de máquina a tope. Sabo que quieras curvar en turno 3, un robot por alguna razón. Es una forma de poder curar a cualquier bicho, jugarlo como hechizo, por lo tanto te acelera y todo. Yo la veo que no hay mucha decisión que tomar aquí. Había gente que llevaba el Goblin, a veces, en algunos mazos que lo he visto yo. Yo creo que para... Es así que se diga el Goblin. Esto me corta. El modo de reparación te lo ponen en la mano, no tienes que esperar a que te muera el Goblin. Está evidente. Y tiene 3 de culo, por lo tanto tiene mucho más supervivencia. Un bicho muy bueno, ¿eh? Está bien. No sé si se jugará, pero... Es un buen bicho. Es un buen bicho. Este es el señor. Este es el señor. Un señoraco de coste 8, 2-2, bronce. Un mago de dos espadas. El Kirito con dos espadas, le dicen. No, vea, está todo roto. Pobre 8, un 2-2, que tiene asalto. Y de preludio inflige 2 puntos de daño, un combatiente enemigo. Y se arresta por Spellboost. Carta para Daria. Para Daria. Otro Storm para Daria. Otro. Probablemente quiten las quimeras si es que las llevan todavía, que no sé. Y metan esto. Y si no le hacen lugar... Para quitar los guardianes rivales. Si no le hacen lugar, no hay problema. El hijo del espadachín y la quimera, yo dije lo mismo. Era el hijo de la quimera y el Sealot. Dije, porque costaban 9 los 2 y esto sale de 8. Otra carta para Rayo. Otra carta para Rayo. El tema es dónde hay lugar en rotación. Dónde hay lugar. No hay lugar. El deck de Spellboost es súper cerrado. Es que ese deck está muy ajustado a los cartas. Es que además el mazo ese no pierde nada. Sí. Para Rayo. Lo más triste es que ese mazo no pierde nada. A ver, es buena. Va a entrar porque le van a hacer lugar igual. Lo sientan en la escalera. No es que esta carta va a estar a partir de ahora. De aquí a 5 expansiones. Hay que pensar en ella como es la sustituta, pero antes de tiempo, de las cartas que aún no se han ido. Ya está. Muy buena. Esa es la mecánica. La carta es súper completa. Sí, sí. Es brutal. Sí, de todo. Más daño para lo que son los Spellboosts, que a veces se quedan cortos. Lo único que, pensando en el mazo de Daria, sigue costando mucho para jugarla inmediatamente después de jugar a una Daria. Que te venga en la mano de Daria. Pero es una carta de reducción de coste y que tiene asalto. O sea, tiene un impacto directo en la partida. Yo lo veo bien. Sí. Es una de las mejores de la expansión. El gato eléctrico. Oh, el gato eléctrico. Acá hay controversia. Por 2, un 2, 2. Que de preludio sea 20 o menos cartas en tu mazo. El chiste es... Gracias por jugar, le diría yo. Animado, debe estar interesante. Yo no lo veo mal, pero lo del 20 o menos... Es que esta carta está más pensada para toma 2. Porque en toma 2 empiezas con 30 cartas. Toma 2 buenísima por el 20 o menos. Es que está pensada para eso. Porque empiezas con 30 cartas. Es muy sencillo jugarla por su preludio. Por 2, la imagen es un 2, 2 por 2. Qué bueno. Hay mejores cartas en todos lados. Recordemos que hay una carta muy buena. Que si tienes menos de 20 cartas. También te pone golem gratis en la mesa. Y no se juega. Porque es demasiado complicado sacar el partido. Entonces esta carta tiene lo mismo. Sí, yo creo que... Yo solo la veo quizás para terminar de rematar la partida en un mazo burn. Cuando ya son los últimos turnos. Me roba algo de daño. Pero creo que no le hace falta. Yo creo que tienen ya suficiente daño. Y nada, ahora pasemos a la siguiente que es la que de verdad importa. Para todo lo que hay. El único reprint de toda la expansión. Sí. Caldero de la bruja. Última voluntad. Una carta. Y es un símbolo de tierra. Es el mismo que conocíamos, pero con un dibujo nuevo. Más bonito, en mi opinión. Exactamente el mismo. Por lo tanto, no penséis que en ilimitado vais a jugar 6 copias del caldero de la bruja. La única pregunta que queda con esta carta es, ¿qué artwork es mejor? ¿El antiguo o el nuevo? ¿Cuál dice? Ah, va, pues el nuevo artwork. A mí me gusta más el nuevo. El caldero y se ve todos los ingredientes. Y a Nipper, que no sé, que se le está cortando o no está hablando, no sé. Una de dos. Es el PC que está sufriendo ahora con el calor. Vale. Es comprensible. A ver, Caldero se usó. Caldero se usó. Se va a usar. Esta carta se usó bastante y esta carta va a usar. Se le fue su amigo. Caldero se usó, no. Caldero se usa siempre que haya rito de tierra. O sea, es una carta core. ¿Robar al mismo tiempo que haces dos cositas de rito de tierra? Se fue su amigo. Su amigo telescopio, pero... Sigue estando ahí. Ya volverá, ya volverá. Es como la perpicacia del rito de tierra, ¿no? ¿A quién viene ahora? Yo me muteo y ustedes hablen de Génesis. Ahora viene la clase preferida de Sai, que es el acónico. Y esta carta que además la encanta. A ver, el dibujo está curioso. Y es un coste 10, 7 de ataque, 8 de defensa, el cual tiene atajo y asalto. Lo del atajo siempre es bueno recalcarlo porque implica que no estás pensando. Lo que coste 10 siempre. Hombre, eso ayuda mucho si te la roba al principio, ¿no? Porque si no tuviese la... Sí, pero es que lo divertido de todo es que es el dragón del Génesis. El dragón del Génesis que fue... Y la condena, que a mí me condenan con esto. A mí me condenan con esto. Es el dragón del Génesis de toda la vida, pero que cuesta, en lugar de 800 viales, 3.500. Claro, de esa versión... Y te pierde una de vida. ¿Eh? Y pierde una de vida. Bueno, ya ves tú qué gracia. Por atajo de 4, aumentas, o sea, rampeas, y si tienes un punto de evolución restante, o sea, bastante probable. Si estás queriendo rampear, vas a tener los puntos de evolución. Usas uno de esos puntos de evolución y haces 3 puntos de daño a todos los combatientes, o sea, una salamandra. Aliados y enemigos, o sea, peor que una salamandra porque también te pegas a los tuyos. Y es de 3 de daño. Es un rampeo que haría la vez. No, no, es un rampeo muy bueno. Además, lo típico del mazo de Draco. Que tú los primeros turnos rampeas y el rival, pues, aprovecha y llena la mesa, ¿no? Porque no le está ofreciendo resistencia. Y con esto, pues, recuperar la mesa. Y encima sigue rampeando. Me parece increíble. Lo importante, que me... Bueno, una cosa que me parece muy importante recalcar es que te está diciendo el tema de atajo 4 y si aún no puedes evolucionar. O sea, también interpreta el tema de los rampeos previos. El rampeo de dragón y etcétera. Sí. Hacer la curva oráculo. Estamos hablando de una carta que rampea y por un punto de evolución hace una conflagración. Que es un hechizo muy caro. Que limpia toda la mesa, alias de enemigas. También estamos hablando de que es, por un punto de evolución, un bajamut por atajo. Un protobajamut por atajo. Sí, totalmente del mismo efecto. Lo único que no le hace es un punto de daño a la cara. Pero está rampeando al mismo tiempo. Y luego, pues, sigue siendo un bicho con 7 ataques y asalto. Sí, sí. El dragón del génesis, que es el bicho con más ataques y asalto que tenía dracónico siempre. Y para que el mazo de ram de dragón deje de ser mazo de satán, que está ahora bastante mal, y vuelva a ser mazo de bicharraco. Yo estoy jugando el mazo de satán en rotación y estoy ganando bastante, ¿eh? Para mí satán ya está... Ya puede colgar los botines. Yo creo que, con las cosas que se vayan... Yo estoy pensando en romper mi satán. Fuera broma. Saque más partido con esta carta que con el satán. Con las cosas que se van. A ver, Storm Ramp siempre fue mejor que Satán. Obviamente. Y más aún ahora con las Forte. Tiene a Forte, tiene a Genesis, yo creo que el Storm va a ser rampado. No, es que, si te fijas, es por culpa de esta carta que en el limitador van a limitar a Forte. No, no. Forte no es por esta carta. Porque esto no entra en agro. No, esto no entra en agro. Esto es muy lento. Forte se va por agro. Pero Forte puede que entrenar más ramp, ¿eh? Forte también más ramp, pero Forte se va por el agro, no por el ramp. Ya, ya, ya. Sí, entiendo. Bueno, vamos a la siguiente. ¿El dragón gigante? El dragón del Génesis veo que es una carta bastante importante. Esta me hace gracia. Es muy curioso porque es un maldito Magmaru muy gordo. Literalmente, es un dragón gordo. No es que sea gigante, es un dragón gordo. Debería llamarse dragón obeso. Sí. El dragón obeso. Siete de ataque, cuatro de defensa. Y tiene embestida, guardia y solo sufre daños de uno a uno. Tiene inmunidad a efectos de hechizos. Por lo tanto, solo puede morir por combate. Es molesto, pero yo creo que al final no va a ser tan interesante. Lo que pasa es que ya nos vamos con Mazanran que sueltan algunos bichos como el dragón que sacaron en la expansión anterior o este dragón gigante. Que son bichos que como no los quite de en medio... Esto ha bufado con forte. No, esta carta esa es donde la veo yo. En lo que se está jugando, el combo que hay ahora en ilimitado del tío que si lo evolucionas, le das asalto a un combate dracónico con el amuleto del Fénix. Sel. Que se evoluciona al 10-10 que pega tres veces. Sí. Pues esta es una versión inferior del 10-10-10. Lo que pasa es que tiene el guardia y el vestida. Por lo tanto, te protege suficiente para que puedas hacer ese combo incluso de forma lenta, sin tener el Fénix. Y también otra cosa que están diciendo por ahí TK, que me parece un insulto nombrar a ese heraldo en este chat. Con Mazel. Ay, ay, ay. Con Mazel. Con Mazel es un problema porque no para de crecer. Oye, con Mazel es un problema. Y recuerda que está ganando y que solo puede sufrir de no uno. O sea, cada turno pasado con Mazel Bain estás haciendo de que este ticho tenga que gastar dos dichos más contra él. Con Mazel es partida, ¿eh? Es partida. Pero entonces está evolucionado. O sea, me veo perdiendo contra él. Está evolucionado con Mazel Bain es partida. Pero como Mazel Bain no lo interpreto como un mazo bien hecho. Porque me parece jugar a Hearthstone y no... Hearthstone, chat. Hearthstone y con J. Hearthstone. Hearthstone con J. Es random. Con 50 J. Random Stone es Mazel Bain. Y Mazel Bain es caca. Pero esto funciona. Y hay que recalcarlo. Porque algún estúpido nos encontrará con Mazel Bain. Nos lo jugarán en curva. Y de repente en turno 8 nos harán dragón gigante y gordo. No, 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 no. Peor, peor. Peor fuerte y después dragón gigante. Ay, ay. Sí, que tengas ahí lo mejor. Y el buffo le va a salir dragón. Y le haga algo. Y ahí, eso hay que hacer un clip. No, si a mí me va a pasar el día 1. No voy a ni tener que pasarte clip. Porque me va a pasar contigo en llamada. Así que tranquilo. Sí, será turno 5. Entrará la puerta del cielo y dirás. Ay, Dios mío, lo que me viene encima. Ya están llorando, sí. Yo lloro de antes. Bueno, cuando veamos un dracónico que te mete una puerta del cielo en el turno 5 dirás. Aquí viene el dragón gordo. Buena, Cuca. Hola, Cuca. Bueno, siguiente. Astuta dracomorfa erudita. Ey, lo que ha dicho Cuca tiene lore, eh. Bueno, el feo y el malo. Me gusta ser el malo. Este combatiente no puede ser atacado. Y de preludio descarta una carta de tu mano y roba una carta. Esta carta ya existía. Y de evolución lo mismo. El personaje ya existía. Con la misma de no puedes ser atacado. Y con todo lo demás de descartas una carta y roba. Ah, era la 1-2. La 1-2, sí, en verdad. Esa es la misma carta, solo que un poco más resistente. De preludio. Y más cara. Esto es un agro, entra, eh. Lo hace de preludio. Lo hace de preludio. Por lo tanto, no es todo de los turnos. Es una activación. Sería, por así decirlo, como un bicho que se protege a sí mismo. Que es un 2-2 por 3. Pero ese 3 lo pagas en un anillo de estos. ¿Recuerdas el anillo que exiliabas una carta de tu mano y robabas otra? Pues es parecido. A ver, se puede jugar en agro. Sí, sí, esta carta va a ir a agro. Y lo bueno es que te quita de la mano una carta que no quieras en ese momento. Y te robas otra. El tema con agro, ¿saben cuál es? De coche uno. Y luego creo que viene otra. Sí, ya van 3 cartas que no pueden ser atacadas. De dragón agro. También tenemos a la plateada esta que si estás con furia no puedes ser atacada y tienes asalto. ¿Te acuerdas? Sí. Hay una nueva de hecho. La forte, la forte antigua que también no puede ser atacada si tienes furia. Te puedes montar un mazo entero de cosas que no pueden ser atacadas por mesa. Sí. De hecho, había uno anti-portal. Porque como no te puede pegar con el amuleto, claro, no pones en su sinergia. Claro, no pueden estrellar marionatas contra nada. Sí, es como yo el mazo que tengo anti-runico. Sí, con Sonia y Barou. Sonia, Barou y la que es invisible. Y ya está. Son todos los combatientes que tengo, aparte de un EH. Bueno, el amuleto este... Es una carta muy útil, sobre todo por el tema de que profundices en el mazo y es un bicho 2-2 que es inmundo al combate. O sea, no puede ser atacada. Y tú decides cuándo haya combate o no. Y aquí viene... Ahora viene Smough. El amuleto este me parece una... Una mierda me parece, pero lo usan todo. Cuenta regresiva de 20. O sea, lo empiezas a jugar y pasadas unas cuantas partidas puedes ver lo que hace. Cada vez que un combatiente le va a entrar a un juego resta 1 en la cuenta regresiva. Y la última voluntad invoca un orbe dracónico. Y en aumento 8 resta 10. O sea, se divide a la mitad. E invoca dos dragones de la llama, que son estos. Ah, es el tema. Está bien, jugarlo por 8. El orbe es interesante. El orbe, al final del turno, transforma a todos los combatientes aliados en un dragón. Sin poder de guardia en dragón inferno. Pude. Problema, no tenemos dragón inferno. No nos aparece aquí el dragón inferno. A ver si en inglés está. Es un 8-8 bañilla, pero queremos que se vea. A ver si está acá en inglés. No, no está. Bueno, no está. Se lo imaginan. Imagínense un dragón. Un dragón. 8-8. Bonito. Bonito, ya. Es un 8-8 bañilla. Otra cosa más. Otra cosa más. Gigante en la mesa. Eso. Dragón inferno es la 8. Yo sí. Es eso. Por ejemplo, el amuleto este no es amigo del dragón gordo. A ver, lo mejora. Porque le saca lo gordo y lo pone ahí 8-8. Lo deja masado ahí. Tienes para llevar un mazo agro y cuando ya te has quedado sin fuelle, pues... No, a ver, el mazo agro, cuando pegan los bichos, porque tú los metes y hacen cosas, si sobreviven, tú dices, pues mira, ahora soy muy, muy, muy gordo. Había uno parecido, había uno parecido, que era por 6, si no me equivoco, hacía lo mismo, al final del turno, los que sobrevivan, nos transforman en dragones, los 5-5. Era más chiquito, ¿no? Si no me equivoco, si no me equivoco, era así. Era cuando entraba el bicho. ¿Cuando entraba? Nos transformaban en dragones. ¿Seguro que era cuando entraba? No me acuerdo yo de esa carta. Era... Un amuleto dorado, de coste 6. ¿Verdad? Me suena a mí haber visto esa carta, sí. Sí, yo la usé en una arena, por eso me acuerdo. Jugué una partida contra Roxy, que me hizo gracia, porque tenía el amuleto de que te dan los dragones con embestida y eso. Bueno, mira, me acaban de puntualizar en el chat una cosa. Al dragón gordo no le aceptan a su loto. Porque tiene guardia. Son todos los que no tengan guardia. Ah, claro. O sea, el dragón gordo está diciendo, oh, que todo el mundo se ha vuelto bichotrón igual que yo. Claro, son su... ¿A qué burger hemos ido, compañeros? Su familia. Bueno, siguiente. Esto, por ejemplo, le sacaría un muchísimo avalue a la que cuando evoluciona un bicho te mete el dragón uno a uno, que cuando muera hace un punto de daño. Esto con el hechizo de la megalorca, por ejemplo, también. Ah, pero la megalorca rota ya. Pero rota, ¿no? Bueno, te dan el hechizo. Sí. Y la megalorca es un hechizo que nunca me acabo de gustar del todo porque es incontrolable. Tiene el aumento muy junto uno al otro. Acá sería bastante bueno. Una carta para finalizar turnos y una carta que sea para finalizar turnos y no para preparar demasiado bien las cosas, nunca me convenció. Con la máquina esta neutral le coste 8, que saca la 6-6, que saca dos maquinitas. Las maquinitas chicas las convierten en dragones. Ahí está lo que dice el ekim. Sí. Al final de tu turno transforma un combatiente coste 3 o menos al azar en un dragón. Bien, no era todos, pero sí era al final del turno. Costaba 6. Guay era un no sé cuánto era. A mí esto me parece interesante, pero no sé yo esto dónde lo jugaría. No sé, la vi en algunas teorías, pero hasta que no lo vea y si... En Ramper no lo jugaría nunca. Yo esto lo jugaría en la mesa. Sí, sí, más... Que genere más token. Tiene que ser agro porque tienes que estar metiendo bichos constantemente. No meter un bicho a Tron y después otro bicho a Tron. Tiene que ser muchos bichos y tener robo. Con evoluciones, la muchachita está 1-3. Cada vez que evoluciona saca el dragón 1-1. Sí. O sea, que te decía yo. Y Byron. Si a la vez que un bicho aliado evoluciona, en un mazo con evoluciones, pues sí, podríamos sacarle partido. Byron también. Byron que evoluciona y saca una máquina. Exacto, por ejemplo. El típico turno que te hacen la 1-3 y Byron. Lo importante es que es un amuleto de coste. Por aumento de 2, te pone dos bichos en la mano y reduce mucho la velocidad. Pero es que también ha llegado a coste 8. Yo creo que está más o menos a la misma velocidad. Jugarlo por coste 1. Y que tenga 20, a jugarlo por coste 8 y que tenga 10. Sinceramente. Incluso por coste 1. Más rápido por coste 1. El coste 8 lo jugaría en un mazo más RAM y el coste 1 lo jugaría en un mazo más agro. Sí, correcto. Sigamos con Eifa. Eifa que vuelve otra vez. Esta es la que decía yo antes, que está también, que no puede ser atacada. Pero tiene un aumento con el cual obtiene muchas estadísticas. Esta es una versión sin aumento. Eifa por 4, 1-2-1, que tiene asalto y el combatiente no puede ser atacado. Mini forte, mini forte, pega demasiado poco para mí. Para mí pega demasiado poco. La otra era mejor porque era una forte prácticamente, si la jugabas por aumento. Era la pure forte, la forte barata. Y esta es... Es Eifa, pero después ahí se juerga con su dragón. Una cara de malo tiene el dragón. Me encanta. Tiene una cara de... Tiene cara de cabreado, pero de manga dibujado por un niño de 5 años. Parece un perro, tío, no un dragón. Parece un monstruo de Monster Hunter Stories, este. Es el del Chibi. Algo así. Para mí que el artista estaba cansado de dibujar y dijo, el ojo así. Si tengo que entregarlo mañana. Dijeron, tenés que hacerme un dragón muy, pero muy malo. Y el artista era de Forkoma. Era de Forkoma el artista. Lo tenía difícil. Dijeron, mira, que tienes que hacer también la carta devolucionada. Y tienes que cambiarle cosas. O le pongo más cuernos y hasta ahí. No, sí, le pongo... No, le crezco los cuernos. Parece... Le pongo barba y más cuernos. Parece como el meme este de cómo hace tu auto más rápido. Y le ponían el auto normal y el auto con un alerón atrás, ¿viste? Y le puso eso nada más. Dos cuernos más. Bueno, y ahora hablemos del dracomorfo. Porque aquí viene una máquina para el dracónico. Este es un máquina. Este es un máquina. Dracomorfo de garras de acero. Dos de ataque y tres de defensa por coste tres. Y de preludio te pone un robot de producción en la mano. Lo veo bastante bien. Pero es que su evolución también es interesante. Porque por evolución gana estadísticas completas. Y si hay dos o más cartas de máquina en tu mano. Esto ya implica un pequeño problema. Porque en dracónico tener máquinas no es tan común. Pero en agro sí. Pero en agro sí. A un enemigo. Ahora sí. Ahora sí. Pero que hay otras cosas en dracónico que no son máquinas. Que funcionan muy bien por sí mismas. Aún así. Si lo logras hacer. Pues haces tres puntos donde tú quieras. Ganando estadísticas completas. Además donde tú quieras. Eso de que sea donde tú quieras. A la cara. Que te habilita. A donde tú quieras. A la cara. Es que hace que sea agro. Y hace que pueda entrar en agro. Si es máquina. En las máquinas. Personalmente no las veo como algo parte de agro. Lo veo más como un virage. Es agro. Máquinas es agro. Máquinas en dragón es agro. O sea. Mira la siguiente. No. La siguiente no. La otra. No escucho a Joey. Porque tengo un molesto hablando. A ver. ¿Qué decías Joey? Que tiene ya la legendaria que. Saca una máquina y cuando la evoluciona. La. Tienen la. La 6K. La 6K. Son un mazo agro. Entra perfecto. Son dos bichitos en turno o dos. No sé. Creo que es bastante fácil. Convertir el mazo agro en un mazo agro de maquina. El tema es conseguir que las dos estén en tu mano. Necesitas una en realidad. Necesitas una. Claro. Porque él te da una. De preludio te da una. Cierto. Ya. Una máquina en mano. Una máquina en mano. Si no puedes eso. No puedes. No pero. Si no tienes una máquina en mano. No. Un mazo con máquina. Eso sí es cierto. Es muy raro que no la atañen. No pero a ver. Que es muy útil. Y el tema es que. Por evolucionar. Es gratis. Lo de los 3 años. Y eso siempre es bueno. Y es eso. Es que. Para agro. Dragon. Que para mí viene bastante bien. Va ahí pero. Súper bien. Cuando hay que te aparece el que viene ahora. Que es Mususu. Que a mí me. Es una carta que. Ya existía. En una forma en la que cuando buscaban cosas aliadas y enemigas. Crecía. A lo bestia. Pero ahora vienes diciendo. Me la suda mi pasado. Voy a hacer otra cosita. Que es. La mierda. Invocar basiliscos everywhere. A ver. Por 7155. Que es la última voluntad. Invocado basilisco. Y de atajo 4. Invocado basilisco. Y de última voluntad. De Evo. Invocado basilisco. Y esto se lo va a hacer. En la misma peco. Y esto se lo va a hacer. Es un 1-1. Que cuesta 3 de original. No te olvides de eso. Cuesta 3 de forma normal. Y por 4. Estás metiendo 2 de ellos. O sea. Es malo. Por atajo. Y son bichos con oro peletal. O sea. Es muy buena. Carta de arena. A mí me parece. Pero el tema es. ¿Es tan buena como para sustituir otras cosas? Esto es una carta de arena. Ya había una carta parecida. Que era de 4. El jinete del basilisco. Sí. Y nunca obtuvo mucho éxito. El jinete del basilisco en arena es Jesucristo. Jesucristo bajó en tierra. Que dentro de lo que es dracónico. No tienen guardia. Pero son defensivas. Y dracónico defensivo no se llevaban bien. Bueno. El ramdragón de Tempes era más o menos así. El más defensivo que recuerdo yo de dracónico. Era el de la PDK. O sea. La PDK era. Mitagro. Mitagro. Mitagro defensivo. ¿Qué defensivo? ¿Qué va a ser defensivo? Tu carta principal te da la cara. ¿Qué va a ser defensivo? El control me hace la comida. Básicamente. La PDK. Era a tiempo. Pero no era defensivo. PDK. Se activaban las PDKs entre sí. ¿Te acuerdas? Buenos tiempos. Era una. A ver. Era defensivo porque te limpiaba. Pero a la vez te hacía daño a la cara. Es como decir que Arcus es defensivo. Eso también. Es como decir. No sé. Que. A ver. Que otra cosa te limpia. Mientras. Te hace cositas. Bueno. Rahab es una carta defensiva. Rahab sí era defensivo. Era el único. Pero. Vamos a hablar de defender. Vamos a hablar de defender con la siguiente. Con la siguiente carta. Esta carta. Esta defiende. Defiende mucho. Defiende mucho la cara del otro. Sobre todo es defendida por la ONU. Y por el FBI. Sirenita. También es tipo máquina. Si ha pasado máquina para agredir. Otra. Para agredir. No para agregar. Para agredir. Sirenita. Sirenita. Sirenita de los cachivaches. Pero el luvio. Si hay otro combatiente a la máquina en juego. Obtiene asalto. Y a la mierda. Byron. Su wife. Byron's wife. Me copia el Jairo. Byron's wife. Dios mío. Que pega tres con Byron. Esto para agrodragones. Es Jesucristo. Esta para el mazo con Byron. Curioso. Agrodragón. Pero por tres. Entre esta y la de tres. Yo es que estoy viendo que los dragones agro. Te van a. Uno sin cosa. Y ya te van a. Y como sabes que en la partida. Te caen los otros dos dragones. No vas a llevar Genesis nada. Y gana Leith. Dragones. No vas a llevar Genesis nada. Es que el dragón agro cuando vuelve fuerte ya te ha matado. Te juegas fuerte y ya estás muerto. El coste más alto va a ser fuerte. Que dragones está ganando early y ganando Leith. Y eso es preocupante. Van a haber dos dragones. Storm. Ramp. Como de toda la vida. Y el agro. Y el agro. Qué fácil es. Bueno. Vamos con. Otro señor que vuelve. Que vuelve. Este que es muy molesto. Una de las cartas que más me gustaba. Su frase al entrar. Pero que después fue en el feo. Y no la escuché nunca más. Porque no fue un límite. Porque ahora está volviendo. Y era un límite. Se juega con el Fénix. Y el dragón este. Diez días que pega tres veces. Esta carta. Bueno. Lees la 6. Por 5. Un 3. 3. Preludio. Otro combatiente tiene más 2 más 2. Y devolución. Otro combatiente aliado. Obtiene asalto. Si estás en furia. Bastante. Bastante igual. Al viejo Cell. Es lo mismo, ¿no? Lo mismo, pero bufando. Al entrar. Bufando. Costando uno más. Y teniendo uno menos de vida. ¿Esto tiene alguna combinación en rotación? No. El costar uno más. Es perjudicial. Bastante. ¿Sabes para qué es bueno? Para Macell. ¿Otra que tal? Madre mía, Macell. Bueno, en Macell normalmente lo que quieres tener es un único combatiente en mesa. Pero Macell con la puerta. Ah. Ah, amigo. Hostia, con la puerta. Con la puerta descontas algo súper grande. Ya ha hablado muchos ahí. Macell con la puerta. Hostia, qué asco. Sí, pero sigo diciendo que lo que quieres en un mazo de Macell es tener solo un combatiente en juego. No, pero lo que estás diciendo, Say, es que con Macell en la puerta. ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? Baja, picha a cero. Y empieza a meterle al salto estupendamente. Sí, claro. Obviamente. Mira tú qué gracia. Es como decir, en Macell con el amuleto del Fénix. Pues claro que sí. Pero es lo que se está jugando en Ilimitado en Dracónico con el amuleto del Fénix. La versión plateada de este señor y los dragones. Ya, pero es que en rotación no hay eso. Sí, claro. Es que lo que hace es habilitarlo. Habilitar lo que sea. Pero si no hay esa cosa con el amuleto del 5. Es lo único que le veo porque por coste cero no hay otros descuentos. No hay otros descuentos. Así que... Y cosas de 5 a darle Storm, no. Lo que sí también es otra cosa. Que al meter más 2 más 2 a un bicho. Pues... Es verdad. Claro, es Macell con puerta que le das al 10-10. Que lo reducís a cero. Y le tiras esto y ya está. Jeje, y sí. Turno 6. Turno 6. Turno 6. Y el cel este, ojito, porque también es un 5-5 al evolucionar. Lo usarías para reventar a lo que te hayan puesto de guardia en delante. Y el otro que ha sido buffado por esto, más lo que se buffa por Macell. Entonces estarían pegando una brutalidad. ¿Vas a robar? Macell Bane como un mazo pensado. Y un mazo en el cual las cosas se jueguen por turno, bien equilibrado y en curva. Solo le pasa a los que juegan a Macell Bane en rotación. Si es que a mí me va a pasar eso. Lo de la puerta y el cel con... Me van a bajar. Dagón con asalto en rotación. A mí me va a pasar. En turno 6 me van a hacer como este. No se ríen que es verdad. Sí, va a ser verdad. Vaya, siguiente. El Rook majestuoso. Por 3 es un 3-3. Cada vez que este combatiente ataca, obtiene un punto de ataque hasta el final del turno. Y aumento 6, el combatiente se hace evolucionar el mismo. No sé. Una evolución por 3 es un pelín cara. Un 3-3 que ataca como 4-3 por 3 está bien. A ver, por 6 es un 5-5, Rook. Por 6 es un 6-5. 6-5, incluso mejor. Esto que se, es útil. Es de sencillo. Pero es en general el antiguo Rook. Es carta de Rook. El antiguo Rook ganaba... ¿Se ha cortado o no? Sí. ¿Qué pasó? No sé. ¿Pasó algo? No sé. No se escuchaban ustedes. El stream va bien. Así que no se escuchaban ustedes. No sé. ¿Vamos yo? Entre Discord, problemas de esto y tal. El stream todo bien, ¿no? Porque nadie dijo no. Sí, no está parado. Y los stats no me dicen nada. Bueno, vi un pequeño bajón de emisión que salió el cartelito de el directo y te lo vas. Bueno, pasamos a la siguiente ya. Que es un hechizo de Orcas. Se va el hechizo de Orcas anterior y viene... ¿Cómo se parece Salmone? Parece Salmone, pero son Orcas. Sí. Las Orcas que subían la... ¿Cómo esto? La Cascada. Orcas remontando cascadas. Ahí lo dejo. Toma. El tío que dijo... Mira, esta es la carta que voy a hacerte. Me dijeron, migración de las Orcas. ¿Puedo hacer un océano gigante en el cual estén las Orcas ahí cantando felices o hablando entre ellas o con sirenas o entre medias? Dijo, no, no quiero Salmones. ¿Puedo hacer Orcas? Pues voy a hacer que sean Salmones. Sí. Voy a hacer que remonten en Niágara. ¿Por qué? Porque yo lo valgo. Porque... Si la catarata no va a la Orca, la Orca va a la catarata. Sí, pero... Veamos lo que hace esto. Porque es curioso. La carta no está mal, ¿eh? Es buena. Por coste 2, inflige 3 puntos de daño a un enemigo. No está mal. Pero es que además te agrega una Megalurca a tu mano si fuertes activada. O sea, por coste 2 hacer 3 de daño, no está mal. No está mal. Piensa que por 3 de daño, por 1, tienes que hacerte daño a un bicho tuyo. En el acónico. Por un punto más, no hacerte daño. O sea, no requieres de un combatiente en mesa. Y sigues teniendo la misma cantidad de daño. Pues sigues siendo un peta bichos. Pero no requieres de tener otro bicho en mesa antes. Si el rival tiene un control de mesa decente y no te deja tener bichos, no te impide tener que jugar un bicho y después esta carta. Limitando mucho las opciones de turno. O sea, la veo bien. Y la Megalurca esta que te la agrega al final de la partida... Pues bicho ni fa, porque la Megalurca, si te la bajara el coste o algo así, pues vale. La Megalurca es un 2x2. Que hay cosas mucho mejores que jugar. Yo creo ni para que es para el mazo agresivo que ya te quedas sin mano. Bueno, los juegos de remover, el pillo... Y por lo menos lleno un poco de mesa esos últimos turnos. Sí, sí. Esa es la única opción que le veo a esa Orca. Porque todo lo demás, sinceramente... La Megalurca esa, jugarla de mano, es que es una carta de... O la juego porque me sobran dos manás. O es que hay... Todas las demás cosas que cuesten dos son mejores que una Megalurca. De normal. Yo lo veo así. Que como hechizo que no requiere combatientes en mesa para poder utilizarlo, pues sí. Lo veo una mecánica buena. El tema ese de que puedes andar pensando en limpiar bichos sin tener que dañar a uno de los tuyos. Mira, están diciendo por aquí que la Megalurca usa para descartar y roba otras cosas mejores con otras cartas. También está bien. Y para descontar... Si quieres tarjet para poder descartar por la carta que íbamos antes de descartar de una carta y robarte otra. Pues sí, se dio una opción. Ahí sí entra muy bien. Y descontar... Lo que dijo igual fue... Era descontar el amuleto de uno. Lo más que era... Lo más era eso. Pero en los japos normalmente le dan bastante... Poca puntuación a esto. Sí. Porque realmente dos me calornos es mejor que la querés. La veo flojita. La veo flojita porque es mejor el tirito del desprecio. Es mucho mejor que eso. Un puntuador. Pero... La vida. Pasamos a... Y cambiamos de clase. Ah, ni bromante. Estamos por la mitad. Otra carta de coste doce. Recordemos que hay una carta que resucita cosas de coste doce. No nos olvidemos de la corona esa y de tal. En verdad. Está ahí, ahí. Que antes teníamos al otro que nunca se llevó a jugar. El de coste doce. Porque en verdad su efecto no es la gran cosa. Pero este a veces sí. Este a veces sí que es un buen target de esa resolución de doce. Para vivirlo. Para ganar sombra, ¿no? No, no. Y buscar otro PTP. No, no. 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 Bueno, vamos a leer. Es que es eso. Te vuelve a la mesa y te mete el atajo. O sea, te mete el purgatorio si muere. O sea, estupendo. Vamos a leer. Última voluntad. Invoca un camino al purgatorio y agregar seis sombras a tu cementerio. Ok. Y lo más importante creo que para mí. Atajo seis, tres en área y te invoca un purgatorio. Y te agrega una vez coste siete sin atajo al deck. Increíble. Es descomunal. El atajo de coste seis es una salamandra. Mejor que la salamandra a todo. Por lo tanto, eres negromante. Que te mueran todos los bichos. Eso está bueno. Y habilita de que te mueran bichos que tú quieres que mueran. Es la leche. Bueno, otra cosa que está diciendo ahí por el chat. Le roban los diabos voluntad con Orsi. Con Ocri. Todo como siempre cuando te roban algo con Ocri. Sí. Oye, entonces estarías pensando en... Vale, pues ahora voy a pensar en resucitarlo. Es la única cosa. Además también, con Ocri. Fíjate una cosa. Le darías el amuleto ese que Ocri se lo puede aprovechar bastante bien. El mazo de Imperial. Un amuleto de esos. Pero lo importante es que veo yo es... Es un combatiente muy bueno como combatiente. Si lo puedes resucitar, porque el otro juego no lo vas a ver nunca. Cuando lo de atajo es por robándolo. Exacto. Es que el atajo es muy, muy bueno. El atajo es increíble. Porque hago un área y encima ya ponen... Es lo más importante de la carta. La carta normalmente se va a jugar por el... Y cuando ya te robas el coste 7, pues supongo que si puedes lo juegas. Y si no, pues tampoco. Es eso. Esto habilita un deck nuevo. No sé hasta qué punto. Y una cosa... Otra cosa importante a la hora de tal. El Hades, que te pondría en el cementerio... Porque tú lo has jugado por atajo. El atajo no es jugar al combatiente. Juegas un hechizo de coste 6. Entonces, no entraría al cementerio Hades como tal. No. El de coste 12. Y después, si muere el otro Hades de coste 7, no se vería resucitado por el 12. Se vería resucitado, por ejemplo, con el hechizo... Con el amuleto que va resucitando de 8, de 10 y de 12. Podría resucitar con cada una de ellas. Porque el que está en el cementerio tiene coste 7. Sí, eso es cierto. Lo ahorita haría 3 Hades. Pues ya 3 Hades. Con un solo amuleto de esos. Que es excesivo. Completamente excesivo. Eso está clarísimo. Bueno, pero me entro más de TPM. Pero teniendo en cuenta que el amuleto... El amuleto que entra en juego... Entra en juego en el hueco que ha dejado él. Porque ha muerto. No es que ocupe un hueco y después el tío muera. O sea... Si está este en el juego, No hay hueco para el amuleto. Es una cosa muy importante. Y que te agregue 6 sombras de última voluntad es la leche. Porque acelera que flipas este combatiente. Lo veo muy bien en mazos de... De matar... De tirar cosas al cementerio. Con el... ¿Cómo se llamaba? Ah... ¿Cómo se llamaba la habilidad de esta? El enterrar. Durial Raid. Hay uno acá, yo te digo. ¿Recuerdas tu, Jory? ¿Cómo se llamaba la habilidad? Funeral. Funeral, eso. Te habilita a jugarlo muy bien con funeral. Te habilita a jugarlo por atajo. O sea... Es muy sorprendido. Y le da importancia por fin a la carta esa que hemos dicho de... De Nigromante. Que no se la veía nunca porque la única carta más o menos pensada para ellos... Era una carta que no tiene una importancia de verdad en el juego. Entonces... Este Hades es Dios. Literalmente. No sé por qué le pongan el nombre. Esta carta es Dios. Y Nigromante va a verse demasiado bien beneficiada por este tipo de mecánicas. Sobre todo porque la mecánica del purgatorio es... Es y siempre será una mecánica... A lo le llena. Pero en Nigromante. Y hablando de sombras... Hay alguien que las puede usar. Esta carta es buena. Que sería Aisha. La cual... Si tienes chorrocitos a sombras... Hace cosas muy bonitas. Sobre todo con cartas que vamos a ver más adelante. Aisha. Que por cierto, viene de skin también. En esta parte. Es muy gracioso porque vamos a tenerla como skin. O sea, hay más posibilidades de tenerla. Es la primera skin que entra como carta que no es antigua, ¿no? Sí, pero porque la skin viene por la anterior Aisha. Aria también no vino así. Aria vino así. Aria no vino así. Puede ser. No, Aria vino mucho tiempo después como líder que lo que eran incompatentes. O sea, porque vino con la... Como esto. Porque la que ganó fue la princes. La fairy princes. Pero después salió skin Aria. No fue en la misma canción. Pues no me acuerdo. Pero yo creo que es una cosa rara porque había ganado Fairy Princess. Y dijeron, no me apetece hacer la Fairy Princess. No, pero Aria es Fairy Princess. O sea, es la misma. Lo gracioso es que tu líder es la reina de las hadas. Pero Aria es la carta. Pero no son la misma persona, igual. Aria es elfo. Que después ascienda como reina de las hadas. Es un lore al cual no hemos llegado aún. Recordemos que esos personajes... La carta sería en Crono y la skin en Downbreak. Gracias a ti, Airo. Por ejemplo, Aisha es un personaje que es de este juego. Porque es familia de Aria. Ah, pues no tenía idea. Es hermada vaya. Bueno, vamos a verla. Tiene materialización. Invoca esta carta al comienzo de tu turno. Si tenés 16 o más sombras. Y después resta 8 de las que tengas. Recordemos que se lo puede bajar una. Así que no pueden bajar dos en el mismo turno. Por reglamento de materialización. Una por turno, sí, claro. Si otro combatiente aliado ataca al líder enemigo. Enfilece daño. Mientras este combatiente aún no ha atacado. Activa enemigo romancia 8. Y evolución. Que me parece muy gracioso eso de... Si aún no ha atacado. Porque la evolución es para atacar. O sea... Evolución, asalto y golpe letal. Básicamente es para que no gastes sombras al pedo. Sí, pero por ejemplo la baja y te equivocas y ataca. Primero. Es para que no quemes sombras sin querer. O sea, que hayas pegado antes. Después pegues con otro y que tengas justo 8 y se evolucione para eso. El tema es que si pega otro bicho y ella está en mesa. Y tienes 8 sombras. O mal. Lo que yo dije. Y voluntariamente las consumes. Lo que dije. Para que no gastes ya o sin querer. Que va a pasar. Va a pasar. Lo sabemos. Lo sabemos todo. Va a pasar. De hecho... Me va a pasar. Me va a pasar. No es que va a pasar que alguien va a ir a por la mecánica del purgatorio. Y... Espera, 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 espera. ¿Estabas diciendo que vas a llevar purgatorio con esto? No, si juegas la mecánica del purgatorio no... Si se va a purgatorio no vas a llevar esto. Es que estarían locos. Ya no sé. Pero es que hay gente muy loca jugando en el ladder. No os olvidéis de eso. Bueno, sí. Entonces también llevan mazal en el mismo mazo. Dejamos esta conversación. A ver, ahí ya se va en combo con... El... Dab. El Dabui. El Dabui. Me encanta la pose. El Dab. En serio. El Dab. Es importante. El Dabui. Cuando gane con Dabui voy a ser así. No sé. No sé. O es nazi. No sé. Porque está medio así. Una de las cosas de Kaui. Kaui vuelve también. Por 3-1-3-3. Que tiene de aumento 6. Puede evolucionar gratis. Y la evolución tiene asalto. Y cada vez que el combatiente ataca al líder enemigo. Activa reanimación 4. 4. Qué curioso número. Qué curioso, ¿no? Sí. Sobre todo porque estamos hablando de 4. Cuando antes la carta que hemos enseñado es de coste 4. Así que es una mecánica en la cual él va a estar resistiendo constantemente a la otra. Un combo básico es un turno 10. Creo que ya lo voy a haber escuchado alguno. Un turno 10, Kaui, Ferri. O sea, Kaui pega a Ferri. Y resulta resucitando a Aisha, ¿no? Y ya pegadas de 21. Eso no te cae. De dos cartas, 6 a 2. Uno te cae aquí tampoco es tan complicado. Simple. El combo existe. Falta el deck. ¿Qué es? Exactamente. Es curioso porque se da clarísimo. Está bien. La verdad. Como cartas, bueno. También está el mismo combo, pero reviviendo más Marus. No sé, como dato. ¿No? Es muy buena. Yo creo que la reanimación. Pero que tenga saldo por la Evo. A ver, él pegaría de 3. Activaría eso. Y entonces tiraría después Ferri. Sí. Entonces, quien se beneficiaría de Ferri sería Aisha, ¿no? Las dos. Las dos. Te da dos ataques iguales. Aunque ya haya atacado a Aisha. Los otros dos ataques los tiene, hombre. Sí, sí. Es verdad. Los gana después. Vale, vale. No hay problema. Entonces, podrías pegar dos veces más con él. Sí, entonces sí. Para 9 más 12. 21. Pues, eso te cae. Un combo interesante. Aunque la carta es posible. Que no requiere de tantas piezas como era el mazo con fantasmas, Ferri, Gremory y cosas así. Dos piezas, mínimo seis shadows y dos bichos en mano extra. Lo único. Y tienes que esperar a turno 10 porque es Ferri. Sí, y tienes que esperar. Sí, básicamente. Si no, podrías incluso hacer cosas. Necesitas. Necesitas. A Ferri. 8 sombras en el cementerio. 6, mínimo. ¿Qué? ¿Eh? 6. ¿Por qué 6? Porque Ferri te genera dos. Ferri te genera dos, sí. ¿Por el efecto? ¿Tiras dos? Porque manda dos más. Sí, es verdad. Pues 6 sombras. Mínimo 6. 6 sombras en el cementerio, Cawain y que Aisha haya muerto. Haya muerto durante la partida. No, es un setup. Simple. Es bastante sencillo de jugar. Bastante fácil. Y además lo bueno es que como Aisha saca desde el mazo, si has tenido mala suerte y no te la has robado y no la has podido sacar, pues siempre puedes salir desde el mazo antes. Así que es súper fácil. Siguiente. Bueno, pues, corriente almas, me parece. Una puta niña, ¿no? Esto es una carta muy rara, tío. A ver, los hechizos de coste 7 dorados de Nigromante históricamente no han sido lo mejor del mundo. Casi todos los hechizos barra molestos de hechizados animados, dorados, no funciona. Encima son dorados siempre, tío. Esta es la típica carta dorada que te rompe. No, es que hechizo, dorado, coste 7, Nigromante, iguala. Vale, pero a ver, vamos a leerlo, porque el anterior era extremadamente malo y vamos a ver si este al menos hay alguna forma de intentar salvarlo. Spoiler, ¿no? Al final de este turno invoca un zombie hasta llegar, hasta llenar a todo el lado del tablero. Ahí, pues mira, por coste 7 puedes meter a 5 bichos 2-2. 5 zombie. Bueno, está mal, porque no estás viendo sombras. Sí, sí, es muy raro. Y te genera sombras, ¿eh? Está curioso. Y por aumento de 9, que está muy cerquita en coste, invo a calzar desde tu mazo combatientes de clase Nigromante diferentes entre sí hasta llenar el lado del tablero y los destruye. Sería como Nefty. Peor. Pero peor. Nefty será mala. Por eso digo, Nefty era mala. Entiendo que con el aumento primero se ha echado del mazo, lo destruye y luego saca los zombies al final del turno. No, solo hace la habilidad de aumento. ¿Seguro? De hecho, debería ser ambas cosas. Debería ser ambas cosas, ¿no? Ahora que lo decís. Ah, es verdad, es al final del turno, sí. Ahora es un poquito mejor. Un poquito mejor. ¿Estás generando 10 sombras? No, estás generando automáticamente 5 sombras. Y 5 luego 5 más. Cuando mueran esos zombies. Para mí sigue siendo una mierda. Es que igual, ¿para qué quieres generar sombras en turno 9? Me ponen PTP, te viene bien. Turno 9. Esta carta es para eso. ¿Planeas generar sombras en turno 9? Pues no sé. ¿Ya has estado sombras? ¿Ya has estado sombras o no te lo han permitido? Porque te han estado exiliando a cosas, por ejemplo. ¿Qué te vas a llevar esto por si te exilian? Teniendo el núcleo, aparte. El núcleo es un farmeador de shadows. Esto tiene que tener otro combo. Porque lo de matarte a los bichos... Es para mandar cosas a cementerio si quieres reanimarlos. Esto es para reanimar cosas. Ah, pero de nuevo, cuesta 9. Es súper tarde. Está a 3 horas para hacer eso. Y Mordecai cuesta 10. ¿Qué? Es que está pensado en Mordecai, creo yo. Y también Hades... De todas formas, lo destruye. Pero si tienen última voluntad, se activa todo. Por ejemplo, si se hará un Mordecai, como estáis hablando. Eso se queda ahí. Claro. Ahí está el tema. Y después, los huecos que queden, después de todas las últimas voluntades... Serían zombies los dos. Es rarilla la carta. No creo que sea muy para allá, pero no sé. Tiene su hola. Es rar una. Pero bastante rar una. Pensemos que por coste 7, creo que era, la fiesta de los zombies, hacía 3 de daño y llenaba la mesa con 3 zombies. Esto no hace el daño, pero llena más fuertemente la mesa. O sea, no es mala, ¿eh? Combina con Hades. Inlimitado. No, con el Hades. Hades la nueva. No, con el Hades de aquí. Hades el PTP. Pero con el Hades sí, pero... Es lo que dices ahí. Es que ya es muy tarde, ¿no? Bueno, a ver, bajarte el Hades... Sí, es interesante. Porque te bajas, te deja el PTP 6 a 2 más. Te lo bajas y lo revienta. Y te entra automáticamente el amuleto. A ver, a ver, a ver. Hostia, pues entonces sí que es muy bueno, ¿eh? Es que hay que pensarlo muy fríamente. Porque esta carta, por coste 9, habilita muchas mecánicas. Es muy buena para reanimaciones, es muy buena para Hades. No tan, tan, tan buena, pero la veo como un método desesperado de robarte otro amuleto de Hades y conseguir las 30 sombras si es que no has tenido la oportunidad de conseguirlas. Y de paso te llena la mesa de 2-2. ¿Puedes generar tantas sombras que puedas llegar a meter Hades y Aisha en mi mamá? No, porque... ¿40-50 sombras? No, no creo que... No, porque, a ver. A Isa cuando se activaba, ahora me ha entrado la duda. ¿Sale del deck cuando tenés 16 o más? Es materialización, no entran en combo. Porque esto es durante tu turno y la actualización es al comienzo. Es incluso antes del robo, casi. Bueno, vamos a la siguiente. Con Aisha no tiene tanto combo como con Hades. Con Hades es una forma... Con Hades es buenísimo, ¿eh? Sí, sí. Es una forma... Además es que estás profundizando en el mazo. Porque estás robando hasta 5 cartas sin robarlas, solo por sus efectos. Piensa que pone el PTP directamente. Es como... Se ha silenciado, no sé lo que ha dicho. Sí. No importa, ¿seguimos? Sí. Por coste 7, Nefer, Chamana y Paran. Claro, pero... 1 de ataque y 9 de defensa. O sea, es un gorelazo con guardia. Pero tiene funeral. Sí, de Pelenudia funeral invoca al azar desde el mazo un coste 3 y un coste 1. Bueno, está bien. Te está invocando desde el mazo bichos de coste 3 y coste 1. Que esto yo la veo más para Osiris. Porque Osiris resucita precisamente eso. Yo creo que la veo para PTP para aguantar. De hecho, Nefer tiene relación con Osiris, supongo, ¿no? Porque tiene pinta de... Es que es Nefertiti. Nefertiti y Osiris se llevaban muy bien. Con Tiri le hace Bure a la Aisha. Es verdad, puede ser incluso Bure a la Aisha. Para sacarte ya... Son Manakawi y le hace Cebo. Es verdad. Pero la Akaway no entraría con ella. Podría entrar entre el pool de coste 3. Entra. Bueno, la Aisha le hace Manakawi y le hace Cebo. El tema... Otra cosa que no dijimos de Aisha. Es que... No sabemos... Bueno, yo por lo menos no me queda claro. ¿Cuándo se hace Cebo? Si es. ¿De Aisha? Sí. Cuando... Con Kawi. O sea, la interacción con Kawi. Kawi... Porque Kawi pega la cara. Y Aisha se hace Cebo cuando pega la cara. Pero no sé si Aisha entra antes o después de que pueda hacerse evolución por su propio efecto. Ah, vale. No sé cómo sería el orden de las interacciones. Porque si se evoluciona, cuando hace el golpe Kawi es importante. Pues ya se evoluciona instantáneamente. Normalmente los efectos de este juego se hacen a la vez. A ver, está diciendo cuando este combatiente ataca al líder. O sea, la acción de atacar al líder. No cuando hace daño al líder. Sí. Es lo importante ahí. Estoy seguro que Kawi se activa antes del daño. Porque es un buen haber. Antes de resolver los daños. Yo creo que tú ha atacado. Sale Aisha. Pero... Y ya no se ha activado su evolución porque ya ha atacado. Yo no sé si Aisha evoluciona con la acción de atacar o luego de haber atacado. Debería ser luego porque dice hacer daño. Por lo tanto, debería evolucionarse. Pero no sé cómo lo quieran hacer. Pues sería interesante ver cómo... Porque si no, ese combio con Nefer, saca a Kawi, evoluciona a Kawi, pega, sale Aisha, Aisha evoluciona, pega otra vez. Es interesante. Y encima el coste 1 sería Gremory. O sea, robarías dos cartas incluso. Sí. Pues no es malo, ¿eh? Y fíjate que Nefer es un 1-9. Sí, y el 1-9 te mete un pedazo de guarda. Que Kawi puede hacer lo mismo el otro turno porque queda vivo. No sé, es un buen combo, la verdad. Puede ser, puede ser. La voy a probar, de hecho. Me dio ganas de probar, Nefer. Todo depende si Aisha evoluciona o no. Ese es el tema. Si Aisha evoluciona, genial. Y si no, bueno, está bien. Yo creo que cuando hagan los FAQs o cuando lo juguemos, veremos que no. Porque si no estará demasiado bien. No sé. Y si es sí, ya verás cuánto tarda en enerfearlo. Nah, no es tan roto tampoco. No te creas. Es demasiado sinérgico. Peguen, la invoques y la evoluciona a la vez, me parece. No, es que eso es demasiado sinérgico y eso hace cazar a las cartas. A ver, a ver, a ver, a ver. Para estar siempre juntos. Shadowers haciendo algo muy sinérgico. Me extraña, Araña. Shadowers impulsa arquetipos como, no sé, cuando sacaron Teng. La sacaron hasta separados como para que no se dieran cuenta. Ahora ya ni se esconden. Te lo ponen hasta juntas en las cartas. Bueno, pasemos a la siguiente, que es una máquina. Esta, esta, no vamos a comentar mucho. A ver, es una máquina de Shadow coste bajo. No se juega. Dos, dos por dos con guardia. O sea, no está mal. No está mal, pero es una máquina. Llegas a meterla en juego desde el mazo o desde el cementerio, sigue siendo un dos con guardia. Sí, tiene que guardia, ¿eh? Ahora recuerdo que el mazo de máquina se ha quedado con el hechizo de nueve. Que habría un bicho más. Sí, pero... ¿Tú te prefieres? ¿Que te meta el hechizo de nueve? ¿Al de coste siete? ¿Al ángel? ¿Y al deus mecánicus? ¿O que te meta este? Es que ahora mismo el mazo que yo juego mete cuatro. Sí, sí, es que te puede meter cuatro. El cuarto es el que tiene golpe letal. Pero que hay un guapo más. No, 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 no invoca cinco, invoca cuatro. La carta dice invoca cuatro, no es llena la mesa. Invoca cuatro el hechizo de... Por eso se lleva cuatro. Si no, se llevaría a deus también. Que tiene sinergia con el seis. ¿Tú qué prefieres que te meta el hechizo de coste nueve? A deus, el ángel, el que tiene golpe letal y a... Y a una Enea, por ejemplo. O que te meta esto. Yo sinceramente no me parece la carta de idónea. Y por negromancia seis, o encima es como un consumidor de negromancia. Que tampoco te conviene. A ver, la habilidad no es mala. Lo que pasa es que es antisinergico con el resto. Y a Enea no venta, ¿no? Se está diciendo parcha. Es una máquina de shadow coste bajo, ¿no? Es imposible. Escena mortal. Bueno, la verdad es que no la veo. Escena mortal. Amuleto cuatro. Cuenta revisiva dos. El problema es que solo resulta máquinas. El problema es que la negromancia de coste seis es que te lo pone en la mano. El problema no es que devuelve máquinas. Porque ya existía esta carta sin ser máquina y no se usaba tampoco. No, es que... Y el mayor problema que también veo es que... Sí, te devuelve una Enea que está muerto, sí, pero en la mano. ¿De qué te sirve la mano? Cuando usas mecánicos puedes meterla en juego a la Enea. No la veo en absoluto. Ya está con la carta que no se va a jugar. Esto no se va a jugar porque está en Enea, simplemente. Y el mazo en torno a Enea. Escena mortal. El amuleto de cuatro. Cuenta revisiva dos. Al final del turno, estrellas en un comandante a Leo y un enemigo. El neumuteo, no sé por qué. Bueno, así que mientras que se escuche en stream, le di la carta solo. ¿Tiene valor? ¿Tiene valor? ¿Llevas esto? Es la típica carta de negromante que te ayuda a converar, ¿no? Matándote bichitos pequeños. Sí, a ver, es interesante. Y también mata bichos del rival. ¿Tiene sinergia con los fantasmas? Con los fantasmas. El fantasma no sé cómo interactúa. El fantasma se exilia antes de que se activara esto. De hecho, cuando comienza el final del turno, se exilia, pero te da igual. Que te da igual eso, porque los fantasmas no dan sombra. Pero lo que digo es si el fantasma cuenta para este amuleto. Pues no tengo ni idea, porque es que es una... Si cuenta, si cuenta es fácil. Yo creo que sí, porque si está a la izquierda, las habilidades de final del turno se cuentan. La izquierda y la derecha. Entonces, si los fantasmas han sido jugados después del amuleto, entonces, en teoría, primero se activaría el amuleto y después. Eso, por lo menos, se ve fácilmente. Porque si funcionara con los fantasmas, puedes hacer la 2-2 esta, te da el amuleto, juegas el amuleto, la 4 escena mortal, y vas matando con los fantasmas. Cosa gratis. Si llega a funcionar... Y que si no tienes compatientes, estás no lo van a venir del rival por turno. Eso también iba a preguntar. Si no destruyo un turno... Si no destruyo un turno, igual activa. Si no lo destruyo, igual activa. Sin tener un bicho tuyo. Activa igual. Sí. Pero es rotísimo. Tribunal por dos. Fácil. Está dos turnos en los cuales el rival está perdiendo un bicho. ¿Esto para PTP? ¿Qué ni es? Madre mía, el spam que te han hecho en chat. Sí. Es mi único sub. Déjalo en paz. Es mi único sub. Grande casa. Ídolo. Sí, pero ¿quién es el rey de los bits? ¡Ah! Uno. ¿Eh? Pero tengo el reino. Bueno, sigamos. Pero sí. La Hacienda Mortal es una carta que, para ser plateada y costar cuatro... Si no necesita bichos. Si no necesita bichos. Está muy bien para eso, para PTP, que es control y ganar turnos. ¿No? Esta es la típica carta que te está... Para PTP incluso. Para PTP. Y aquí tenemos la carta de coste uno que entraría en juego con la... Ah, ¿qué va a esperar esto? Va a entrar el gremory, pero de cabeza. ¿Qué va a entrar esto? Esto es malo. Última voluntad. Creo que una sub. Es una versión... Buena. ...diferente del perrito. Otro sub de casa. ¿Casa cuántos vas? ¿Cuántos meses van? Tíremelo vida. Tíremelo vida. Cinco meses soltándote pasta a la cara. Cinco. Creo que son más. ¿No son más? Sí, cinco meses. Lo pone ahí. Lo pone ahí escrito. Pero creo que no tuviste más meses. Ah, claro. Yo cambié de cuenta. ¿Qué meses estamos? ¿Mes? Seis. Ya no es el rey. Pugjam. No. Ya no es el rey. V. El reino ya es tuyo. No, puso dos puntos V. No. Te ganó un Pac-Man. Ni pertenez que recuperar al rey. No, pienso luchar por el reino con alguien que ha puesto dos puntos V. Mata a Pac-Man. No, al revés. No podés dejar al reino a alguien que pone un Pac-Man. No. Caemos en desgracia. Hay luchas en los que están en el chat. Caemos en desgracia. El tema es que este combatiente no está mal, porque te da una sombra extra, teniendo en cuenta que el perrito no está en rotación y por aumento no la veo. No, no. Gremory es mejor. Y esto... ¿Qué es para generar sombras? No sé. Supongo que el PTP lo llevará, porque genera más sombras. El PTP lo llevará a un bicho con uno. Es fácil de sacrificar para esas cositas. ¿Cuántas boberías tengo que donar para...? Este canta va a estar en el mazo de Hades nuevo, va a estar seguro. Probablemente. El siguiente. Verdugo con sierra mecánica. ¿Cuántas boberías tengo que donar para que... Me encanta este nombre. Es muy explícito. Verdugo con sierra mecánica. ¿Qué es? Máquina. Ir acá y decirle Loli con una guagaña que corta. Falto de decir. Es como muy descriptivo el nombre. Es decir, más caro y con menos defensa, pero puede pegar a combatientes. Y sale de la plateada. Esta de 7. Que eso es brutal. Que pueda tradearse. Que es una de las cosas que con el Atendan y con el Urchid sufríamos. Tengo un bicho que cuando muera hace cosas muy guay. Pero no puedo chocarlo contra nadie. Tenías el Luchid que pegaba 20 turnos a la cara porque no podías tradearlo. Sí. A ver. La gente no quería tradearlo. Igual que en la Atendan. Era un coste 3 o un 1-1. Que la gente no lo pegaba nunca porque decían. Es que va a dejar caer el Leche. Que es un 4-4. Y era de ya. Pero yo te estoy pegando desde el turno 3. Uno a la cara. Porque me apetece. Este verdugo con sierras mecánicas. Bueno. Este bicho. Lo tengo pensado usar. Tiene sinergia con Ghoul. Tiene sinergia con Subconversion. Con el amuleto nuevo. Con el amuleto. Incluso mata dos cosas. Mata dos cosas. Con el cipo incluso. Porque él es destruido. Ah, sí. Con el de 9. Bueno, el de 7. Por aumento. Ah, mira, ¿verdad? Bueno. Ahora Octry se destruye algo gratis. Este es un buen amigo para Octry. Este para mí se va a utilizar. Sobre todo porque hay dos activadores. En formato. Y son dos muy buenos. Está muy bien. Tiene igual carta. Está muy bien. Esta carta. La momia. Tengo unas dudas enormes. No me gusta. A ver. Grama me a menor. Es Cell. Es Cell. Con Negromancia 8. Le da salto a un bicho. Pero el tema es a qué le da. Pero el problema que tiene esta carta es Zara. Que la puede llevar a 4x0. Claro, Zara está bien. ¿Qué de malo tiene mi Pac-Man? ¿Qué de malo tiene mi Pac-Man? ¿Qué de malo tiene el Pac-Man? Pero sigue teniendo que evolucionar. Esperen, esperen. Acá hay un tema más importante. Pregunta. ¿Qué de malo tiene el Pac-Man? Con un beat. ¿Qué de malo tiene el Pac-Man? ¿Por dónde empezamos? ¿Por dónde empezamos a decir qué de malo tiene el Pac-Man? Primero, los Pac-Man están baneados en mi chat. Debería estar borrándolos. No los borro porque tienen beats. Y soy buena gente. Y estoy en análisis. No lo intentes hacer mañana que no funciona. Dice que es buena gente. Y que aprecia a la gente cuando le sueltan dinero. Estoy más cerca de mis skins de los live, así. Así que... Bueno, vamos a las cartas. La momia... La momia... Que un centimo vale más en Uruguay que en España. Obvio, verdad. Acá, tremendo guiso me hago con ese centimo. Pedazo de un mes. La momia... Lo que dice Jory, ¿verdad? Se puede descontar con... Con seres. Con seres. Así que podrías tirar literalmente cualquier bicho. Literalmente cualquier bicho lo podrías tirar con Storm. El tema es qué bicho. Qué bicho. El dragón es este que limpia. Podrías tirar... A ver, podés tirar cualquier cosa con Ferri y ganar. Pero... Con una cosa que pegue 7, mínimo. Y Kawi. Pero es que para... Sí, sí. Eso. Que cosa que ya tiene Storm. Esto es... Pero si tienes que tirar algo con 7 de ataque. ¿Has tenido una evolución en estos turnos? Con 7 de ataque. Mínimo. Teniendo Ferri esto. Y la carta. Que querés meterle Storm. Esto... ¿Sabes para qué es? Esto es para Goliath. Clarísimamente. Descontás Ferri. Descontás esto. Tirás Goliath. Pegás de 33. Pegás de 33. A Goliath da igual que le descuentes. Porque sigues gastándolo por coste de aumento. Y el coste de aumento no se... Y de hecho, ni siquiera podés descontarlo. Ni siquiera podés descontarlo. Ah mira, lo que estoy diciendo por el chat, Jory. Mira, Jory parece que es el que más piensa en el chat. Jory. Jeyro. Mordecai. Es Jeyro. Es Jeyro. Mordecai en turno 8. Y pegar a la cara. O él. Yo lo... Con Mordecai. Con el dragón. Que limpia mesa. No, para mí es con Goliath. Clarísimamente. Con Fafnir, dices. Pero Fafnir no lo veo. Porque Fafnir también consume evoluciones. Consume sombras. Bueno, yo que sé. No creo que eso lo sé. Es buena carta porque obviamente es buena carta dar Storm a algo por una Evo 2 PP. Una evolución y Negromancia 8. Eso no es fácil. Es fácil Negromancia 8. Sí, Negromancia 8 sí es fácil. Es una pavada. Negromancia 8. Tienes que guardar la Evo. Hasta turno 9 o 10. Ya, pero esto es más como un finisher desesperado si no has podido finiquetear o ganar la partida con el resto de mecánicas que tengas en el mazo. De todas formas sigue siendo una carta combo que puede dar por suelo. A la que salga un bicho medianamente grande. Sí. A ver, a lo mejor... A lo mejor lo podemos ver en máquinas. Con el 12-12, con el de coste 2 antiguo, le pega de 8. Y Ferry, que además va a limpiar la mesa cada vez que pega. No sé. Sí, yo qué sé. El tema es eso. Yo lo veo más en el mazo de Aisha. Existiendo el combo de Aisha, que es más simple. Porque son dos cartas de la misma cantidad de sombras, si necesitaré Evo. No tienes que guardarte Evo. Es que estando en el combo de Aisha esto no lo utiliza. Exacto. Yo, ya os digo, esta es la única forma en la que lo veo sería en máquinas. En máquinas. Porque las máquinas, ninguna tiene asalto. Entonces, podría sacarle partido a los bichos tronos que pones a un turno y el siguiente turno tienes que esperar a que peguen. O este bicho que no usa sombras en el mazo de máquinas, pues sí que le podría sacar partido. Y las evoluciones tampoco son muy importantes en las máquinas que tienes. Bueno, vamos con la última de Shadow. El que pega solo cara, es verdad. El ogro que pega solo a la cara. Pero es lo mismo. Sigue siendo un combo de tres cartas para matar. O sea, estamos hablando de matar. Porque puedes darle Storm a cualquier cosa, pegarle la cara y jaja. Ah, pero... Sí, porque como le ves, Storm a Fran. No, pero el amigo de Fran, podrías pensártelo. Ah, sí, pega cinco. Bueno, explosión de huesos. Bueno, vamos a ver cartas mejores porque... Bueno, vamos a ver cartas mejores. Explosión de huesos. Oh, wait. Oh, wait. Oh. Cinco PP, invoca tres esqueletos. Inflige tres puntos de daño porque no vas a tener más esqueletos en la puta vida. Es una mierda. No la van a ver. Bueno. Disfrútenla mientras puedan porque ya no la van a ver más. Esta carta, a ver, ¿cómo lo explico? Hay una carta dorada neutral que le da mil vueltas. Ya está. Ah, con efemera, es verdad. Con efemera también hace combo. Mira, de verdad, efemera tiene... Pero necesitas evo para el zombie casa. Y para efemera. Sí, pero doble evo. Y que la nueva efemera cuando gana cosas es cuando está sola. Claro, es que no entiendo, ustedes no saben de este juego. Es efemera, las Scremory, porque... El Scremory, como tenés el zombie descontado y la ferry también, ahí sí mató. Se hace todo eso, sí. Si no, no. La evolución es por evolucionarlo, no porque evolucione. Sí, se hace. Pero bueno. No se activa. Pega cinco igual, ¿no? Pero no se activa la evolución. Pega cinco igual, porque se evoluciona sola igual. Pero no la van a asalto. La van a asalto, sí. Pero la momia la hace el evo en manual. La momia es el evo en manual. El evo por Gremory es para efemera. Entonces seguimos con el mismo problema. Claro, es buscar un combo rebuscado. No. No. Buscas un combo drogado. Bueno, vlog, vamos que nos quedan dos clases. Vamos con clases buenas, por favor. Que viene la hermosa vampireza tentadora. Se intenta banearla, la mía. Una de las mejores cartas de la expansión, creo. Para el común de la gente. Para el común de la gente. Por 8-1-4-4, que tiene defecto si esta carta es agregada de tu mazo a tu mano durante tu turno y no tenés venganza. Es mostrada y durante el resto de la partida venganza se activa forever. And ever. Y, sí, activa este efecto, se exilia. Sí, de preludio. Pero solo la copia que has robado. De preludio inflige 4 daño a un enemigo y resta ahora 4. Es una locura de cartas. Robarte esta carta significa... Recordemos que en vampírico está la maldita pesadilla. Por lo tanto vas a robar lo que te apetezca. Robar esta carta significa mejorar el deck por el resto de la partida. Hay muchísimas cartas nuevas que mejoran exponencialmente teniendo venganza. Y es que es una venganza sin compromiso. Ya te olvidas de tu vida forever. Pero es normal, es un arquetipo que ha estado muerto. Tiene que vengar. Tiene que venir a vengarse. A ver, está bien. Para mí está bien que exista esta carta. Robarla es por cero activarte venganza toda la partida. No está mal, ¿no? Más que por cero es... Es por cero, te la robas y es como un hechizo que dice... Por cero activa la venganza toda la partida. Sí, básicamente. Y yo donde veo esto es que como te la robes en los turnos iniciales... Si te la robas... Al tirar cartas en la mano inicial esta dices... Voy a... Cambio dos cartas y tal. Si te... Si esas dos cartas que vienen no se activa, recordemos. Es con robo natural. No es con el draft inicial. Con robo natural o con robo potenciado por una pesadilla o lo que tú quieras. O incluso, por ejemplo, con el... Si estás con máquinas... Que lo dudo mucho porque esto no va a entrar en máquinas. Esto es full venganza y solo venganza con otros robadores. Entonces, para un mazo full venganza esta carta es brutal. Sin lugar a dudas. Y menos mal que la han sacado cuando Valtz... El Valtz de vampiros se ha tirado de rotación un poco. Si no, esto ya es insoportable. Y era un evo gratis, ¿no? Cuando... Tenía un evo gratis y tenías venganza. No, si bajabas la luna. Ah, es verdad. Evolucionaba con la luna, no con la luna. Así que era... Es un lobo, ¿no? Es un hombre lobo. La luna era... Era lobo. Se estaba vengando un hombre lobo y se transformaba. Con la luna. Era una pasada. Era verdad. Una... Quizás la que más vayan a ver. Por lo menos los primeros días. ¿Sabes lo miedo que me da esta carta? Venganza en ilimitado. Las generales oscuras pegando sin importar de la venganza o no. Eso va a pasar en rotación también. Sí. Está bien. Pero es que allí se va a ver muy fuertemente. Porque si se juega hoy en día Venganza en ilimitado, que me lo juegan. Imagínate con esto. Vamos con Júrius. Júrius. Laura. Laura con venganza. ¿Qué cosas nazis hace? Laura con venganza. Da salto nomás. A uno en la mano. A todo lo que tengas. No, a todo no. Eso es en turno 10. A uno a uno. A todo en turno 10. Eso es en turno 10. Y esto sí que es una barbaridad de cartas. Júrius. Otra vez. El viejo Júrius. Las dos mejores legendarias de clase que les pudieran haber puesto a esto. Sí. Bueno, Júrius. Por tres, una, una, cinco. Que cada vez que el combatiente ataca y destruye un combatiente enemigo durante tu turno, si sea destruido por el impacto que hace el texto, se cura cuatro a sí mismo. Y de preludio, si estás en venganza, el combatiente se evoluciona solo. Pero, ¿no tiene el efecto de Júrius de base? Esto no. Esto falta algo, ¿no? Sí, el de hacer daño, ¿no? Bien, acá está. De hecho, está mal el texto. Porque si ven. Está mal. Lo de matar. Va en Evo. Están cambiados. ¿Está? Sí. Totalmente. Tenerlo porque aquí hay algo mal escrito, sin duda. Bien. Espero que se entienda el cambio. A ver, vamos a leerlo de nuevo. Antes del Evo, de preludio, si estás en venganza, se hace Evo. Bueno, le podés hacer Evo gratis, que no es lo mismo. Y cada vez que un combatiente enemigo entra al juego, fija un punto de daño al líder enemigo y restaura una defensa de tu líder. O sea, en Evo gana lo que estaba, o sea, el daño este, y gana él, cada vez que destruye a un bicho, se cura cuatro, así mismo. Y sí sobrevive, ¿no? ¿Está? ¿Se entendió? Gracias por el juego. Está acá en inglés, para el que lo quiera ver, la diferencia del texto. Pero, como siempre, en español le derrán a cincuenta textos. Es molesto. Bueno, al menos en español no le cambian el nombre a los personajes. Ah, y detalle. No sé si vieron. De normal es un 1-5 y de Evo es un 5-5. Sí, es una barbaridad la carga. Va a pegar un poco. Sí, por eso. A ver, que tenga que matar a alguien por el impacto de... A ver, qué fácil. Es que cada vez que este combatiente ataca y destruye a un combatiente enemigo durante tu turno, sin ser destruidos por el impacto, o sea, ¿what? Cada vez que pegue y sobrevive, se cura. Es que mata a un 4-4 y se cae entero. Tranquilazo. ¿Cuál es eso? Yurius, una de las mejores cartas también. Me parece que está súper pasada esta carta, ¿eh? A ver, ¿qué es? Sin estar evolucionado va a ser difícil que mate cosas. Pero como evolucione, agüita. Bueno, vamos con Azazel. 4-1-3-3. Aquí vuelve nuestro querido amigo. 4-1-3-3, que de preludio inflige 2 de daño a un combatiente enemigo. Y si estás en venganza, inflige 6. Una de las cartas que mejora con venganza. Y de evolución, tiene algo bastante extraño. Sí. La capacidad máxima de los puntos de defensa de tu líder se reduce a 10 durante el resto de la partida. Y el líder no puede recibir más de 3 daños a la vez. A ver, ¿es otro activador de venganza? Es otro activador, pero encima es un remodel buenísimo. Por si no roba a la otra. Y no solo activador, sino que... AntioNTK también. Es que ese es el tema, porque piensa, solo por recibir daños de 3 en 3, por lo tanto, teniendo 10 de vida... Bueno, anti-mai. Haces de que tengas que recibir 4 fuentes distintas de daño. Sí, suponiendo que... 3, 3, 3 y 1. Mínimo 4. En verdad, no es que tengas 10 de vida, como quien dice. Es como si tuvieras 40 de vida a efectos de grandes burst o 30 de vida a efectos de normal, de combates normales. O sea, es una mejora, en términos generales. Y otra cosa, también puedes desunir esto a la máscara. Te quedamos a la máscara, que es un amuleto de cuota agresiva, que es un escudo de un burst. ¿Cómo interactúa la máscara con esto? O sea, si te pegan de 10 con la máscara... No, el daño se lo come la máscara, no va a ti, entonces no se activaría esto. ¿Se rompe la máscara directamente? ¿O se le descuentan 3? Pero, por ejemplo, esto hace de que si tú tienes 10 puntos de vida, te vuelve inmune al 10-10 que pega 3 veces de los dragones. Sí, te dejaría 1. Y cualquier cura que cure más de 3, es protegerte de un ataque de un bicho. Sí, pasas a tener golpes en vez de vida, básicamente. Exactamente, en vez de tener vida, tienes golpes. Es que si es contra Lillena, como no tengas Lillena propio y con Lillena propio es igual molesto. Contra Lillena, como tengas forma de curarte, está jodido que te gana. Sí, porque incluso con Lillena en mesa, es que haciendo de a 3, son 4 golpes igual y como te vayas curando es otro golpe y otro golpe. Y tú tienes venganza. Por lo tanto, vas a poder ir pegando con otras cosas. Sí, y tus atoros. Es más, el beso, el beso es súper doloroso como tengas la pasiva a esta apuesta. Porque es, me curo de 1 y eso como no sea múltiplo de 3, ya acabas de ganar un punto extra. De 6 a 7. De 6 a 7. De 9 a 10. Es una brutalidad el beso. La verdad que el efecto me gusta más. Puedes jugar mucho más con el daño a ti mismo. Por ejemplo, el zarpazo te hace 2 puntos de daño. Puede que estés jugando todo el tiempo de 6 a 4. No estás prohibiéndote nada de tu vida, en general. Es como lo que pasa con los leones. Que tener 13 era como tener 16. Cuestiones prácticas. Mientras no tenga Evo, ¿no? Era algo así. Tener 13 no te vas a morir. Era algo así. Pero aquí te da igual que tengan Evo. Sí. La verdad que me gusta mucho más ahora el Evo. Porque tenés ya 2 activadores decentes de venganza. La vampireza con su venganza gratis. La vampireza esa depende del RNG. Bueno, el tenés que robarlo. El tenés que robarlo también. Es lo mismo. Porque te han metido 2 activadores en la misma estación. Los activadores muy buenos. Simples. 2 activadores descomunales. Simples. Uno con Ébola. Otra con robarla. Sus pros y sus contras. Compara a Zafel con Belfegor, por ejemplo. Sí, Belfegor. Belfegor te hacía robar y te ponía 10 puntos de vida. Sí, creo que Belfegor es peor. Yo creo que es peor. Pero bueno. Belfegor era peor. Porque la pasiva esta es demasiado buena. La verdad que sí. ¿No? ¿Siguimos? Siguiente carta. Otra carta para venganza. Demonio de la lástima. Brutal. Esta fue la primera carta que dijeron. Vamos a sacar venganza de nuevo. ¿Cómo le llamamos? Demonio de la lástima. Porque por lástima le sacan coca. Bueno, de preludio resta 1 del coste de 2 cartas vampíricas de tu mano si estás en venganza. Muy bueno. Muy bueno. Estupendo, ¿no? Por coste 2 estás reduciendo en 2 algo en la mano. O sea, te sale gratis. A términos generales. Vas a pagar 2 pp de este turno que te los ahorras en turno siguiente. Por tempo está genial, la verdad. Y viene muy bien, por ejemplo, para poder jugarte a Azazel en otro turno. Completar un turno mejor. Sí, curvar un turno. Planear turno. Todo eso. La verdad que es bastante potable. Demonio de la lástima. Es muy bueno. No sé si habilita algún combo especial de, no sé, de tirar un par de cartas que genera un daño brutal o deje una buena mesa. No se me ocurre. Una carta, ¿sabes cuál es? El Murfiel o Nautífago. Para tirarlo antes. Un turno antes. Es como si estuvieras sin nerfear. Es lo mismo. Es lo mismo. Ah, no me vengan. El Mapiro no. Pero eso. Es buena carta. Es el Murfiel o Nautífago sin nerfear. Es pesadilla de la ruina. Preludio. Obtiene más dos de ataque si está en venganza. Y última voluntad. Envoco Murciélago del Bosque. Que dicho Murciélago del Bosque obtiene ataque. Jugar al punto de ataque el combatiente que tenga antes de ser destruido. O sea que con Evo funciona igual. Es como. Sí, básicamente esta es. Si esta es en venganza por las dos cartas que hemos visto. Es por 2, 1, 3, 1. Que cuando muere te deja un Murciélago. Como mínimo. No es tan bueno la verdad. Bueno, por 2, 1, 1, 1. Que cuando muere deja otro 1, 1. No está mal. Pero. Está muy bien. No sé para qué la crees. En la obra está bien. Porque aguanta. A ver. Yo creo que está muy bien. Con el tema de Murciélaguitos y todo lo demás. Que es Valwe. Esto al fin y al cabo es como una carta de Negromante. Por así decirlo. Sí. Es como la 1, 1, 1. Es que no hay ninguno 1 que deja un 1, 1. Sí. Un 1, 1 y cuando muere saca un esceleto. Eso está mal. Para agro quizás se ve. Para agro más. O sea, bichos chicos. Es la loli. La loli bronce que tiene Negromante. Que cuando muere deja un esceleto. Pues lo mismo. Pero con Murciélago. No hay mucho más que decirle. En los mazos agro siempre viene bien tener bichos. Es que cuando muere salga otro. Sí. Aguantar áreas. Porque te mantienes la mesa. Bueno, la siguiente. Cartas para máquina. Demonio criador de máquinas. Demonio criador. Por 4, 1, 3, 3. Que tiene de preludio. Agrega un robot de producción a tu mano. Y de evolución agrega un robot. Este es el que ya decía que estaba mal la traducción. Vamos a pasar. Vamos a pasar al inglés. Yo te me dejé las dos páginas. Esto es lo que yo decía. De, como esto. De preludio te agrega un robot de 1. Y de evolución te agrega un hechizo de 1. Y te lo cobra 2 PP. Esto no es un robot. Es un hechizo. O sea, incluso hasta acá. Modo de reparación. Es que en la descripción de la carta me viene a también. Eso. Esta era la que yo decía y no me acuerdo cuál era. Es que además que te ponga debajo los ejemplos de lo que es un robot de producción. Y lo que es el modo de reparación. Y no parece que en el texto dices. Mmm, algo anda mal aquí. En el otro le faltaba el dragón 8.8. Y acá le sobra el modo de reparación técnicamente. Sí. Bueno, eso. No, pero el modo de reparación, recuperar PP. La evolución me parece un poco excesivo, la verdad. Pero es una cura más para la mecánica de hacer. Esto es para máquinas. Esto es para máquinas. Tradear con que curarlo es brutal. Eso siempre es bueno. No, pero más que nada esto es para mono. Otra máquina más para el mazo con mono. Otra máquina más. Genera mano para Slay. Y cuesta 4. Y es un 3-3. Y el robot te lo pone en la mano para Slay, como está diciendo Sai. Fue ese robot de producción, el token como un vainilla 1-1. El 1-1 máquina. El Kobe Key o el damage. El Kobe Key. A ver, esta carta va a entrar en máquinas, pero por 3 tranquilamente. Muy buena máquina. Genera mano para máquinas. Porque necesitan máquinas. Estaban ahí un poquito flaqueando, metiendo cosas, aunque era un mazo top. Tenía cosas que no eran máquinas. Aquí ya te vas a quitar esa problema. Sí, ya no entran cartas que no sean máquinas. La 2-2 que potencia mono. Para mí es una mierda llevarla, la verdad. Pero bueno. La gente la lleva. El Slay va a dar un asco con estos cambios. Muchísimas. Confinamiento cruel, la siguiente. Amuleto de 3. Esta carta se llama Presagio de que van a nerfear Pesadilla. O si no, no sé para qué la sacan. Pero bueno. Prelude. Inflige un punto de daño a tu líder. Roba una carta. Al final del turno, el fin de computadora y el líder roba una carta. Esta para vampiro hubiera sido genial. Del Nautifago. Porque sería incluso mejor que Pesadilla. En el mazo del imitado del Nautifago entrarán 3. Mejor que Direborn. Como dice Bondo. Como dice Bondo. No, porque en el turno 1, el amuleto que todos los turnos hace 1 de daño a los 2 líderes. Y en el turno 3, esto. Y así, encima tienes robo asegurado para ir robándote al otro. Son, aparte, 3 robos, ¿no? En total. 1 por entrar y 2 por las cuentas religiosas. Hay bastantes cartas, ¿eh? Por 3, 3 cartitas. Sí, son 3 cartas. 1 por entrar, 1 al final del primer turno, 1 al final del segundo. Sí. Sí. La verdad que sí. Sí, porque en el preludio. Son 3 robos por coste 3 repartidos en el tiempo. Y 3 puntos de daño repartidos en el tiempo también. Por lo tanto, puedes andar controlando mejor un posible flauros y demás movidas. Es muy, muy buena. Bueno, eso. Muy buena carta. Pero es eso. En rotación. Ahora que se ha ido la carta que bebería de esto, pues, meh. No me importa mucho. Bueno, se convierta ese mazo en un mazo agro con flauros y banareik o algo así. Es capaz que se puede intentar emular el agro flauros que hay en un límite. Emularlo muy vagamente. Pero difícil. Sobre todo si en la moleta de uno. Bueno, esta carta, me acuerdo, un meme que hizo la que viene ahora. Sí, sí. La hizo Forte. Un meme que hizo la dibujante esta, que es como Forte. Sí, Forte. En Twitter. Se llama Forte. Sí. Se llama Forte. Pues, fue muy gracioso porque puso a Medusa, como que le estaba convirtiendo todo el tiempo las serpientes en máquinas y estaba corriendo ahí de favorita. Bueno, esta es otra de las muy buenas cartas para máquinas, por 2, 1, 1, 3. Cada vez que una serpiente venenosa aliada entra en un juego, se convierte en máquina. Serpientes corrientes. Y, de evolución, invoca dos serpientes venenosas. Esto es para el hechizo que se llevaba en vampiro para hacer daño y poner serpientes. Bien, no lo hagan más porque esa carta es mala, por favor. Y también para la Sucubo. ¿Sucubo? ¿Para la Sucubo lo veis, realmente? ¿Sucubo? ¿Qué Sucubo? Yo es que la veo mala, la carta en sí. ¿Mala la ves? Pues yo la veo buenísima. Yo la veo buenísima. Tres cargas para... Tres máquinas, por favor. ¿Dónde? De firma. Son tres máquinas. Que llenan mesa. Dime un 1-3 por coste de 2. Y encima, si vas segundo, haces turno 4, Evo, esto, o juegas otra máquina cualquiera. Y en turno 5 tenés el de robo. Ya, pero ¿qué cartas sustituirías por esta? Si hay lugar de sobra. Si hay lugar de sobra. Si hay lugar de sobra. Entran tranquilamente. Lo importante de ese mazo es que es máquina, te sirve con el ley y saca máquinas. Si se metían cartas por meter. Se metían cartas por meter para llegar a 40, si no, no te dejan jugar. Tipo la fuente, se metían la que te bajas dos murciélagos, se metía... ¿Qué más se metía? Las dos estas, se metía Vira, se metía Razor y se metía Bloodpack, se metía... ¿Qué más? Un montón de cartas. Núcleo, se metía Núcleo. ¿El núcleo? Está fumado. Dos núcleos metían, no uno. Dos núcleos metían. Pero para tenerlo en mano, el núcleo era para tenerlo en mano. No, pero después te lo jugaban y todo. No, para Slay. Pero si te lo jugaban y todo. Yo perdí una en el Shadow of the Open porque me jugaron núcleo. Madre mía, que bien hablas del nivel de tu región. No, si hay un montón de gente que lleva núcleo. El que lleva núcleo llega al top. Te calmás. Te calmás. Te calmás. Bueno, eso. Que para mí es muy buena. A ver, tanto como mala, a lo mejor me precipites decirlo, pero... Para mí es de las mejores expansión, tranquilamente. No sé cuál es mejor. Si esta vuelta... A ver, por dos es un 1-3. Por dos es un 1-3. Al fin y al cabo... En estadísticas está bien repartido. Pero claro, a mí no me... Encima para el mirror, jugar al 1-3, te juegan los 1-1. Jaja, trae. Trae free. Trae para acá. Nada, esta carta se va a usar en máquina, tranquilamente. A ver, este señor. Que pasó muy desapercibido, pero para mí me parece un cáncer bastante grande. ¿Te parece un cáncer? Nefilio, mago de los lamentos. 3-3-3. Este comentario no puede ser elegido para recibir hechizos. Ni efectos enemigos. Y aumento a 7-4-4. Detesto a los bichos que no pueden ser target. Aún te da 3x3, ¿eh? Y por 7 un 7-7, dame. Y por 7 es un 7-7, que no puede ser elegido como target. Sí, pues el 7-7-7... Es una Sonya sin guardia. Sí, una Sonya sin guardia y sin ganar el destruido extra que gana la otra. Pero es que es eso, es igual de molesto. Y que en los agros... Afecta el golpe letal. No sé si se acuerdan de eso. Es una Sonya sin guardia al que le afecta el golpe letal, ya está. ¿Se acuerdan de Mainju? ¿El de Haven? Sí, el de coste 2 de clerical. Sí, bueno, ¿qué dolor de cabeza era removerlo? Sí. ¿Se acuerdan de eso? Bueno, lo mismo. Sí. ¿Me vas a decir que yo juego con Varos? Dios mío. Ah, pero Mainju lo que tenía era que no había EVOS en esos turnos. Iba pegando la cara. Claro, porque era el más pronto de... Y que era un montón de target de ese meta. Y eso te mataba. Bueno, eso. Para mí, en agro, esto entra. Porque es lo mismo que Mainju. Pero Vampirico agro, ¿cómo que se va? Yo qué sé. Se puede jugar. Mientras Rixor exista. De Tarry, pero exista. Voy a pegar a la cara con Blood. Vanaré y flauro raro. Yo veo que esta carta en arena va a ser pick, sí o sí. Sí, es buenísimo. Y en el resto, pues... Es que veo tan bien a Venganza y a Máquinas que no lo veo. Bueno, viene este ahora. Si fuera Máquina aún me lo pensaría, pero sin serlo, patata. En este chico, demonio restante. Por 2 es un 3-2. Que de preludio inflige 2 puntos de daño a tu líder si no tenés venganza. Inflige 2 al líder enemigo si tenés venganza. Brutal. Con la nueva carta legendaria. Menos stats. 1-2. Que encima le hace 2 de daño a la cara del rival. Hola. Para mí no es tan grande. O sea, los 2 de daño a tu líder está bien para sinergias de Valnerake y cosas así. Es que este en un mazo, es lo que tú dices, en un mazo. Esto va estupendo. De hecho, para agroflaude. Y el de venganza también va bien. Este en un mazo de venganza en el cual tengas activa cualquiera de las dos habilidades. La de Azacel o la de la vampireza esta. En cualquiera de las dos, esta carta es cuare. Para mí no es tan buena. Para mí no es tan buena. Es por 2-1-3-2. Sí, pero ahí... Ah, ya había un 2-3-2 que te hacía 2 puntos de daño y no se usaba. Pero te los hacía a ti, no al rival. ¿Tanto implique? Bueno, habíamos dicho que el gato de rune no se usaba. Y es por 2-1-2-2 que hace 2 puntos de daño de una forma más simple. No, más simple no. Tienes que haber gastado la mitad del mazo. Es rune. Es como que digas, ay, venganza es fácil porque sos blood. Robar 20 cartas es fácil porque sos rune. Pero que estamos hablando de que estas cartas vienen ahora todas juntas. Yo esto lo veo más en agro que en venga. Yo también. A ver, sigue siendo un 3-2 por 2. O sea, es una amenaza real inmensa. Y no muere por los bichos que tengan en un ataque. Y es más, va a matar a muchas más cosas de las que pegue él a la cara. Porque con 3 de ataque van a sacrificar muchos recursos para matarla a él. Lo único es los que tengan 2 de culo y evolucionen para poder matarla a él. Pero ya han estado en la evolución. Lo bueno que tienes que matar a los 1-3. Los 1-3 que los mata estupendamente. O incluso tú juegas esto y los rivales se defienden con 1-3 con guardia, por ejemplo. Condicionas al otro. Es igual que el 4-2. Condicionas un montón. Esta sí es una buena carta. Esta es una buena carta. Esta carta es top tier de las bronce. Probablemente es de la mejor bronce de la pasión. Esta carta tiene que ser espectacular. Y un detalle. Sale con alter de Rem. Sale con alter de Rem. Va a ser espectacular. El dibujito de Rem con esto. Agüita, eh. Golpe de la fascinación. ¿Le pondrán corazoncitos también? No, no. Ya mostraron. Está Rem ahí toda enojada. No. Es Rem balanceando su porra. Sí, sí, sí. A Rem no le hizo muchas gracias. Pero bueno. Esta carta es muy buena para máquina, para todo. Un combatiente... O sea, le das... Haces 3 puntos de daño al azar. Un enemigo al azar. Y le das 2 de ataque a un bicho en tu mano. Esto es. El bicho sí. El bicho de mano sí lo elegí, Fos. Y otra vez... Madre mía. O sea... Como no hay bichos con asalto. Podés matar a un pepo con esto. Podés matar un pepo. Podés matar Rewart. Podés matar Kunoichi. Podés matar Nabu. En general. Qué bueno es que sea el azar en ese sentido. Es genial. Es que ese al azar... El azar te permite que tú mates a lo que quieres y después del otro que retira el daño. Y son 3 de daño que con eso haces una brutalidad de daño a términos generales del cómputo. Y estás pegando por 2. Es que fíjate que no hay ningún coste negativo de esta carta. Por coste 2, haces 3 puntos de daño. Que eso vale 1 con restricciones, 2 sin restricciones. Pero en lugar de hacerte 2 de daño como sería el zarpazo, estás bufando un bicho en la mano. Sí. Sí. La verdad que esto en máquina lo está llevando todo el mundo. En máquina y en venganza. En venganza también. En venganza. Con lauras generales oscuras, etc. Esto es mejor que Razer en general. Razer es más inmediato, pero esto te sigue dando... El removal incluso te da daño a la mano. El Razer es para lo que es. Para al mismo tiempo que estás haciendo daño donde tú quieres, estás... Estás haciéndote daño a ti mismo. Lo que tienes es lo otro es que también puedes pegar a la cara y escoger tú el objetivo. Esto no es aleatorio. Pero es eso. Quita de encima a bichos que son... Que no son aleatorias. Darle un reward. Eso ya... Eso es muy bestia. O la nueva rana. Bueno, empezamos con mi campo de acción, ¿verdad? Es verdad. Tengo que mutear. Aquí. Mujer un hiper. Muteadísimo. Pero no sé por qué le bajé manual que después... Acá hay un botón de silenciar. Listo. Ahí está. Hey, Ben. Me voy a quitar los multas. Ah, me están silenciando. Ya puedes hablar. Chat, me están silenciando. Ya puedes hablar. Dos cosas que me llaman de la atención, la legendaria. Primero, ¿no había visto el grifo que está saliendo del portal en el medio del ídolo? No lo había visto. No está saliendo del portal. Dilo bien. Está saliendo de su huevo. Ah. Y en la posición en la que está el huevo tampoco es bueno decirlo. Y Mina hace lo que se le sale del huevo, básicamente. Sí. Esa red. Pobre Sheil. A ver. A ver. Y Mina. Por 4, 1, 1, 3. Que tiene de preludio. Si no hay un talismán del fanatismo enemigo en juego, transforma un combatiente enemigo. Excepto ella misma. En un talismán del fanatismo. Y de impacto, si hay un talismán del fanatismo enemigo en juego, el combatiente enemigo pierde 4 de ataque hasta el final del turno del oponente. Y el talismán del fanatismo es esto. Muy bonito el artwork. Que tiene de cuenta regresiva 2 y de última voluntad. Si no hay talismanes enemigos, transforma un combatiente enemigo en azar. Lo mismo que el efecto. Cosas que recalcar. Primero, el primer efecto es Starship. O sea, vos elegís a quién transformar primero. El efecto del amuleto no es Starship, es aleatorio. Por lo tanto, pueden volverse invisibles en amuletos. Puedes transformar eso en reward. Estás convirtiendo un enemigo en un hueco inútil para el rival. Sí, lo estás puteando. La verdad es que lo puteaba ante todo el amuleto. Sí. Cuando pega y mina, cuando choca contra un bicho en tu turno, le bajas 4 al ataque. Hasta el final del turno del rival. O sea, el rival comenzará su turno con ese bicho con el menos 4. También importantísimo de recalcar. Otra cosa. Casi un doble Removile más. No es que sea un Removile, es un inutilizador de dos huecos. No, o sea, ¿qué va a ser un inutilizador? No es lo más importante. Es un Removile. Es como si... También. Es un Vanish, casi. Es un Transform, que es mejor. Es un Transformarse. Porque sí, es eterno. Y lo más divertido es que es para siempre. Bueno, es eterno hasta que en algún momento se termine, ¿no? Porque en algún momento no quedarán bichos en un lado de campo. Si no hay ningún combatiente en mesa que transformar en amuleto, el amuleto se pierde, el efecto. Se lo van pasando. Para el que no lo haya entendido, no sé si alguien no lo haya entendido. Se lo van pasando. O sea, si rompe del lado del oponente, pasa a tu lado si tienes bichos. Luego se rompe de tu lado, pasa del lado del oponente. Si tiene bichos. Si no tiene bichos, no pasa. Pero tú puedes controlarlo tanto en tu bando como en el bando del rival. Gracias a que tienes en tu bando un montón de cartas para controlar las contras regresivas de los amuletos. Y en el bando del rival, gracias a Manju. Al heraldo de Clerical. El cual rampea a los jugadores, cura y rampea a los amuletos que hayan en juego. Entonces ahí puedes tú tener un control prácticamente absoluto del amuleto en todo momento. Sí, con Dogma activas directamente el amuleto. Con Dogma es eso, activas directamente el amuleto y le quitas un bicho. Es que tienes un Dogma, voy a robar y al mismo tiempo te estoy matando a un bicho rival. Es interesante como mínimo. Puede ser que vea juego. En un mazo de esto. Control-Hade. En un mazo en el cual Manju entre, esta carta entra también. Bueno, vamos con la carta de Haven, probablemente. Mi waifu. Elana. Equipo cuidado. Bien, volvió Elana, chicas. Volvió Elana. Por dos, una, dos, dos. Que tiene guardia y devolución invoca... ¿A quién va a invocar? A Elana. Pela, el maleta Elana para el que no lo conozca. Cada vez que los puntos de defensa de tu líder son restaurados, todos los combatientes de salida se obtienen 1-1. Elana existió. A siempre. Fue relativamente meta. Sigue existiendo. En ilimitado se puede jugar. Tenía un problema, existía Temis. Ahora ya no tiene ese problema. Ya no tiene ese problema. No, ahora tiraste un Temis, te facilita que entre el amuleto. No, pero esta carta es muy... Otra carta que su mera existencia hace que exista un deck nuevo. Sí. Y es un 2-2 por 2 con guardia. Guardia, muy buena base. O sea, es muy, muy buena. Lo único que tiene es que tienes que evolucionarla. Pero te digo yo que una evolución en ella a mí no... Cae mejor que el amuleto per se, así que... El amuleto por 3... Está muy bueno, la está sacando realmente el amuleto por 2. Y yo, bueno, en esos turnos normalmente vas a cerebro para traer algo. Y otra cosa, por si alguien se lo piensa, dicen... No, es que es una evolución tal y cual, ya. Pero es que... Pensemos que hay cartas que también están actualmente que van curando constantemente. Tú puedes tener a ella a jugarla y completar el turno con muchas otras cosas. Hechizo de 4 y listo. El problema es lo que digo siempre. Si gastaste más pps en removerlo que lo que te costó en sacarlo, sigue saliendo ward para el oponente. Duele, duele, porque preferís quedarte la lana. Pero la mesa sigue estando. Y si bufaste ese turno, peor todavía. Claro. Vamos con el power creep con patas y arco. Kurt por 4-4-3. Que tiene de pre-evolución cada vez que la defensa... Cada vez que te curas, hace uno en área al oponente. A los combatientes oponentes. En área, que es lo interesante. Y con Evo, gracias por el follow. Y con Evo, cada vez que te curas, y fíjate, 2 en área. Y cuando la evoluciona, te cura 2 de por sí. Así que 4-6-5 área de 2. 4-6-5 área de 2. Está bien, ¿eh? Un 6-5 por 4 y una evolución que hace un área de 2. Y activa a Elena. Y activa un min movidas. Y cada vez que te cures, patata. Y además, con la legendaria que salió en la anterior expansión. Cada vez que te curas, robas. O sea, sinergia absoluta en Elena's Trailer. De las mejores cartas también de la expansión. Esta es lo mejorcito. Es que es un área que encima te cura. Y, no sé, es súper buena. Y que puede ser un área más grande. Porque puedes hacerle Evo y tirar un rete. Yo qué sé, un modo de reparación. Sí, va a ser un área de 4. ¿Sabes lo que me recuerda? Es una versión barata, pero con un sumo de evoluciones. De Juan al Arco. Cuando la jugaste por aumento de 7. Solo que encima te cura a ti en lugar de a la mesa. Buena saga. Es que encima de eso, haces Kurt Evo. Tenés filé de la fila. Digo, jugada ya. Que metes un área de 4. Incluso sin Evo. Yo qué sé, te metes 3 gigas. El de la fila gratis. Y dos. Dos más. ¿En los templos del Clomido de Dragón? No, esos rotos. Las templos rotas. Los de Cocte 1, los que te dan las máquinas. Sí, yo qué sé. Haces esto. Campana. Hay un modo de reparación. Y tenés de la fila. Y haré 3 gratis. Así. Por tu potato. Es más, ahora veremos una carta que será mejor que el Goblin para este formato. Sí. Hablando de Campana, ya que la nombré. Campana de la fila. Vuelve el típico. Típico amuleto de 1 que roba cartas de Heibo. Sí, pero encima es más gracioso porque nada más el jugado por coste 1 te cubras de 1. O sea, una activación por coste 1 de Elena Sprayer y de Kurt. Y de todo lo que vas a un montón de cartas. ¿Se acuerdan de...? Básicamente, en turno 5 puedes tirar a Kurt y la campana, el mismo turno. Y hacerle... Haces un área de 4 ahí. Súper tranquilo. Es una locura. Es una locura. Y que... Tiene cuenta regresiva de 3. Sí. Pero esto es como la plegaria desagrada. La vieja se replica era... Cuenta regresiva 3. Última voluntad roba 2 cartas. Y esta es... Por 750 billones más, te cura 1. Está cara la salud pública. La salud... ¿No lo prometo? La salud está cara. Porque por curarte 1 te cobran 750 billones. Joder, salud pública, por favor. O sea, no pública no es privado todo, tío. Salud pública. Claro, esto es una referencia a la iglesia que te cobra. Exactamente. Es el diezmo. Es el diezmo. Claro, ya lo entendí. Todo lore. Deep lore. Bueno, y vamos a ver ahora a la máquina. Esta carta es buena. Que parece Doctor Strange con tantas manos de fondo. La devota de brazo mecánico. Por 2, 1, 2, 2. Que tiene... De preludio agrega un modo de reparación. El hechizo de curarte 1. Y obtiene poder de golpe letal si juegas una máquina. Cada vez. Dice cada vez, pero la vas a conseguir una. Sí, la va a ganar una vez. Ultravein. Súper letal. Ultravein. Cada brazo... Claro, cada brazo puma. Cada vez que juegas una máquina, le pones un cuchillo en una mano. Hola. Bueno, eso. No está mal. Es mejor que el goblin. No está mal porque, por ejemplo, jugar a dos de estas hace que la primera ya tenga el golpe letal. Sí. Es mejor que el goblin porque te da instantáneamente el hechizo. Te lo da directamente y... Puedes aprovecharla en ese mismo turno. No te lo pueden robar con un banish o con una octrisa. Así que es eso. Simplemente... Y el hecho de curarte hace de que adquiera golpe letal. Porque el hechizo es una máquina. Bueno. Bueno... Sacerdote de la herejía. Por seis un seis y cinco. Que tiene de preludio... Agrega a tu mano una copia de una carta de estas dos y le cambia el coste a cero. Sus cartas son... Enseñanza Maldita, que es el libro del coso 1. Y las botas incandescentes, que son las botas viejas, que es de Entre Punta Adenio. De hecho, por el folio. Es un poco una mierda. Es una mierda. Carta de arena. Porque... A ver. La Enseñanza Maldita está bien solo si tienes el... Si tienes la Európolis. En caso de que no tengas Európolis, es uno de los peores amuletos que tiene Clerical. Sin lugar a dudas. Y las botas incandescentes, es un amuleto que nunca le vi sacar partido, la verdad. Antes usaba un poco. El preludio, el preludio sí, hace tres puntos de daño que puede ser muy importante. Pero esperar tres turnos, o lo que tengas que esperar. Para un punto de daño aleatorio, incluso puedes activar cosas del rival. Y a mí, por ejemplo, activar una Galmious con eso no me hace mucha gracia. El Seraph se llevó y todo, las botas. ¿De acuerdo? Esta es carta de arena. Porque no había otra cosa. De la época no había otra cosa. Y el sacerdote cuesta seis. O sea, no me traes nada en absoluto. Está muy caro. ¿Podemos hacer una interrupción que voy a darle de comer a mi gato? Interrumpe y da de comer a tu señor. Hablen de esta carta. Pasa que tiene tokens esta carta. Sáltense una, ¿ok? Hablen de él, a ver, uno a uno. Después pasamos a la plata. Ah, que pasemos de carta. Vale, pues pasamos a la 1-1. Y después volvemos porque la otra tiene tokens. Y si no muestro los tokens, no tiene que saber. Esta sí que me parece buena a mí. Condejenta sanadora compasiva. Coste 1, 1 ataque, 1 defensa. Y de preludio restauras una defensa a tu líder y a todos los combatientes aliados. Es una aberración. Una aberración porque estás curándote. A ver, básicamente, para que nos entendamos. Es una activación desde la cine que la haces tú. Sin esperar al final del turno. Es como... Por uno, otra... Es que lo peligroso que tiene este mazo es que tiene las campanas que por uno ya activan tu sinergia. Y esto también por uno activan tu sinergia. O sea, puede hacer unos turnos con el amuleto de lana brutales. Y con Kurt. Y con Kurt brutales. Kurt, campana y conejita. Con la carta de robar también. Es que cuando empieza combina sinergia. Es increíble. Es brutal. Y si la juegas por coste 7, es la abadesa. Pero con encima... No, 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 qué demonios. Es la abadesa. Por lo que se cura de 1-. Te cura una manas, pero cura toda la mesa. Exacto. Que yo lo veo mejor que la abadesa en ese sentido. Sí, vale. Hay 10 veces en las que curarte 5 era excesivo. Chau, orbi. Me parece increíble esta carta. Buenísima. Esta carta está perfecta para completar un turno. Con todas las mecánicas que están saliendo ahora para clerical. Es perfecta. No sé qué habrán dicho, pero a ver... Voy a decir rápido lo que me parece. Cada de uno... Qué perro de mierda. Hay una alarma afuera. Bueno, lo que hay. Por uno, curar y buffar está bien. Y de aumento es casi como una curate. Por 7, 5, 5. Sí, por 7, 5, 5. Cura 5. Por una menos. Y esta cura todo. Es que cura toda la mesa. Qué gracioso. Es como... Por coste 7 es Juan de Nerco, pero sin limpiar la mesa del rival. Está bien, la verdad. Es eso. Por 1, curar y activar el Ana. Genial. Lo bueno es que también te cura a ti. Entonces activas a el Ana, activas a Kurt. Es una brutalidad. Y en turno 5 puedes hacer Kurt, Campana y Codajita. Y haces dos activaciones. Es una brutalidad. Vale. Volvemos atrás. Transmisión del mito. Por 1... Preludio. Espera, los hechizos con preludio, por favor. Elige una y le agrega a tu mano. ¿Ok? Tienes estas tres opciones. Enseñanza sagrada. El amuleto como el del libro que te da un halcón. El amuleto bueno. Si no tienes aerópolis, este es el amuleto bueno. La oración que restaura 3 y acelera tus amuletos en juego. Y la luz... Carta esencial en mazos de amuletos. La luz de la cólita que exila un combatiente enemigo. Es una manita castaña. No, pero no es mala. Salida de esto... También me parece mala, ¿eh? No, en la luz de la cólita me refiero que es excepcionalmente mala. No, no es mala. Ah, sí, claro. Pero bueno... Bueno, a mí no es mala, incluso. Un vanish sacada de una carta perfección. Un vanish de coste de 4 neutral. Ah, pero esto te lo da otra carta. Versatilidad. El menor me lo pones. El menor me lo pones. Cuesta 6. Porque es uno para conseguir tela de 5 para jugarla. Pero otra vez se va a coger la oración sonadora. Sí, versatilidad. La versatilidad cuesta. Hay que pagarlo, tío. Y esta no es una carta de Word que te recuperan los PP y te dan todo. Y esta, viendo el formato, viendo las cartas que se pretenden jugar de Levansprayer más pur, primero, por prioridad, oración sonadora. Después, la enseñanza sagrada. Y si estás un poquito enfermo, muy desesperado, luz de la colita. Sí, es el Durnal Mugol, no te creas. La espada del Serafín la tirabas por 6. Porque esto, ¿no? En ese sentido, sí. Pero es que ha venido un amuleto de coste 4. Ya te dije que el hechizo, no sabemos si se va a volver Staple. No lo vas a llevar porque Potato. Y no lo vas a llevar porque Lillena Stier. O sea, por todo eso no lo vas a llevar. Se va a llevar solo si es suficientemente buena como para ser autosuficiente. ¿No te parece suficientemente buena eso? Para mí puede ser, pero ha cambiado el tiempo donde estas cartas Staple eran Staple. Ha cambiado eso. Tú no sé si te acuerdas, pero cuando estaba la Danza de la Muerte... Te iba a decir eso. Dance of Death era otro tiempo. Eran otros tiempos. Se llamaba 24-7. Daba igual lo que hubiera delante. Era de... ¡Oh, tengo un peta bichos que pega a la cara! ¡Qué guay! Ahora, ¿cuántos decks de ilimitado usan Dance? ¿Cuántos? Porque hay cosas mejores. ¿Y hay cosas mejores que la de Vanish 4? ¿Te consta? No. ¿Seguro? ¿No tenés 40 cartas mejores en tu deck? Gato, por favor, alivian conmigo. ¿Expliar por 4 y que haces otras cosas? No. Pero es eso. ¿Puedes llevar 40 cartas y ganar en vez de llevar un Vanish y remover? ¿Entendés? No. ¿Qué es eso? Dance of Death en su momento se llevaba porque no había más opciones. No habían opciones. Ahora hay opciones. Como llevar 40 cartas de tu clase. En esta carta me gustó bastante. El gato. El joven de las salas mecánicas. Estoy con el gato, así que si escuchan eso, es por eso. Vale. El joven de las salas mecánicas. Si lo vemos en la cámara del gato. Sí. Tiene por 5, un 4-5. Me tapas el micro. Embestido. Cada vez que ataca, invoca un robot de producción. No puedes enredarte más. Gracias. Sí puede. Yo creo que sí puede. Cada vez que ataca, invoca un robot de producción. Está bien. Es máquina por sí misma. Es máquina por sí misma. Tiene vestida. Cómo va con Limonia. Está bien. Esto es para Limonia. Y además entra muy finamente en Limonia. Porque piensa que por 5 estás haciendo un value de 5-6. Y entrando en combate. Sin tener que atraparte en la emoción. Es una casa bastante buena para Limonia. Si tal vez un poquito cara, yo con menos estadísticas y menos coste, aunque tuviera el mismo cómputo final de un puntito más que su coste, pues me lo vería bien. Pero está muy bien. Es un poquito caro. Hombre, sigue siendo un Remobile y son dos máquinas, ¿no? Puede incluso el 4-5 pegar. Para jugar a Limona en el turno que toca, evolucionarla y a partir de ahí jugar a este. Puede ser eso, puede ser el 4-5 ir, pegar y al 1-1 hacer la Evo, tipo la 3-3 de Desworld que sale de Chromatic. Puedes hacer ese trabajo. Y dejarte ahí este dañado y el robot dañado también. Dejar dos bichos. No está mal para... Mira lo que dice Saga. Limona al 4, este bicho al 5 y se equivaba el 6. Sí, también. Por poder se puede. Chromatic se va, pero ¿qué tiene que ver con Chromatic que se vaya? Era una comparación. Chromatic se va, ¿qué se vaya? Ojalá. Dice que no vuelva. Bueno, viene el perro cabreado. Antes era el perro guardián y ahora... Es prácticamente igual. Temible esa bolsa celestial por 2-1-1-3 que tiene guardia de base. En lugar de ganar defensa, ganar ataque. Tiene 2 de ataque si hay combatientes aliados evolucionados. Te queda como un 3-3 guardia. Un 3-3 guardia con guardia. Yo no sé si es mejor el 3-3 o el 2-4 que era antes. Es mejor el 2-4. Con más vida. Más vida e interactuando mejor con todos los mazos de Clerical. En todos los sentidos. A la hora de curaciones. Tiene una amplitud de curaciones mayor. Es mejor. Un 2-4 con 3-3 con guardia. Sobre todo tratándose de esta mecánica. Y que ya tienes otro bicho evolucionado en un juego. Por lo tanto ya tienes a alguien que se ocupa de la ofensiva. No este. Entonces... No me atrae tanto. Como si fuera el otro. ¿Siguiente? Sí. Este es el perro. Lago de las Aves Blancas. Cuenta regresiva 3. ¿Qué dijo? Este es muy bueno. Creí que dijiste un segundo. Lago de las Aves Blancas. Preludio. Si tiene más cartas en tu mano que el oponente. Si incluirse a ella misma. Resta 1 en la cuenta regresiva de la carta. Y tu última voluntad. Invoca un ave de adamantio. El ave de adamantio es este 3-5 rush. Que ya se ha visto un par de veces. Está estupendo. Esta carta me pertenece. Es muy bueno. Para Sekibaba que se le va a morir en Corium y el dragón. Está bastante bien. Le da empate directo a Sekibaba. Para Sekibaba, para Aurópolis. Es un pollo de adamantio que entra rápido. Y eso se nota muchísimo. El pollo de adamantio lo que tiene es que, a diferencia del otro pollo, tiene una capacidad de entablar combate y sobrevivir. Y mantener un becho en mesa implica que lo puedes curar. También. Me parece una carta muy, muy buena. La cuenta regresiva de recordar que en Clerical tampoco es una gran preocupación. Pasamos a la clase favorita del Facebook. Y la clase preferida de Sai. Mi clase. Soy en Bane. Soy en Bane. Es la única que no tengo al 150. Magna gigante. El Mazinger Z. El último frame, pero raro. El Gundam este, raro. El de Colegas. Ahora que estamos con el evento en el Gran Blue. El Eva01 este. Por cierto, un 5-5 que tiene guardia. Y de Pelorudio inflige X punto de daño a todos los combatientes enemigos. X igual a número de combatientes máquina. Aliados destruidos durante la partida. Y de atajo 1 roba una máquina de tu deck. Como carta máquina es bastante potente. ¿Está bien? Sí. Sobre todo porque viene más que decente. Por el hecho de pensar. Había la ciudad de esta volante. Que pegaba un tiro a la mesa. Dependiendo de las cosas que hayan pasado. De todo lo demás. Es una versión de eso. Pero dedicada a máquinas. Y yo lo veo más bien por atajo. Para buscar una máquina. Es como... Bueno, es que por atajo se incluye un pelín malete. Pero es un robo. Y es un robo tarjeteado a máquinas. Belfomet podría verse con esto. Por el tema de robarte otra máquina más. Sí, además en curva es perfecto. Lo juega en turno 6. El tema es que tienes que tenerlo en mano. No tienes que tenerlo en mano. Porque Belfogor transforma a las máquinas. Bueno, Belfogor, Belfomet. Belfomet transforma al mazo. Te transforma a todas las máquinas del mazo. Y esta es una máquina. Ya, bueno, lo tenés que tener en la mano, ¿no? Si lo tenés en mano, sí. Sí, claro. Igual supongo que igual lo llevarás. Porque es una máquina decente que te puede robar Belfomet. Pero hombre, es que hay una... El atajo es muy bueno. El atajo es muy, muy bueno. La jafa es el atajo. Supongo que si se te antoja... Si se te antoja jugar Máquina Portal, supongo que lo llevarás. Sí, pero no falta ver el resto. Máquina Portal va a ser muy bueno, pero... Esta carta siempre... Pero sí, es así. Hay que ver el resto de la expansión para... Si la gente decía Belfomet tiercero, no sé qué. Por favor. Esta carta la ayuda, pero aún así no creo yo. A ver, la esfera... El amuleto es el calendario que se hace para Dimensional. Aquí podríamos intentar mirar que es otra carta que podría entrar con eso. Porque sería un guardián que te meta desde ese mazo, pero... Sí, es un guardián. Yo lo veo más por el tema de profundizar en el mazo que por otra cosa. Está bien el atajo. El atajo está bien. Me limpia en área y deja un bicho con guardián. ¿Vamos con la buena? Sí. Zwei, que por cierto, bonito el Evo. Que no lo había visto. Sí. Me gusta más en evolucionar. A mí me gusta más en evolucionar. Zwei, corazón resonante. Por 5, 1, 4, 4. Que tiene de preludio. Agrega dos marionetas a tu mano. Atajo dos, invoca dos marionetas. Y evolución, invoca a Victoria. 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 Es demasiado avalua esta carta. Es muy buena. Demasiado... Demasiado bien todo lo que te proporciona. Victoria, por si no sabían, era esta. Es un 6-6. Impostor. Con tres fuentes de daño. Dos de ellas que pueden pegar por sí mismas. Sin gastar punto de evolución. Y si ella evoluciona, te pone a Victoria, que es otra fuente de daño. Es un 3-1 con embestida. Y que pega seis. Ella sola. O sea, antes de entrar en combate, pues no puede matar al niño con tres de culo y sobrevivir. Y si la juegas por atajo, también la puedes jugar de una forma en la cual obtendrías dos marionetas que te costarían uno cada uno a términos finales. Por lo tanto, va perfectando también con Lissena. Es que es demasiado buena con Lissena esta vista. Están diciendo para el chat, a esta carta le nerfearon el culo. ¿En serio? No lo había visto. Qué raro. Lo pasaron por el Discord. A ver, en Rallo Bajamut, Wade es muy conocida. Es un personaje muy importante de la historia. Y por eso estaba con poco tapojo. No, es que en las cartas en Rallo Bajamut, cuando pasan al resto de juegos, normalmente son nerfeadas. En el tema de este tipo. Son bastante explícitos. Al ser el primer juego de la compañía, no se contenieron. Había que mostrar, había que mostrar. Y fue ahí la campaña que tiene con Noah y con Orchid. Además, es una de las más intensas de todos los juegos. Siguiente, que esto es Portal y no quiero atrofiarme. Restaurador de artefactos. Por 7. Ah, bueno. Zwei. Crastéense tres los que juegan Lissena. Sí, porque... La cosa como son. Zwei es asegurada en el mazo de Lissena. Restaurador de artefactos. Por 7. Una 5. 5. Que tiene el prelude. Invoca al hacer una copia de combatientes artefactos. Alíados diferentes entre sí que hayan sido destruidos durante esta partida. Hasta llenar el tablero. Artur de artefactos. El Artur de artefactos llegado. A ver, te puede invocar el de Storm, el de Rush. El 2-1 y el de Guardia. El de Guardia. Sería bueno, la verdad, esa combinación. Lo bueno que sí tienes el amuleto este que te devuelve... Que te devuelve maná si les da investida, ¿se activaría? No. Porque no te devuelve el PP. Se activa la investida, pero no te devuelve el PP. No te devuelve la investida, me refiero. Ah, pero tenés uno con investida, uno con Storm. O sea, es eso. Sí, yo no sé si merece la pena tener la investida. No, si lo tienes tampoco está mal, claro. Sí, bueno. Pero digo, si lográs sacar esos cuatro artefactos, incluso el 2-2 que se duplica, aunque no tenga impacto directo. Yo creo que el 2-1 es el que roba, el 3-1... Lo principal es el de Asalto, que es el más caro y es el más importante a la hora del combate. El 2-1 para abrir hueco y para robar. Pero el 3-1 también, porque ese abre hueco directamente sin tener que burlarle. Y el de Guardia. Y el de Guardia está muy bien también. Y el que se revive. Y el que se revive. Y exactamente. Ah, bueno. Esto también es cierto. Es una mecánica de poder meter por fin y que sea útil el... Ah, verdad. Los de Teal. Los de Teal. El 3-3 Rush y el 3-3 Guard. Esos son muy buenos. Esos son mejores. Eso sí que está muy bien que te vuelvan. Y Teal sigue en rotación, ¿verdad? Sí, ¿no? Teal. Eso se puede sacar con el hechizo... Incluso con Paracel. Con la carta que te llena la mezcla. Mesa de Artefactos. Que tiene un atajo que también exilia. Con eso se puede sacar. Ah, la dorada de Coster. Sí, sí. Paracelsus Fluidomante también, es verdad. Se pueden llevar eso. Sí, con esto. No estaría tan mal, la verdad. Esos son muy buenos, ¿eh? No sería mal un nuevo concepto de Artifact. Más que pego, robo, pego, robo, pego, robo, pego, robo. Hacer cosas con esto. Incluso puedes hacer, puedes hacer hechizo de uno, hechizo de uno, el de cuando entran amuletos, robas carta, haces esto y robas cuatro. Porque eso sí actúa. Yo lo que veo es que el de coste 7, que es injugable de otra forma, es la única forma de verlo en juego. Y estoy metiendo en la mesa mínimo por coste 7, un 5 o 5 aquí. Ah, no copies saga. O 5 por el coste 7. Me copies saga. ¿Ganas los PP? Yo creo que no. Creo que es cuando jugas en vez de cuando se invoca. No me acuerdo, la verdad, no soy de jugar portal, pero... No, los PP creo que no los ganas. ¿Ganas los PP? Con el hechizo, sí. Con el hechizo, sí. De robar, sí que robar. Con el hechizo, sí. Con aceleratum, no, ¿verdad? Confírmame eso. Y bueno, es eso. Quizás se puede jugar un artefact reinventado, ¿no? Con Axel solo el PP. Con Axel solo el Rush, no el PP. Bueno, eso. Nave aérea. Una máquina. Esta es muy, muy interesante. ¿Qué hace Gradius acá? ¿Qué es ese Gradius acá? ¿Vuelve a Shuggy y Gradius? Nave aérea por 4, una 3-4. Cada vez que se combate entre ataques, resta uno el coste de todas las cartas máquinas en tu mano. Bueno, wow. Esto puede ser Belfomet turno a 5. Esto es para Belfomet. Belfomet turno a 5. Momentosito, mínimo más uno a uno. No, no. No es para Belfomet. Es para las máquinas de Belfomet. Pero, de nuevo, tenés que tenerlo en mano para que... Bueno, o para todas las cartas máquinas era un... Sí, bueno, en general. Sí, pero que lo importante es el tema de que las máquinas que ponen Belfomet en el mazo son bastante difíciles de jugar por su coste tan elevado que tienen. Y tú dices que como valen 8, vale. Exacto. Porque Belfomet, el coste que tiene suyo, hace buena curva si las demás cosas tienen coste 7. Si tienen coste 8, hay un turno por ahí colgandero. Y entonces esta carta podría habilitar de que mejore todo. Es a lo que me refiero. A ver, buena es. Y por aumento 7, se vuelve un 4 o 5 como de asalto, que no es la gran cosa, pero, hey, que si tienes, por ejemplo, a la máquina de Belfomet, la cual hace que las máquinas que entren, entren con un buffo, pues esto es un finisher. Lo único que te voy a poner en la mano antes. De nuevo, para máquina portal, que si quieres jugar máquina portal, ok. Pero, bueno, eso. Sin más. Esta es importante. Es un acelerador de las máquinas de Belfomet. Esta es importante. Leach, maestro del engranaje. Por 2-1-1-1, que de preludio te agrega una marioneta a la mano. Ya con eso se jugaría. Pero por las dudas, restaura una de defensa, bueno, una de vida a tu líder cada vez que juegas una marioneta. Ok. Ok. Ah, y de nuevo te agrega otra papel, por si te faltan. Y esto, señores, hijos míos, esto es un amigo de la hiciena. Otro por 3. Otro por 3. Otro por 3. Te van armando el DECA, así. Ah, que se me va la... Que te faltan cartas, hombre, no te preocupes. Se me va la... ¿Cómo se llama en español? El Jank. El 1-2. La doble. Ah, la chatarra. El chatarra. No, el chatarra. Se me va. Heltles Latter. Se me va el chatarra que meten una marioneta cuando entra. Se me va. Se me va en corto. Y toma. Una mejor de lo que había. Está, ya está. Esto va en Lillena y punto. Y claro, que también se había ido, pero 10. Que no. No se había engañado. Esta Icarus es marca blanca porque es mal. O al menos me parecía que era mala. Preludio agrega Tomás Alazar una carta de coste 1 o menos. Que no sea de tipo artefacto. Los hechizos... Los hechizos de 1. No, de artefacto no hay nada. No, de artefacto no hay. No hay, no. Los hechizos no son tipo artefacto. Que no sea de tipo artefacto. Así que los hechizos de 1 que tiene portal. O menos incluso. Algunos de 0. Los de 1 y 0 no son de artefacto. Sí, te los roba. Te robaría en la aceleración. Y de evolución te agrega un artefacto. Pues con el 4. También te roba, dice 1 o menos. O sea, también te robaría los hechizos de coste 0. Esto te va a decir. Puedes hacer en el 4 esto, evo, esto. El hechizo de 0 que te mete 4 artefactos, evo y robar 1. Está muy bien, ¿eh? También te robaría a la de coste 1 que te busca un artefacto. También. Es verdad. Roba Axel, es verdad. Roba Axel. Roba aceleración. Lo que pasa es que... Roba Axel, pero no garantizado. Porque no vas a no llevar biofabrication. Automatization. De hechizo de 1. Te va a robar cualquiera de los hechizos. No es target, no es target, pero es una profundización de mazo. Casi todo eso es bueno. Su coste de 1 o más por sus estadísticas para algo que no es tan target, no sé yo. Otra cosa no, pero en dimensional de artefactos, el tema de los costes está muy mirado. Entonces, no la veo yo. Bueno, esta es la siguiente. Un hechizo de coste 1, mira. Otro en lo que estamos hablando. Agrego un artefacto radiante a tu mazo. Y al final del turno agrega una carta. Es como la que te agregaba el 2-1, pero este te agrega el storm de 4, de 5. Exactamente. En modo hermano mayor. Probablemente se use. Habiendo el otro hechizo, este... Ah, bueno, pero estamos hablando de rotación. Estamos hablando de rotación, rotación no tienes. Ah, es rotación, claro. Esta es la marca blanca del otro hechizo. Pistolera felina. Por 2, 1, 2, 1 con... Que me parece impresionante la ilustración en animada. ¿No la había visto? En evolucionada será. Eso. Tiene embestida y de preludio agrega 2 artefacto inmemorial a tu mazo. Que ese es el de Rush. Lo cual está bien. Está bien y tiene el Rush esa misma. O sea, esta es la sustituta de Icaro, pero que tiene embestida. Está bien. Está muy bien, eh. Un 2-1 con embestida, que además le mete artefacto. Justamente le viene perfecto a un mazo de artefacto. Es que Icaro muchas veces se usaba más que nada para meter a los artefactos inmemorial. Porque gastar una evolución en ella para robarte uno o algo, pues decías, se puede usar en algunas ocasiones para empezar a tener cosas en la mano para el siguiente turno hacer movidas. O si necesito en este turno robarme algo y tengo suerte de que tengo el acelerador y tengo el fuego, pues hacerlo inmediatamente. Con esto te lo metes en el mazo y te olvidas. No está mal. Y el tema de tener embestida compensa el tema de no robarte el artefacto. A mí me parece bastante buena. Sí, tanto esta como la de coste uno son muy buenas porque a portar el artefacto es que le faltan cartas que metan cartas, simplemente. Sí, básicamente. Y aquí viene Amelín, que se fue, pero no. Por 4, un 4 o 3. De preludio elige un combatiente en tu mano con coste original 3 o menos y te agrego una copia. Y evolución, lo mismo. Sí, pero estábamos hablando de que es un Amelín que hace dos veces la misma cosa. Sí, sí, es un superclonador, ¿no? A ver, pero ¿qué querés clonar? Todo. Que no tenés roach con puertas. ¿Puedes clonarte artefactos? Sí, clonar artefactos como el anterior. El anterior era más fácil porque era por dos. ¿Cómo se clonar artefactos? O, bueno, marionetas no, porque mierda. ¿Qué es eso? No hay la gran cosa para copiar. Me parece que el Amelín por coste 2 era lo importante que tenía. Era un coste muy reducido para hacer lo que hacía. Y era un coste 1, que te importaba muy poco que se muriera. Este ha ganado ataque y ha ganado supervivencia, pero es que tú no vas a ganar con este. Tú vas a ganar con otras cosas. Así que me parece una versión mala de mantener a Amelín en el mazo de rotación. Bueno, yo solo lo veo en el mazo de artefactos. Quizás el artefacto de corte 3, que se duplica cuando lo juega. Sí, esa sería la única. ¿Pero qué vas a copiarlo dos veces? Yo es que en la segunda parte... No, la evolución no la haría yo nunca. La parte de evolución yo nunca la veo. No la veo en ese Amelín. Es muy caro, además. Muy caro, muy caro. Demasiado caro. Bueno, hablemos ahora del mamut. El mamut... Es caro. Es caro de pelota. Es malísimo el mamut. Cuando tiene 5 ataques y de defensa, de preludio o tiene poder de vestida, si tiene resonancia. O sea, si no tiene resonancia es incluso peor. Pero de aumento 9 es más 3 más 3 con la misma restricción de antes. Hasta en arena es pensárselo. No, en arena es buena. En arena es buena. Porque tiene vestida. Bueno, en buena no. Está bien. Porque tiene vestida y tiene el mismo culo que el coste. El mamut se usaba. El mamut común y corriente. Hasta el mamut que salía desde el amuleto se usaba. O sea... Bueno, y la última carta ya. Por fe. Y vamos ahora con la marioneta psicópata psicodélica. Ataque de la marioneta. Ataque de marioneta. Ataque de marioneta. Ni siquiera de la marioneta. Ataque de marioneta. Marioneta es un nombre propio. Porque está con mayúscula incluso. Exactamente. Sí. Influye 4 puntos de daño a un combatiente enemigo. Y agrega una marioneta a tu mano. Más para Lillena. Otra por 3. Tienen el deck armado, chicos. Venga, venga. No lo tienen ahí. Es que es directa. Es directa para Lillena. Sustituyo en forma de daño. Que puede esperar. Pero bastante mejor. Porque son 4. No 3. No sé si mejor. Porque lo aclaraban. Y en verdad no son 4. Son 5. Sí. Porque son marionetas más esto. Sí. O sea. Quizás es mejor, sí. Por lo que decís. No, es que es muy bueno. Porque también te permite hacer dos objetivos. Marioneta es el propio Digimon. Bueno. Es muy, muy buena esta carta. Quizás que también puede matar Lillenas enemigas. Es verdad. Sí. Bueno. A veces será un problema. Bueno. Ya estaría. A términos generales. ¿Qué os parece la expansión? Yo le tengo unas ganas. Yo le tengo unas ganas. Bueno. Me parece increíble lo que va a cambiar. O es que lo necesitábamos. Pero infinito. Intentábamos el... Que se le diera un golpe. Eso de que la rueda está todo el tiempo girando. Me rota... Control, agro, agro, mi race, etcétera. Estaba súper parada. Estaba paradísima. Estaba enfangada. Se había quedado en mi race ahí. Y no salía. Exacto. Y aquí lo que han dicho. ¿Cómo que está enfangado esto? Ana, trae la cárcher. Han limpiado todo el barro. Le han puesto llantas nuevas. Ahora mismo tiene... Escuchen esto. Todo cromado. Escuchen esto y vean el stream. Adivinen que estoy mostrando. Estoy mostrando a Omni. Madre mía. Morir inteligente a las 12 de la noche, por favor. Me encanta. Y si yo en 6 horas tengo que estar levantándome para el curro. No me va a dar tiempo a poner esto a editar y eso me dolería mucho. Ay, Dios. Qué bueno. Bueno, ya estaría gente... Esos chistes no los vas a poder editar. No. Va a quedar porque vamos ahora a despedirnos y entonces sería mal que lo cortáramos. Es verdad. Pero bueno. Lo dicho. En la expansión, espectacular. Tenemos un montonazo de eventos. Hemos tenido el evento de cumpleaños con el que hemos conseguido un montón de sobres. En el evento de R0, recordar que todos los días nos van a dar sobres de la nueva expansión. También tenemos sobres legendarios que abrir. Por tanto, tenemos legendarias aseguradas de las últimas 5 expansiones, incluyendo esta. Malas sobres que nos van a regalar por nueva expansión. Madre mía. Qué vicio abrir sobres vamos a tener. Madre mía. Yo tengo como 60.000 para 60 sobres. Yo creo que tengo entre 100. Yo tenía bastante. Entre 100 sobres. Yo no me acuerdo cuánto. Yo tengo 60 sobres en rupias. Más unos 30.000 para 60.000 para 60.000 para 60.000 para 60.000 para 60 sobres en rupias y yo, what? Es que ando a un montón de cosas, ¿eh? Con los eventos. Y ahora, a ver con las misiones de R0, con los de las diarias. Y que nos van a dar. Con el evento de los live. Que sale antes de R0, que lo anunciaron hace 3 días, creo. Los live ya va como un mes y pico. Tengo unas ganas. Los live llevan anunciada más de mes porque hicieron la votación esa por internet. Y aún no sabemos fecha. No se sabe ni de la canción. A ver cuándo sale. La canción o la relación. Está claro que lo están guardando para que creen hype. Porque los live en Japón, sabéis lo que hace. Sí, faltan tres skins todavía por revelar. No sé si están especulando con cuáles son. O ya lo saben porque en Game With o en el tema. Yo la Indy Gromante creo que va a caer para mí, ¿eh? Porque me gusta demasiado cómo han hecho ahí. A Mari O'Hara. No se escucharon las voces, ¿verdad? No, no se escucharon. Porque seguramente, yo espero, que lo hagan conjunto con las EJUS. En un programa de estos, de esas dos veces. No creo que le sale caro. Sale caro llevar al hombre. ¿Cuánta hora falta añadir para la expansión? Ah, vamos a ir con todos. Ya estamos. Bueno, ¿no es contador? ¿Contador? ¿Unas horitas? ¿20 horas? ¿20 horas? Y con esto ya despediríamos el stream. No me jantará. O al menos despediríamos el vídeo que voy a tener que editar con mucha. Sí, sí. Vámonos. Bueno, no sé. La conexión es privada. Madre mía, FBI. Una cosa. Madre mía. Madre mía. Tanto ver lolis al final te... ¿Cómo es el usuario de Akuka? Akuka bien bajo. El baneado 24-7. Akuka bien bajo. No sé. Si me lo busco. ¿Estará aún en el chat o se habrá ido a dormir como un andaluz? Akuka barbaja con PK en la segunda... 189 días. Ajá. Lo puedo buscar acá. Akuka barbaja. Damos a hostear, ¿tá? Saluden. Madre mía. Host o Raid? Host. Raid, Raid. Host. Raid, Raid. Además, rápido. Dale, me quiero ir. Dale. Vamos. Bueno. Pues nada, lo dicho, compañeros. ¿Pondemos las redes sociales aquí en el chat? Dale, rápido. ¿Tenemos comandos? No. ¿Yo quería, Jory o yo no existo? No estaban funcionando los comandos. No. ¿Viste? No estaban funcionando. No. Por eso también. Rápido comandos. Directamente los tenés apagados. No funcionaron porque pusieron el site punto y no funcionó. El chat sabe lo que quiere. El chat sabe lo que quiere. Bueno, pongan el spam, por favor, que me quiero ir. Si no, lo les dejo. Nos podéis seguir en las redes sociales. Y, por ejemplo, la más rápida para contactar conmigo es Discord. Digo, es Twitter. Así que os voy a pasar la de Twitter. Por si no nos seguíais, que sería algo raro, por aquí está. Esta es la mía, mi red social de Twitter. Esta era la de Jory, que la ha puesto justo antes de mí. Y aquí nos despediríamos del vídeo. Recuerda que esto lo voy a resubir a mi canal de YouTube. Espero que mañana, porque esto va a tardar lo suyo en editarse. Y, nada, nos vemos en el próximo. Venga, disfrutad mañana abriendo vuestras obras. Hasta luego, hasta otra. Y, seguramente, abramos streaming para ver los sobres que nos toca. Ahí lo dejo. Yo, por lo menos. Yo, mañana, hago streaming y toca veris obras. Yo voy a empezar a hacer streaming más a menudo, entre semanas. Y mañana va a ser un día interesante para hacerlo. Venga, hasta luego.